Retiro de villano capítulo 451. Este soy yo, ¿qué pasa? Recuerdo que golpeaste a mi clon en la cara, madre. Supongo. Yo, no estaba en el estado mental correcto. Punto punto punto. ¿Qué quieres, madre? Para llegar a conocerte. ¿Qué puedes decirme sobre la entidad que descansa en el vacío? Yo, realmente no sé nada al respecto, además de verlo antes, antes de lastimarte, y luego cuando morí. Sí. Pero todo es confuso, como un sueño. Realmente no puedo decirte no, HM. Entonces el interés por ti termina aquí, madre. Si eso es todo, entonces me iré. Esperar. Y así, los granos de arena que finalmente habían conocido la paz fueron nuevamente arrojados al caos cuando toda la playa prácticamente comenzó a cambiar de piedra. Casi como zarcillos, las arenas comenzaron a arrastrarse una encima de la otra antes, solo deteniéndose cuando abarcaron por completo a Alice y Rilley. Punto 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 Rilley realmente no pensó mucho en eso ya que simplemente se giró para mirar lo que Alice creó. Y aunque era bastante difícil saberlo porque solo había un color a su alrededor, para Rilley estaba claro que Alice había hecho una especie de habitación grande con varios muebles. Esta, esta es la base anterior del Opeguil, el tono de Alice lentamente pasó de estar ansioso a un tono más tranquilo mientras comenzaba a caminar por el vestíbulo hecho de arena que ella creó. Y si uno estuviera afuera y mirara desde lejos, ahora vería una torre repentinamente erguida en las playas de Atlantic City. ¿Y por qué me muestras esto, madre? Dijo Rilley mientras continuaba escaneando el interior. También había una barra, con intrincados tallados en cada taburete. Quizás incluso más que el control de Alice sobre sus poderes, Rilley quedó más impresionada con su capacidad para recrear cada detalle. Parece. Parecería que antes de que comenzara a perder la cabeza, su memoria era bastante, buena, un eufemismo, sin duda. Porque quiero presentarme a ti, Rilley, Alice luego agitó su mano, causando que la infraestructura de arena a su alrededor cambiara una vez más, esta vez, en una habitación más pequeña, pero aún espaciosa. Aquí es donde crecí. Punto 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 Rilley escaneó la habitación y basta decir que era bastante, colorida. Por supuesto, todo todavía estaba hecho de arena, pero toda su habitación probablemente tenía más personalidad que el propio Rilley. Había todo tipo de peluches, así como un montón de máquinas que parecían antiguas salas de juegos. Tenía siete años cuando dominé completamente mis habilidades, Alice luego tomó uno de los ositos de peluche, lo usé para robar la mayoría de las cosas que estás viendo aquí. Yo, no era realmente una buena niña. Estoy consciente, madre. Mi madre, tu abuela, Chablote, en realidad no estaba mucho por aquí como cabría esperar. Lo sé, ella me lo dijo cuando estaba en prisión. ¿Estabas en prisión? Alice parpadeó un par de veces antes de dejar escapar un suspiro. Supongo que somos más parecidos de lo que pensé inicialmente. No, Diana y Bernard siempre han estado ahí para mí. Cierto, una sutil sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Alice cuando escuchó las palabras de su hijo. Pero después de unas cuantas respiraciones más, se recuperó y una vez más comenzó a caminar por la habitación y con cada paso, las arenas una vez más movían. Esta vez, el cielo hizo acto de presencia y ahora varios edificios se alzaban a su alrededor, no sé qué tipo de historias hicieron sobre mí, pero tenía trece años cuando me arrojaron por primera vez a una prisión juvenil para menores, Alice luego señaló hacia el grupo de personas hechas de arena frente a ellos. Con una versión joven de ella rodeada por lo que parecían otros héroes, ese fue el momento en que me atraparon, o mejor dicho, me permití ser atrapada. Estaba, buscando atención. Pensé que era la única manera en que tu abuela se daría cuenta de mí, Alice dejó escapar un pequeño suspiro, ante los alrededores. Convertido en el interior de una prisión, un par de años después, me enviaron al Supermax, y ni siquiera una vez me visitó tu abuela. También soy consciente de que ella estuvo ausente en tu vida, madre. Ella también estuvo completamente ausente en la mía. ¿Incluso ahora? Creo que no tiene sentido que ella entré en mi vida, madre. Siento lo mismo contigo. Punto 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 Alice realmente no dijo nada y solo agitó su mano una vez más, regresando el escenario a la primera estructura que hizo, pasaron los años y fui liberada con la condición de que trabajara para Opeguil, y fue entonces cuando decidí tenerte, Rilei. Cuando comencé a hacer más amigos, me di cuenta de que quería darle a alguien lo que siempre había deseado. El amor de una madre. Es solo, pensar que terminaría. ¿Cometiste un error, madre? No. Alice rápidamente sacudió la cabeza mientras señalaba a Rilei. Tengo muchos errores en mi vida, y tenerte definitivamente no es uno de ellos. Podrías haber sido el diablo y aún así te aceptaría, Rilei. Punto punto punto. Esta soy yo, Rilei. Estoy muy lejos de ser perfecta y muy cerca de ser también una villana, pero no importa cómo resulte mi vida, sé que siempre te llevará a ti, Alice casi se tragó el aliento mientras miró a Rilei a los ojos, puede que no lo creas, pero te amo. Lo hago, y haría cualquier cosa para tener la oportunidad de cuidarte y verte crecer, cualquier cosa. Pero sé que ya no puedo porque ese tren tiene ha pasado, así que con el tiempo que me queda en este mundo, quiero pasarlo contigo, Rilei. No tengo mucho tiempo, no puedo decir con certeza cuando voy a perder la cabeza otra vez, y pero quiero pasar mis últimos momentos contigo porque eres mi hijo y te amo profundamente. MMM, ni siquiera sabes quién soy, madre, Rilei sacudió la cabeza mientras daba un paso adelante, y tan pronto como lo hizo, los cientos de millas de millones de granos de arena comenzaron a separarse unos de otros, formando un escenario que extrañamente parecía un carnaval. Y pronto, comenzó a formarse paredes alrededor de Alice y Rilei, llevándolos a un callejón entre las tiendas. Y allí se pudo ver a un Rilei obviamente más joven y a un anciano. Mis padres adoptivos decidieron llevarnos a Anaya Mía a divertirnos en un carnaval en algún lugar del país, susurró Rilei mientras comenzaba a rodear la estatua de su yo más joven. En ese momento yo solo cumplía 12 años y creo que es la primera vez que mato a alguien, luego señaló la escultura del anciano, que comenzó a moverse y apretando su pecho. A diferencia de ti, madre, mi memoria tiende a ser siempre confusa. No recuerdo mucho de este momento, pero recuerdo cómo se siente, y fue lo más feliz que he sido en mi corta vida. Punto 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 Alice realmente solo podía respirar profundamente mientras miraba la imagen de arena de su hijo. Una sonrisa se formaba lentamente en su rostro mientras observaba al anciano tomar lentamente su último aliento. Exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Luego, Alice se estremeció levemente cuando Rilei de repente aplaudió y, mientras lo hacía, varias siluetas comenzaron a formarse en la arena, grotescas, abismales y francamente diabólicas. Darkudai estaba en todas partes, ya fuera arrancando extremidades o decorando partes del cuerpo de las personas en una especie de altar. Este soy yo, madre, Rilei le repitió las palabras de su madre, no sé qué estás sintiendo ahora mismo, mirando el monstruo que trajiste al mundo. Pero debes saber que, además de darme a luz a mí, mis acciones son mías y solo mías, madre. Punto punto punto. Ve a pasar el tiempo que te queda con otras personas, Rilei dejó escapar un pequeño suspiro, haciendo que toda la arena finalmente volviera al suelo. Quizás en lugar de intentar conectarme, alguien a quien nunca has conocido, ve a reconciliarte con tu madre. ¿Por qué tú y yo, madre? Simplemente somos extraños el uno para el otro. Punto punto punto. Ahora, si eso es todo lo que querías de mí, me iré, los pies de Rilei pronto comenzaron a dejar la arena, tengo vidas extraterrestres que terminar. Punto punto punto. Y como Alice ya no decía nada, Rilei continuó ascendiendo en el aire. Punto punto punto. Punto punto punto. Pero ni siquiera a unos metros de altura, Rilei sintió la necesidad de mirar hacia abajo porque Alice parecía no estar persiguiéndolo como esperaba. Y ahí y vio a Alice tumbada boca abajo en la arena, inmóvil. ¿Esta, no es Alice Lanne? Lo es, hermana. ¿Por qué la trajiste aquí? Pensé que mamá estaría aquí. Rilei estaba de vuelta en la guarida secreta de Bernard, usando uno de sus obviamente muy caros escritorios como mesa para la inconsciente Alice. riley inicialmente pensó que estaba muerta cuando la encontró de repente tirada en la arena pero resultó que estaba en una especie de coma estaba contemplando si dejar o no a alice en la playa pero por alguna razón dejarla allí se sintió y mal y entonces decidió llevar a donde pensaba que estaría diana pero por desgracia ella llevó a papá a alguna parte mamá dijo que pasará un tiempo antes de que su cuerpo se adapte a esta mierda de guardián dice h m riley sólo asintió antes de volver a centrado en alice entonces dejaré a la madre biológica aquí por favor dile a la madre adoptiva que la encontré inconsciente en algún momento a las 11 de la noche hermana vas a dejarla aquí si afirmó riley no puedo llevarla a charlotte creo que la madre biológica la odia charlotte no merece estar a su lado y ella merece que la dejen sola así ana levantó una ceja mientras señalaba a alice mira sé que estás tratando de evitar a alice como estás tratando de evitarme a mí ahora lo cual por cierto me importa pero al menos escúchala si no es por ti entonces por el de ella punto 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 creo que ella merece al menos sentirse querida por su hijo antes de que ella se vaya de nuevo incluso si es sólo fingir riley y tú eres muy buena fingiendo así que por qué habría de hacer eso porque dijiste que quería ser humano verdad pero también es humano ser mezquino hermana eras más lindo cuando era niño muy bien intentaré quedarme riley dejó escapar un pequeño suspiro antes de acercar una silla y simplemente sentarse casualmente pero qué hay de ti hermana qué haces en la guarida secreta de mi padre cuando él no está aquí o ya sabes sólo estaba comprobando si me vendría bien algo para estás tratando de ver si puedes robar algo que no cuando le he robado algo a papá punto 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 o pensándolo bien no respondas eso mm yo creo que la mejor pregunta es qué están haciendo aquí luego ana señaló con el pulgar detrás de ella donde se podía ver a katerine tomó y paige explorando la guarida secreta de vernar y examinando todos sus dispositivos esto no es un maldito museo luego levantó la voz haciendo que los tres rápidamente dejaran de tocar lo que estaban tocando querían venir hermana así que los llevé qué son tus mascotas ana sacudió la cabeza y puso los ojos en blanco puedo entender que hayas traído a paige y tomó pero por qué trajiste a la otra katerine si katerine se burló ana y qué pasa con la otra ella se está preparando para el funeral de john cierto la voz de ana bajó un poco el tono no deberías estar allí lo estoy dijo relay mi clon está ahí ya veo ana dejó escapar un fuerte suspiro antes de colocar su mano sobre el hombro de relay lo siento mucho relay porque en realidad ana una vez más puso los ojos en blanco mientras empujaba ligeramente a relay te sientes triste hermano lo soy relay inclinó ligeramente la cabeza mientras miraba a ana directamente a los ojos entonces debe ser cierto te tía ana compré los book donalds no sabía qué comprar así que compré todo dijiste que la tarjeta de crédito del abuelo puede comprar cualquier cosa así que o y antes de que la conversación de ana y relay pudiera profundizar más karina emergió repentinamente de las escaleras abrazando más de una docena de bolsas de papel llenas únicamente de comida papá ha vuelto habría comprado más si lo hubiera sabido cómo está tu y mamá los ojos de karina rápidamente se abrieron como platos tan pronto como aterrizaron en katerine luego comenzó a dar un paso adelante antes de que sus pasos se volvieran incontrolables porque no sabía a dónde ir esto esto no es lo que parece mamá yo no estoy comiendo comida chatarra todo esto es por la tía ana punto 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 katerine que estaba comprobando algunos de los inventos de bernard en realidad sólo pudo suspirar mientras veía a su hija casi caerse un poco asustada mientras intentaba encontrar una mesa para colocar toda la comida está bien sólo ceder a tus impulsos está bien de vez en cuando entonces y mientras el grupo consumía la comida inusualmente aceitosa en un silencio también inusual ana de repente lanzó una pregunta que hizo que todas las demás mujeres se ahogaran con la comida de todos los socios de mi hermano ¿quién te gusta más? ¿eh? karina sin embargo no dejó de masticar mientras miraba a ana antes de mirar a riley que todavía estaba parada en silencio junto a alice y después de masticar más miró a tomoe paige y katerine quienes se estremecieron respectivamente me gusta más mi madre por supuesto joder susurró ana con frustración casi olvido que es tu madre está bien cambiaré la pregunta entre tomoe y paige ¿quién te gusta más? hmm karina parpadeó un par de veces mientras miraba de un lado a otro entre paige y tomoe y después de unos segundos finalmente dejó de masticar pienso que me gusta mierda una vez más todos se estremecieron pensando que obtendrían una respuesta pero por desgracia lo que les respondió fue la fuerte voz de alice que hizo que todo el sota no temblara salvajemente y antes de que cualquiera de ellos pudiera girarse para ver lo que estaba sucediendo vieron a riley pasar junto a ellos sólo se detuvo en seco ya que estaba a sólo un pie de golpear la pared mal hombre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre ana y los demás rápidamente se alejaron de un salto cuando alice salió disparada de su cama las máquinas y el piso rompiéndose y dando vueltas a su alrededor mientras lo hacía y como un taladro que quería arrancarlo todo violentamente dejó una grieta en su camino hacia riley madre no 55 l 55 en e incluso con este furioso torrente de muerte acercándose y arrasando hacia él riley sólo dejó escapar un pequeño y muy breve suspiro cuando aterrizó sus pies en el suelo admito que en nuestro pequeño intercambio tus habilidades telekinéticas son obviamente iguales a las mías incluso podría decir que tu poder bruto es un poco superior al mío y pero tengo 100 habilidades más ansiosas por mostrarse el sonido de la estática comenzó a susurrar en el aire mientras hilos de electricidad emergían del brazo izquierdo de riley y con un movimiento rápido de sus dedos todos los escombros que giraban violentamente alrededor de alice se desintegraron en un instante y sin siquiera esperar a que sucediera algo más riley desapareció de su lugar apareciendo justo en frente de la apresurada alice y colocando su mano sobre su pecho duerme hasta que regrese la madre adoptiva madre biológica pero antes de que pudiera hacer algo a erit apareció de repente detrás de él alejándolo rápidamente de alice esto se sintió increíblemente aleatorio incluso por las cosas que suceden alrededor de riley y agregue a eso el hecho de que había tres de ella con el uniforme completo de megawoman lo único que riley podía mover era su cabeza ya que los tres a erits bloquearon completamente el resto de su cuerpo pero después de girar la cabeza de izquierda de derecha fijó su mirada en paige los senos de a erit no son tan suaves paige ella usa relleno en su atuendo al principio riley realmente pensó que fue a erit quien de repente lo detuvo después de todo su aparición de la nada no estaba tan lejos de su nota habitual era entrometida en ese sentido incluso después de que aparecieron otros dos a erit riley todavía no creía que nada estuviera mal después de todo por mucho que la gente desconociera cuántas habilidades tenía en realidad lo mismo pasaba con a erit ella todavía era un misterio pero por desgracia tan pronto como sintió los pechos de a erit tocar su espalda supo que no podía ser ella y entonces miró a la única persona que podía hacer posible algo como esto y probablemente al único humano que podía matarlo paige los senos de a erit no son tan suaves paige ella usa relleno en su traje yo yo no sabría eso ella suéltalo ilusionista y antes de que paige pudiera responder por completo sintió una fría punzada pegada a su cuello una agudeza fría literal es decir ya que tomó y ahora amenazaba con cortarle la garganta con una cuchilla de hielo eso eso no es agradable paige realmente sólo pudo forzar una risa mientras miraba a tomoe pero después de unos momentos otras tres paige emergieron del cuerpo de paige y antes de que tomoe pudiera reaccionar todas las paige en el pasillo desaparecieron incluso aquella sobre la que sostenía su cuchillo la terapia de choque no es la forma correcta de tratar a alguien con demencia riley sin embargo ella apareció nuevamente detrás de riley o riley rápidamente dejó escapar un suspiro entonces por eso fue suave has sido tú todo el tiempo eso morir y una vez más antes de que paige pudiera terminar sus palabras fue interrumpida esta vez por alice quien continuó corriendo hacia riley suficiente pero paige parecía ya haberse cansado de ser interrumpida cuando de repente aplaudió y mientras lo hacía todo se volvió blanco siendo alice la única que queda en el espacio punto 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 las cejas de alice rápidamente se fruncieron mientras colocaba sus pies nuevamente en el suelo sus ojos mirando rápidamente alrededor del vasto vacío pronto sin embargo vio a un niño muy pequeño llorando cerca de ella ningún sonido ni siquiera un susurro pero aún así los hombros temblorosos del niño fueron suficientes para que las cejas fruncidas de alice se agrandaran mi bebé y tan pronto como esas palabras escaparon de sus labios la pequeña niña muy lentamente se volvió hacia ella su rostro increíblemente blanco y lleno de mocos y lágrimas m y mami la respiración de alice rápidamente se volvió entrecortada sus pasos vacilando e incluso retrocediendo mientras miraba a su pequeño a sus ojos asustados y obviamente heridos en realidad no salía ninguna voz de la boca del niño pero el movimiento de su boca fue suficiente para que alice supiera lo que estaba diciendo por qué y por qué me haces daño n no alice sacudió la cabeza mami mami nunca te lastimará no tú y me lastimaste alice le tendió la mano a su hijo sin embargo tan pronto como lo hizo su hijo se escapó rápidamente escondiéndose detrás de un relay mucho mayor el verdadero las cejas de alice se fruncieron ligeramente pero pronto sus ojos comenzaron a ir y venir entre relay y su versión más joven para ser justos madre tú me mataste relay dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba a su yo más joven pero para ser justos nunca fui así cuando era más joven y nunca hubiera sido así huir de ti porque honestamente ni siquiera sabría quién eres punto 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 alice realmente sólo podía cerrar los ojos ante las palabras de relay y después de unas cuantas respiraciones giró la cabeza hacia el espacio vacío al lado de relay ya está bien paige gracias por mostrarme esto yo lo necesitaba estarás bien ahora entonces una voz surgió del espacio vacío y muy pronto como un lienzo pintado todo volvió a la normalidad con paige apareciendo junto a relay y el resto de las mujeres rodeándola listas para contenerla en cualquier momento punto 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 alice miró a anna y a los demás por un momento antes de dejar escapar un suspiro y sacudir la cabeza honestamente no lo sé pero si intento lastimar a relay o mostrar señales de ello todos ustedes tienen el permiso para terminar con mi ya corta vida me gustaría eso más que la idea de lastimar a mi hijo otra vez no puedes lastimarme madre relay fue el primero en responder mientras sacudía la cabeza y comenzaba a caminar por el sótano secreto de bernard tratando de arreglar las cosas que alice destruyó eso es cierto alice dejó escapar una pequeña risita y tienes mucha suerte tienes muchas mujeres que quieren protegerte no esperaba menos de mi hijo serán excelentes esposas especialmente la hija de diana soy su hermana anna rápidamente levantó una ceja mientras se alejaba de alice he visto muchas telenovelas españolas créeme alice se rió una vez más y además diana y yo hicimos una especie de promesa de que intentaríamos reunir a nuestros hijos simplemente sucedió un poco diferente y también me gusta ese alice luego señaló a paige creo que su relación con mi hijo es un poco enfermiza pero ella aprovecha su lado loco y lo deja florecer yo yo paige realmente sólo podía señalarse a sí misma y tú alice luego señaló a katerine haciéndola parpadear un par de veces tú y mi hijo tienen un hijo juntos así que obviamente estás en el harén además tienes los senos más grandes punto 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 katerine rápidamente se giró para mirar a paige anna y tomóe sin saber realmente qué hacer con la información espera ahora que lo pienso obviamente eres mayor que yo dijo alice mientras miraba a katerine directamente a los ojos menos el tiempo que estuve muerta por supuesto bien luego anna levantó la voz y aplaudió básicamente apunta a eso es una gran mosca que anna cuya nariz estaba a punto de tocar el techo porque pensaba que la madre de riley estaba de acuerdo con ella no pudo evitar ahogarse con su propio aliento al escuchar la emoción en la voz de alice escuché brevemente de diana que tú también eres su maestra verdad de repente alice agarró las manos de katerine y comenzó a sacudirlas pero después de unos momentos sus ojos se pusieron serios estás y enseñarle a mi hijo muchas cosas útiles eso es me temo que aprendí más de riley de lo que él aprendió de mí eso no es del todo cierto katerine habló riley mientras continuaba arreglando los pisos rotos antes de ti nunca pensé que la lengua humana pudiera detener katerine gritó rápidamente su voz tan aguda como podía ser no nadie necesita saber eso hm riley solo se encogió de hombros antes de concentrarse en sus actividades y tú y por último alice se giró para mirar a tomoe realmente no sé nada sobre ti yo soy la sombra de riley señora alice entonces eres un acosador n no yo estoy bromeando alice luego pellizcó la mejilla de tomoe ya sé quién eres fuiste el primero en mostrarme tus colmillos cuando intenté lastimar a riley y eso es todo lo que necesito saber punto 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 tomoe solo miró a alice por unos segundos antes de inclinar la cabeza y dar un paso atrás supongo que eso es yo yo qué hay de mí abuela por supuesto luego alice rápidamente señaló a karina quien saltaba arriba y abajo con una amplia sonrisa en su rostro no me olvidaré de mi hermosa nieta jeje fue un espectáculo extraño karina era más alta que tomoe y sin embargo la forma en que se reía y hablaba realmente se parecía a la de una niña mientras alice intentaba hacerle cosquillas abuela de repente sin embargo alice se arrodilló en el suelo y empezó a sollozar de la nada mientras abrazaba a karina alicia katerina fue la primera en correr hacia ella para comprobar su estado sin embargo encontré algo más cuando comprobó los latidos de su corazón fue raro casi como si ella fuera y controlando manualmente los latidos de su propio corazón alicia tú estoy feliz alice no dejó hablar a katerine puedo morir feliz sabiendo que riley tiene mucha gente ahí para él gracias gracias a todos abuela ¿por qué? ¿por qué estás llorando? y con eso karina también comenzó a llorar ana realmente solo pudo taparse la boca antes de volver sus ojos hacia riley y pedirle sutilmente que hiciera algo punto 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 riley realmente solo miró lo que estaba sucediendo antes de dejar escapar un pequeño suspiro y dirigirse no hacia alice sino hacia paige luego riley le susurró algo a paige que duró casi un minuto entero antes de apartar la cabeza y tan pronto como lo hizo paige respirando antes de que el escenario cambiara una vez más ¿eh? alice realmente solo pudo parpadear un par de veces cuando vio que su entorno cambiaba a un interior similar al niño de una habitación de hospital pero sus ojos no se desviaron por mucho tiempo cuando aterrizaron en el pequeño que se dirigía hacia su otra ilusión no necesito m mamá ha vuelto punto 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 los ojos de alice rápidamente se abrieron como platos ya que esta vez una voz realmente salió de la boca del niño y no solo eso también podía sentir el calor en su mano mientras abrazaba su pierna mami lleva a riley riley rápidamente pero muy suavemente alice se arrodilló en el suelo otra vez muy lenta y cuidadosamente abrazó a la joven riley para su sorpresa su mano no pasó hm el bebé riley rápidamente se acurrucó eso es cierto alice rápidamente se movió con la cabeza mientras apretaba su abrazo mami mami ha vuelto mami ha vuelto alice ya no entendía lo que estaba pasando si lo que estaba sucediendo en ese momento era una ilusión o simplemente su mente una vez más jugándole una mala pasada y mostrándole visiones y recuerdos que no eran realmente suyos pero no importó ilusión o locura fuera lo que fuera lo único que importaba ahora era que estaba abrazando a su hijo finalmente estaba viendo a riley otra vez como lo dejó finalmente estaba abrazando a su bebé por qué mamá llora punto 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 alice colocó muy suavemente a riley en el suelo antes de pellizcar ligeramente sus mejillas ligeramente regordetas porque riley es tan lindo punto 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 los bordes de los labios inusualmente anchos del bebé riley rápidamente se bajaron cuando escuchó las palabras de su madre alice estaba a punto de entrar en pánico pero antes de que pudiera hacerlo el ceño fruncido de riley de repente se convirtió en una sonrisa lloro porque mami también es linda así es un breve pero muy pesado suspiro escapó de la boca de alice mientras una vez más cargaba y acunaba a riley luego se giró para mirar la habitación en la que se encontraba y no importa cuántas veces la mirara y parecía una habitación de hospital ella sólo estaba hablando con el adulto riley y sus amigos antes podría ser que en realidad sólo estaba alucinando si es así cuál era real cada vez era más difícil saberlo era casi como si estuviera viviendo en su memoria pero también viviendo en un momento que no debería haber sucedido todavía y ver cosas que no deberían estar ahí mami estás bien por supuesto deja de preocuparte por mami alice rápidamente desechó todos esos pensamientos cuando notó que riley la miraba sus ojos completamente abiertos y ligeramente temblorosos de preocupación cuando empezaste a hablar con fluidez fufu riley luego se retorció obligando a alice a no tener más remedio que colocarlo suavemente una vez más en el suelo riley ya es un niño grande riley tiene tres años alice no pudo evitar dejar caer ligeramente los hombros pero la última vez que te vi acabas de cumplir dos años y alice rápidamente se tomó la cabeza cuando los recuerdos de ella tratando de matar a riley surgieron en su mente mami vete y aléjate yo no quiero hacerte daño otra vez luego alice rápidamente dio un paso atrás cuando riley se acercó a ella pero mami nunca me hará daño lo hice te lastimé yo bueno bueno mira quien está despierto tío tempo eh alice realmente solo pudo quitar lentamente las manos de su cabeza cuando riley de repente comenzó a correr hacia la puerta y saltó directamente hacia un hombre que llevaba chanclas tempo tuviste otro de tus episodios otra vez tempo dejó escapar una pequeña risa mientras acunaba a riley tú y nos tenía un poco preocupados no es así pequeña riley hm riley rápidamente sacudió la cabeza varias veces mami es fuerte hm es cierto asintió tempo antes de mirar a alice directamente a los ojos es realmente bueno tenerte de regreso alice ¿qué quieres decir con episodios? ¿tus episodios de locura? tempo dejó escapar un pequeño suspiro lo juro ha ido empeorando menos mal que todavía tenemos mucho del tranquilizante que hizo riteking si no off no sé qué hubiera pasado la última vez la última vez que te vi fue cuando estaba tratando de lastimar a riley punto 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 pft tempo se echó a reír después de mirar a alice por unos segundos tú destruirás el planeta antes de siquiera lastimar un solo mechón del cabello de este pequeño ahora deja de perder el tiempo y vístete todos te están esperando afuera ¿qué? espera yo y antes de que alice pudiera terminar sus palabras tempo se dio la vuelta y salió de la habitación con riley su confusión realmente estaba alcanzando su punto máximo ¿podría esto ser real? punto 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 alice permaneció quieta por unos segundos antes de cambiarse rápidamente y ponerse la ropa que estaba sobre el escritorio al lado de su cama y con un breve pero muy profundo suspiro salió de la habitación tempo ¿qué quieres decir con feliz cumpleaños? riley y de repente alice se encontró rodeada de diferentes personas con una riley un poco mayor escondida tímidamente en sus brazos rápidamente miró los rostros de las personas solo para ver a miembros de lope guild allí así como a personas que no reconoció punto 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 luego se giró para mirar la mesa frente a ella que estaba llena de todo tipo de platos y diferentes comidas así como un pastel de chocolate del que sobresale una gran vela número 5 ¿te desmayaste otra vez? ¿diana? alice luego rápidamente se giró para mirar a la mujer a su lado ¿qué? ¿quieres que cargue a riley por un rato? no alice parpadeó un par de veces mientras volvía a mirar a la gente antes de centrarse en riley quien parecía inflexible en enterrar su rostro en su pecho y después de unos segundos ella le tocó suavemente la mejilla y le levantó la barbilla para que él pudiera mirarla punto 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 pide un deseo riley una pequeña sonrisa apareció en el rostro de alice mientras giraba a riley para que pudiera mirar el pastel no riley sin embargo golpeó el pastel con el puño y provocó que salpicara y se esparciera por todas partes antes de escapar de los brazos de alice y huir sin embargo a la gente no pareció importarle ya que simplemente comenzaron a reír mientras observaban a riley merodeando hubo otros niños que siguieron a riley cuando salió del lugar parecería que preferirían jugar punto 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 parece que ha estado sucediendo mucho últimamente punto 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 alice entonces apartó sus ojos de los niños mientras diana comenzaba a comprobar su condición no importa y después de unos segundos de mirar a diana a los ojos alice se inclinó para mirar a riley jugando con otros niños puedo ver crecer a riley y eso es lo único que realmente importa eso es cierto diana realmente sólo pudo dejar escapar un largo y muy profundo suspiro mientras también se giraba para mirar a riley gracias diana no importa lo que esté pasando ahora no importa lo que pasó y lo que pase me trajiste a riley yo siempre estaré agradecido por eso sólo desearía haber podido salvarte alice lo hiciste sonrió alice antes de irse y dirigirse hacia riley vuelve aquí pequeña amenaza aún necesitas pedir tu deseo ojalá hubieras estado allí mamá deberías haber visto la cara de anna punto 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 alice parpadeó un par de veces mientras su entorno una vez más cambiaba instantáneamente y esta vez estaba en una especie de parque de diversiones crees que arrojarme una cucaracha a la cara es gracioso por qué no te doy esto oye no vayas demasiado lejos punto 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 miró hacia atrás sólo para ver a riley que parecía tener unos 12 años pasando junto a ella siendo perseguida por anna con un insecto en la mano crecen muy rápido no punto 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 luego se giró para mirar a la mujer inusualmente alta que de repente se acercó a ella emperatriz sabes si mi hijo estuviera vivo creo que habrían sido mejores amigos sí a alice ya ni siquiera le importaban todas las cosas aleatorias e inexplicables que habían estado sucediendo a su alrededor y simplemente se giró para concentrarse en riley quien ahora estaba siendo estrangulada por anna alguna vez te he agradecido a daece e la ceja de la emperatriz se alzó ligeramente cuando escuchó el ligero cambio en la voz de alice por hacerme sentir bienvenido en opeguilda a pesar de que mi madre me obligó a entrar para ser justos alice y has sido un muy buen amigo a pesar de estar un poco loco solo deseaba haberte detenido a veces sabes pft se rió alice eso me gusta de ti siempre eres honesta mm pero realmente deberías dejar de tirarte al marido de diana eso eso fue hace una vida los ojos de la emperatriz comenzaron a temblar mientras miraba a su lado aparentemente sin mirar nada en particular yo he seguido adelante ¿en serio? pero me dijiste que en tu cultura solo amas a uno creo que el hot dog que pedí está listo solo espera aquí si estaré aquí alice respiró hondo sus ojos sin dejar a riley ni por un solo segundo temerosa de lo que se perdería si siquiera parpadeara pero por desgracia no importa cuánto lo intente la vida sigue adelante observó como riley crecía más y más sin más remedio que dejarlo ir y ser libre ella lo vio meterse en problemas lo vio caer y muy pronto y ella estuvo a su lado mientras él caminaba solo mamá puedes dejarlo oír ahora no tiene que preocuparse señor alane yo me ocuparé de él sé que lo harás luego alice soltó el brazo de riley mientras él se acercaba a la mujer con la que pasará el resto de su vida tienes mi permiso para patearlo un par de veces si se porta mal anna no es necesario que me digas eso anna llevaba un sencillo vestido blanco sus pies descalzos y rodeados de arena escuchaste eso cara en blanco tengo el permiso de tu madre para golpearte el trasero porque de repente empiezo a arrepentirme de esto riley dejó escapar una pequeña risa mirando a alice durante unos segundos antes de asentir y tomar suavemente la mano de anna punto 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 alice realmente solo podía morderse el labio mientras miraba la espalda de su hijo de pie mientras escribe el siguiente capítulo de su vida el capítulo que ya no la incluirá a ella dejó caer las lágrimas pero no estaba triste de nada porque sabía sabía que pase lo que pase después su hijo será feliz porque está rodeado de personas que realmente lo aman madre ¿eh? luego alice parpadeó un par de veces y miró a su alrededor solo para darse cuenta de que riley la estaba abrazando mientras bailaban suavemente en la noche ¿qué es? ¿es esta la vida que querías para mí? punto 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 alice no respondió de inmediato y en cambio miró a las personas que los rodeaban y los vio bailar personas que han estado en su vida y riley amigos que hizo en el camino y después de unos segundos miró a riley directamente a los ojos y sacudió la cabeza no, quería más susurró mientras apoyaba su cabeza en el pecho de riley quería el mundo para ti punto 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 pero esto, esto no está nada mal realmente no puedo pedir más que esto alice apretó su abrazo sus manos, casi agarrando la espalda de riley es, esto es lo que quiero para ti bueno, es muy hermoso, madre gracias no, alice sacudió la cabeza varias veces limpiando sus lágrimas en la ropa de riley gracias, gracias por venir a mi vida, riley solo prométeme, por favor prometeme una cosa ¿Qué pasa, madre? Nunca olvides cuánto te amo No lo haré, madre, y con esas palabras, Riley también apretó su abrazo Muy suavemente su mano por la cabeza de su madre, pasando Este es un recuerdo muy hermoso que nunca olvidaré, madre Punto 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 Y muy suavemente, la arena sobre la que bailaban Riley y Alice se convirtió en metal La noche que se llenó de estrellas y celebración, ahora de regreso al techo incoloro que eran antes Pero la gente que rodeaba a Riley y Alice, todavía estaban allí Los miembros del gremio Esperanza, e incluso Charlotte estaba allí Diana estaba de pie junto a Caterine, que abrazaba a Karina, que sollozaba Tomó solo tenía los ojos cerrados, tratando de detener cualquier emoción que estuviera saliendo de ella El vestido blanco de Ana desapareció muy lentamente junto con la sonrisa en su rostro En cuanto a Paije, simplemente respiró hondo cuando el sótano volvió a su estado normal Pero muy pronto, todos se fueron uno por uno, dejando a Alice y Riley bailando solos Riley Sí madre Lo siento mucho Todavía estás de luto por la muerte de tu amigo, y ahora esto Está bien, madre No es, nunca está bien Solo tengo miedo de que sea demasiado para ti Punto 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 Riley Sí madre ¿Puedes decirme que me amas? Punto 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 Incluso si es solo una mentira, incluso si es solo una simulación, quiero escucharlo antes de dejarlo ir Punto 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 Te amo madre Pesado Riley ha cargado cosas con más peso en su vida, siendo la Guardián Force probablemente una de las más pesadas Podía transportar un tanque con un solo dedo debido a la fuerza que obtuvo de Aerith, y pero ahora que estaba cargando a Alice escaleras arriba, casi parecía como si el peso fuera suficiente para tirarlo hacia el centro de la tierra Cada uno de sus pasos, una historia propia Había pensado que Alice no significaba nada para él Habló al respecto y palabras de indiferencia escaparon de su boca varias veces No podía importarle menos Alice Lane y, sin embargo, ahora, mirando el rostro de Alice, parecía como si todo fuera una mentira Decirle que la amaba era una mentira Eso Riley sabe que es verdad ¿Pero realmente no se preocupaba por ella? ¿Por qué parece que sí? Solo conocía a su madre desde hacía un día completo, y el tiempo que habían pasado juntos se podía contar incluso con una sola mano Efímero, incluso ¿Y sin embargo por qué? ¿Por qué parece tan pesada? ¿Por qué estaba literalmente derribando a Riley? Podía usar su mente para levantarla, pero no parecía correcto Alice Lane era el único ser existente que podía neutralizar por completo las habilidades telequinéticas de Riley Tiene sentido, vino de ella En cierto modo, probablemente sabía cómo controlar el poder incluso más que Riley Se sintió irrespetuoso usar el poder sobre ella Madre, Riley dejó escapar un pequeño susurro mientras sus ojos permanecían en el rostro de Alice Me pregunto si no moriste, ¿se haría realidad la vida que querías para mí, para nosotros? ¿Habría sido una persona normal? ¿Humano que sonríe no solo ante el pensamiento de la muerte sino también de la felicidad? ¿Hubiera, habría sido feliz? Realmente no puedo imaginar que tal cosa suceda Se siente, y extraño Riley continuó hablando mientras se dirigía al búnker Realmente no se detuvo ni hizo una pausa, y simplemente llevó a su madre directamente a su casa Donde casi una docena de personas estaban esperando Diana, Tempo, Butcher, Empress, Charlotte, Ana, Tomoe, Paige, Katerine y Karina, todos con los ojos, mirando rápidamente a Riley cuando entró Ella está muerta, todos, dijo Riley casualmente Mientras caminaba hacia la sala de estar donde todos estaban sentados en el sofá o parados ansiosamente en la esquina de la gran sala En realidad, nadie tenía una respuesta a las palabras de Riley Sus respiraciones silenciosas, resonando en el aire Riley miró a cada uno de ellos durante unos segundos, antes de dirigirse hacia uno de ellos Charlotte rápidamente se acercó a él y estiró los brazos, pero Riley simplemente pasó junto a ella Charlotte.n5,55 marca registrada 5 5, en Creo que tienes todo el derecho de enterrarla o incinerarla, madre Charlotte realmente sólo podía mirar mientras Riley le entregaba el cuerpo de Alice a Diana Quería decir algo pero decidió quedarse callada Después de todo, Riley tiene razón Aunque era su madre, en realidad no trataba a Alice como debería hacerlo una madre Pero aún así no pudo evitar sentirse impotente Quería hacerlo correcto al intentar entrar en la vida de Riley ahora Pero Riley amenazó con matarla si insistía en hacerlo Punto 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 Charlotte luego miró hacia un lado cuando sintió una mano en su hombro Sólo para ver a la emperatriz mirándola con un sentimiento de lástima Ella fracasó como madre Pensó que esto estaba bien ya que estaba sirviendo al mundo y salvando a su gente Pero estaba mal Como consecuencia de su indiferencia y negligencia nació Darkrai Ella, realmente debería empezar a expiar sus errores ¿Quieres que la reviva otra vez? Diana susurró suavemente mientras colocaba suavemente el cuerpo de Alice en el sofá Es posible, pero se necesitará más de la esencia de los supers Necesitas matar a miles para, madre Ana intervino rápidamente al escuchar las palabras de su madre ¿O podríamos usar toda la fuerza guardiana que estás escondiendo? Diana rápidamente cambió la dirección de su frase Sus ojos, mirando uno de los bolsillos de Riley No, Riley negó con la cabeza Aquellos que murieron deben permanecer muertos No quiero que ella cargue con la carga de ver las cosas que yo estoy viendo La muerte es un regalo de paz Ella merece al menos eso ¿Lo llamas el overboid? Diana entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba a Riley a los ojos ¿Te lo dijo la madre biológica? Sí, los ojos de Diana se volvieron más agudos Pero después de unas cuantas respiraciones Sacudió la cabeza y miró hacia otro lado Deberíamos hablar de eso más tarde Llevaré a Alice de regreso al barco y preservaré su cuerpo allí Yo, deseo que ella sea inmortalizada en una de las lunas de Terán Esperar Charlotte no pudo evitar pronunciar una palabra tan pronto como escuchó las palabras de Diana ¿No vas a enterrarla aquí? No, Diana dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba a Charlotte No es solo mi deseo, también es el de ella ¿Qué? Ella dijo, que sería genial Diana luego cerró los ojos mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro Ella, no quería ser enterrada entre tontos mortales Es lo que me dijo Punto 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 Charlotte giró para mirar el cuerpo de su hija al escuchar eso Y después de que unas cuantas respiraciones entrecortadas escaparan de sus labios También se convirtieron en una sonrisa Eso es y propio de ella, ¿no? No necesitas mi permiso, yo solo y pensé que tendría más tiempo con mi hija, eso es todo Ella quería que estuvieras allí ¿Qú, qué? Ella te perdonó, Charlotte Puede que ustedes dos no hayan tenido la oportunidad de hablar, pero ella te perdonó Eso, Charlotte una vez más miró el cuerpo de su hija, antes de que un atisbo de lágrimas comenzara a correr por su rostro Sin embargo, lo secó rápidamente antes de asentir varias veces y morderse el labio Yo, iré, por supuesto que iré, casi gimió chablote, pero, solo si Rilei quiere que lo haga Realmente no me importa, abuela biológica Rilei solo se encogió de hombros, antes de girarse para mirar a Diana nuevamente Vamos a Teran, madre H.M. Vamos a tener que tomar el camino largo y tranquilo hasta allí ya que estoy, un poco prohibido allí Ya ves, Diana dejó escapar una pequeña e incómoda risita antes de sacar la lengua Tu madre, algunas locuras cuando era más joven, ya ves Escuché de a Edith, madre Oh Dios, Diana sostuvo sus mejillas, espero que no te haya contado todo, ahora soy un poco tímida Punto 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 Todos realmente solo podían mirarse unos a otros cuando vieron a Diana cubriéndose la cara Ella siempre actuó así, pero ahora que todos sabían que era una temarían Simplemente, se siente siniestro en todo caso De todos modos, ¿quién más quiere venir? Luego dijo Diana mientras miraba a la gente dentro de su casa Y tan pronto como lo hizo, Paije y Tomoe levantaron la mano Yo Yo Le prometí al maestro que lo ayudaría en su venganza Viajaremos juntos por la extensión del universo para aniquilar a los gatos con cuernos Me temo que mi deber me mantiene aquí La emperatriz se acercó con cuidado al cuerpo de Alice, acariciando suavemente su mejilla y arreglando su cabello Yo, ya enterré a mi amiga una vez, no voy a volver a hacerlo Y no lo haré Realmente no tengo más opción que quedarme Los Evaniel todavía están aquí y necesito lidiar con las consecuencias de lo que hizo Rilley Lo mismo, lo mismo, suspiró Tempo mientras sacudía la cabeza Ya tuve suficientes extraterrestres extraños en una vida H.M., asintió Diana De todos modos, el barco aterrizará frente a nuestro césped dentro de tres días Cualquiera puede unirse a nosotros Después de todo, cuantos más, mejor Mamá, Ana realmente solo pudo dejar escapar un suspiro mientras se golpeaba la frente Si su madre es una temariana, entonces al menos debería actuar como tal, pensó No vamos a ir de picnic No es este Rilley Ross ¿Qué está haciendo en este planeta? En algún lugar de un planeta muy, muy lejano Raleerus se encontraba actualmente en la cima de una montaña No, no debería haber una montaña aquí ¿Son esos, glutans? Tantos, ¿por qué? Nadie, nadie responde Creo que todos, todos están muertos Son ellos Esos, esos son todos cadáveres de Blutan Y en el aire, rodeando a Raleerus, había una docena de guardianes Y es como dijeran Lo que Raleerus estaba parado no era en realidad una montaña, no, sino un montículo de mil millones de cadáveres Punto 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 Raleerus entonces muy lentamente giró sus ojos hacia cada uno de los guardianes que lo rodeaban Sus cejas, tornándose en un ceño fruncido, son ustedes, y escuché que su grupo estuvo involucrado en la muerte de Raleerus Quizás como un clon que se quedó solo durante casi un año entero sin ninguna influencia externa de Raleigh, interactuando y tratando de vivir entre los extraterrestres, tenía una personalidad que era completamente diferente e independiente en comparación con el resto de los recientes y más recientes de Raleigh Clones Y como había conocido cientos de especies diferentes y había aprendido algunos de sus idiomas, también había adquirido una comprensión de sus diferentes culturas Incluso se podría decir que Raleerus era más y culto que su creador, e incluso que John Cuando Raleigh lo dejó, él realmente no tenía ningún sentido de propósito o misión Lo único que tenía eran ganas de matar todo lo que habla Y así, cuando finalmente se le permitió matar y causar estragos, asesinar y destruir, lo hizo Después de abandonar Otis 4J, encontró un barco escondido a la fuerza Pidiéndole al desafortunado piloto que lo llevara al planeta más cercano Y ni siquiera una hora después de aterrizar en dicho planeta, mató a todas las almas vivientes que había en él, incluida la vida no inteligente A diferencia de Raleigh Ross, en realidad no solía disfrutar los gritos de sus víctimas, no, lo único que le importaba era su muerte Tan pronto como sus pies aterrizaron en el suelo, envió una especie de pulso telequinético que sirvió como radar para rastrear y rastrear cualquier cosa que respira, se mueve o tiene latidos Y con un aliento excitado y casi quejoso, ató cuerdas invisibles en todos ellos Y 10, con una risita, se abrazó Y mientras lo hacía, tiró de los miles de millones que estaban atados a su cuerda invisible Ya no le importaban los gritos, sólo la muerte y la presentación La mayoría de las criaturas que sacó ya estaban hechas pedazos pocos metros después de que dejaron donde estaban, destrozadas por paredes o por una montaña que se encontraba en su camino Pero aún así, lo que quedaba de ellos, Raleigh Ross se acercó más a él Y así, en menos de una hora, erradicó toda la vida en el planeta, creando una montaña del tamaño del monte Fuji con sus cadáveres Y si uno mirara más de cerca, notaría que Raleigh Ross intencionalmente hizo que fuera así, y lo hizo mientras reía Y al cabo de una hora ya no hizo nada Simplemente se paró encima de su creación y disfrutó de las vistas y los olores de la muerte No, decir que simplemente se quedó ahí es información errónea Él bailó Bailó y tarareó en la cima de la montaña, bailando con uno de los cadáveres que logró permanecer intacto Mientras hacía de más de una docena de cadáveres su audiencia Pero, por desgracia, tuvo que detenerse ya que después de unas horas más, se encontró rodeado por diferentes personas Todas vestidas con un traje rojo luminoso y dando vueltas a su alrededor mientras flotaban en el aire Durante la transmisión, pudo leer brevemente los pensamientos de Raleigh Mientras ejecutaba a alguien que vestía el mismo uniforme que las personas que lo rodeaban Y si la información que recibió era correcta, entonces estas personas eran en parte responsables de la muerte de Raleigh Ustedes mataron a mi superior Tú, todavía deberías estar en el planeta remoto ¿Cómo, cómo estás aquí? El líder del escuadrón de guardianes fue el primero en dirigirse directamente a Raleigh Sus ojos, revisando apresuradamente todos los hologramas que contenían la información actual de Raleigh Ross frente a él Unos momentos más tarde, sin embargo, apareció otro holograma frente a él Otra grabación de Raleigh en otro planeta cerca de donde están ¿Qué? ¿Sorprendido? Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre El líder del escuadrón rápidamente se alejó flotando cuando sintió un susurro en su cuello rosado Miró hacia donde estaba flotando anteriormente, solo para ver a Raleigh Ross allí Para su sorpresa, sin embargo, todavía había alguien parado en la cima de la montaña de cadáveres Q Y antes de que pudiera decir otra palabra, otro holograma apareció frente a él No volvió inmediatamente sus ojos hacia él Porque temía que sus pensamientos fueran correctos Pero después de unas cuantas respiraciones más, no tuvo más remedio que comprobar el holograma Y, en efecto, era un informe de otro Raleigh Ross causando estragos en otro planeta Y antes de que pudiera ver dónde estaba, apareció otro holograma Esta vez, sin embargo, no era un informe de Raleigh Ross causando estragos en otro planeta No, era un informe de él dividiendo uno por la mitad, matando a sus 3.000 millones de habitantes 20 Susurró una vez más el clon de Raleigh Ross mientras flotaba muy lentamente cerca del líder del escuadrón Quien realmente no sabía qué hacer en ese momento Hice otros 20 clones Realmente no tengo ninguna conexión con ellos en este momento Pero es bueno que todavía estén haciendo lo que tienen que hacer Sin embargo, debo decir que tal vez tenga que mejorar mi juego un poco más Un poco y, ¿no lo crees? Los guardianes se han enfrentado a muchas amenazas antes Devoradores de planetas, señores genocidas, piratas galácticos e incluso jóvenes temáticos rebeldes Pero nunca ha habido una amenaza singular que destruyera varios planetas que estaban a billones de kilómetros de distancia entre sí Y todo al mismo tiempo ¿Padre no viene? Oh, ya está en el barco Todavía está inconsciente, así que decidí arrojarlo junto al hijo de Aerith ¿Qué? Frente a la residencia de los Ross, un barco con forma de daga del tamaño de una casa grande estaba ahora estacionado casualmente El barco de Diana Tomoe, Paige, Katerine y Karina ya estaban dentro y familiarizándose con el interior En cuanto a Ana, ella estaba dentro de la casa, ayudando a su madre a cargar básicamente toda la casa ¿Por qué traes el horno? Lo compré a precio de ganga, por supuesto, lo traeré ¿Sabes cuánto cuesta sin el descuento? Entonces, ¿por qué no lo llevas? Se supone que eres un temático ¿Sabes? Si hubieras pasado el tiempo que pasaste hablando en lugar de cargar nuestras cosas, ya habríamos vaciado la casa ¿Y dónde carajo está Rilei? Esto se habría hecho hace horas ¿Y por qué estamos empacando todo? Ana realmente sólo pudo dejar escapar un fuerte gemido mientras cargaba su horno, que probablemente pesaba el doble que ella Está ahí afuera hablando con Aerith o algo así Diana dejó escapar un pequeño suspiro mientras se sentaba en el sofá, lo juro, realmente no veo que tu hermano vea a esa mujer Está obsesionado ¿Revisaste su habitación? ¿Viste cuántos recortes y figuras de Megawoman tiene? Realmente no lo entiendo ¿Eres realmente un temarillán que tiene cientos de años? Miles, doce mil y tantos, para ser precisos Doce no deberías ser muy sabio ahora mismo Estoy bien informada Lamentablemente, nunca aprendí a ser sabia Diana se tapó la boca mientras se reía Espera, es por eso que estás tan tranquila con Rilei estando con Caterine en ese entonces Oh, Dios mío, eres doscientas veces mayor que... Dilo Yo, dije que pareces demasiado joven para tu edad ¿Y qué edad es esa? Eso, oh, mira eso Y sin siquiera ninguna explicación, Ana de repente sacó fácilmente ese horno Sin esperar a que su madre dijera nada más Ella ya tenía una sensación de miedo por parte de su madre incluso en aquel entonces Pero ahora que es una temática, y su miedo hacia ella simplemente se duplicó N, 05 C5 5 y 5 ¿Cómo está Gary? Dormido H.M. Parecía bastante angustiado la última vez que lo vi Lo manipulaste, Rilei Aunque, tal vez debería agradecerte por no matarlo De nada, Aerith Punto 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 En algún lugar de las tierras de Europa Rilei y Aerith estaban casualmente parados en la cima de un acantilado Frente a ellos, una vista que parecía casi intacta durante Ones El mismo lugar donde Rilei y Aerith tuvieron su primera conversación adecuada Entonces, finalmente está sucediendo Finalmente estás dejando este planeta ¿Predijiste que esto sucedería, Aerith? Por supuesto, los suspiros de Aerith resonaron a lo largo del inmaculado horizonte lleno de nada más que montañas y naturaleza Incluso alguien con menos poder que tú siempre ha abandonado su planeta de origen De hecho, he predicho que después de unos 100 años La mayoría de los supers estarían explorando los diferentes mundos que el universo tiene para ofrecer Tu especie es única en eso Forma y, y tú aún más Seis veces ¿Eh? Me has dicho lo único que soy un total de seis veces, Aerith ¿Llevas un registro de eso? Siempre recuerdo los momentos contigo, Aerith Hace más de seis años, Rilei y Aerith estaban en el mismo lugar Contemplando el frondoso bosque, las brutales montañas y el río cristalino frente a ellos Y con el tiempo, este paisaje inmaculado permanece completamente inalterado Y tal vez así sea durante mucho tiempo Lo que sí cambió, sin embargo, fueron las dos personas con las que disfrutaron de su magnificencia No, tal vez cambio no fuera la palabra adecuada para ambos Ya que la última vez que se encontraron en el mismo lugar, se encontraron como Dark Daddy y Mega Woman Pero ahora, los dos simplemente se miraron con ojos libres de máscara Y a sinupes que ocultaban sus siluetas Has crecido, Rilei Y aún así te ves exactamente igual, menos el pelo largo Podría decirte lo mismo, Aerith Me temo que pasará mucho tiempo hasta que parezca viejo Me gustaría ver eso, Aerith Pensé que me querías muerto Por supuesto que no, Aerith Q quería que te torturaras y te dejaras sufrir hasta que desearas la muerte Gracias Sin embargo, ahora sé que eso es imposible Pero no tienes que preocuparte, Aerith Estoy más que satisfaciendo mi impulso y deseo de matar mientras hablamos Realmente no estoy preocupado por, ¿qué? ¿Qué quieres decir con qué estás satisfaciendo tu impulso? Aunque todavía no veo lo que ve mi clon Ahora puedo sentir parcialmente lo que él está sintiendo En cuanto a cómo, ni siquiera yo estoy del todo seguro, Aerith Punto 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 Aerith realmente ya no sabía qué decir En Terran, alguien de la edad de Rilei todavía estaría en clases teóricas Y se le considera simplemente un bebé, un niño que sólo ha vivido un respiro Y, sin embargo, fue capaz de hacer lo que sólo un puñado de seres en el universo son capaces de hacer Dejarla sin palabras No, no fue sólo ella Ahora que Rilei visitará Terran, Aerith realmente podría imaginar qué tipo de problemas causaría allí ¿Fue, realmente la decisión correcta que fuera allí? No, por supuesto que no lo fue Pero, por desgracia, por mucho que lo intentara, tendría que persuadir a Diana para que no llevara a Rilei Y convencer a Diana es quizás lo más difícil de todo el universo Aún así, su curiosidad parece haber ganado cuando se giró para mirar a Rilei Quien tenía los ojos cerrados mientras parecía respirar el aire fresco y no contaminado que los rodeaba Su largo cabello blanco, lo dejaba agitarse con el viento ¿Y qué siente exactamente tu clon en este momento? Ella preguntó Alegría ¿Por qué? ¿Aún no lo sabes? Pensé que lo sabrías con el tipo de red que tú y tu madre tienen Rilei luego se giró para mirar a Aerith Basado en el sentimiento que me está transfiriendo Él ha terminado y está acabando con vidas Miles de millones y miles de millones de Dile que pare Y antes de que Rilei pudiera terminar sus palabras, Aerith de repente estaba agarrando su cabeza Su rostro, a sólo un pie de distancia del de Rilei Y antes de que pudiera suceder algo más, un fuerte trueno resonó por toda la pralera Un aplauso explotó detrás de donde antes estaba Aerith, dejando escapar una onda violenta que dividió incluso las nupes de arriba Y, sin embargo, sorprendentemente, la naturaleza alrededor y debajo permaneció completamente ilesa Incluso la hierba y la fauna sobre la que se encontraban estaban intactas, completamente impasibles Ten cuidado, Aerith No querrás destruir este lugar, es muy memorable para los dos Dile a tu clon que deje de matar y te dejaré ir Dijo Aerith mientras inclinaba su cabeza aún más cerca del rostro de Rilei La punta de sus narices, a sólo unos centímetros de distancia antes de tocarse el uno al otro Punto 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 Rilei simplemente miró a Aerith directamente a los ojos, y Aerith hizo lo mismo Después de todo, con sus caras tan cerca, eso era lo único que realmente podían hacer No puedo Aerith, no puedo controlarlos ni detenerlos desde tan lejos A ellos Él creó sus propios clones Acabas de decir que no sabes lo que está haciendo Punto 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 Rilei miró ligeramente hacia un lado, no lo sé La sensación que tengo de él es demasiado para un solo clon Así que supuse que podría haber creado su propio clon Y luego enviarlos a otros planetas para poder ahorrar tiempo y matar a más personas por segundo, Aerith Tú, alguien realmente necesita detenerte, chico ¿No es ese tu papel? No, he dejado de intentar detenerte desde hace bastante tiempo Eres simplemente, alguien con quien tengo que existir ahora Si no eres mi némesis, quizás ahora podamos ser amantes, Aerith ¿Qué? Siempre me he preguntado cómo sería para nosotros aparearnos Tú puedes sobrevivir a cualquier cosa y yo también podría hacer lo mismo ¿Cómo copulan dos Terans en primer lugar? No estoy, interesada en ese tipo de cosas, especialmente en un ser que no puede amar Aerith realmente sólo pudo dejar escapar un suspiro cuando finalmente retiró su mano de la cabeza de Rilei Pero antes de que pudiera comenzar a alejarse, Rilei de repente colocó sus labios sobre los de ella Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Y de repente, Rilei desapareció cuando Aerith le dio un puñetazo directo en las mejillas sin dudarlo El acantilado bajó sus pies, explotando en pedazos hasta el punto de desintegrarse Punto 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 Aerith simplemente flotó allí mientras se tocaba los labios Iba a limpiarlo, pero se detuvo un par de segundos mientras miraba al horizonte Punto 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 Entonces, ¿cómo se sintió? Y después de unas cuantas respiraciones, Rilei ya estaba frente a ella nuevamente Su cabeza se inclinó mientras continuaba con su pregunta Quiero saber, ¿qué sentiste, Aerith? Siento que quiero matarte de nuevo, Aerith chasqueó la lengua Antes de sacudir la cabeza y alejarse volando, vamos Probablemente nos estén esperando Sabes que lo intentaré de nuevo si no me dices cómo te sentiste, Aerith Rilei simplemente voló con indiferencia a su lado Pruébalo, te reto Hoy y lo haré ¿Qué pasa con ustedes dos? Besé a Aerith ¿Qué? No te preocupes, hermana Esta no es la primera vez También la besé en la casa cuando la escondí allí cuando pensé que estaba muerta ¿Qué? Te regreso al interior de la nave de Diana Se pudo ver a Aerith alejándose rápidamente tan pronto como las palabras de Rilei resonaron en el aire Sus ojos, sin embargo, no pudieron evitar temblar cuando pasó junto a Diana Quien intencionalmente se tapó la boca y comenzó una risa sutil, pero obviamente condescendiente Besar al hombre responsable de la muerte del padre de tu hijo Como se esperaba de la princesa rebelde, dijo Diana sutil y tranquilamente en el lapso de un solo segundo Tu Aerith quería tomar represalias, pero decidió no hacerlo y simplemente se alejó No, voy a ver a mi hijo Oh, eso es raro Punto 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 Aerith realmente quería tomar represalias Pero una vez más, ella simplemente decidió marcharse ¿Estamos todos aquí entonces? Diana volvió a soltar una risita antes de entrar al gran salón donde todos holgazaneaban y holgazaneaban Supongo que sí, se acercó Ana a su madre, todavía un poco sorprendida por las revelaciones de Rilei Pero obviamente ya acostumbrada a ellas, pero si Caterine quiere quedarse atrás, no tengo objeciones Demasiado tarde para pensarlo dos veces, Diana simplemente se encogió de hombros e inmediatamente se interpuso entre los dos Antes de que pudiera pasar algo, en realidad ya estamos en tránsito Esperarlo Los ojos de Ana se abrieron de par en par antes de que inmediatamente comenzara a huir, porque ni siquiera dijiste nada Paige, comprobémoslo Esperanos Y Paige, quien justo estaba sentada en uno de los sofás que venían de la residencia de los Ross También salió rápidamente del gran salón no sin antes, por supuesto Arrastrando a Tomoe, Karina y Silvia con ella Punto n, 05 c5 5 y 5 en Siempre una niña, Diana realmente solo pudo suspirar antes de volver sus ojos hacia la princesa Evaniel Que estaba sentada tranquilamente en la esquina del pasillo Princesa Vera, ¿estás, segura de que tu gente no te necesita? Dijo mientras se acercaba a Vera No, Vera solo apoyó la cabeza en la pared al escuchar las palabras de Diana ¿Tu madre y cómo tomó la noticia de la muerte de tu hermano? Hay una razón por la que estoy contigo Si es por venganza, olvídalo, suspiró Diana, no terminará bien Realmente odiaría que tu madre también recibiera la noticia de la muerte de su hija, y lo digo sinceramente Rilei es, alguien que devorará todo lo que encuentre a su paso Punto 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 Finalmente, señales de personas ¿Qué tan confuso es este barco? Y antes de que Vera pudiera responder algo, se escuchó una voz entrando al salón Una de las miembros del OPEGIL, era ¿Alguno de ustedes ha visto a mi estúpido novio? He estado tratando de encontrarlo desde antes Punto 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 ¿Cuánto tiempo estaremos fuera otra vez? A todos los guardianes del universo conocido, por la presente se les ordena que busquen al individuo conocido como Rilei Ross Rilei Ross es considerado una amenaza a nivel galáctico, debe ser asesinado sin, interesante En algún lugar de la extensión del universo, se podía ver a un hombre completamente desnudo parado sobre un asteroide Sosteniendo lo que parecía ser una bolsa de piedras que extrañamente se parecía a la de una fuerza guardiana Y con un pequeño suspiro, tomó una de las piedras y se la metió en la boca, partiéndola y masticándola como si fuera un caramelo Realmente no hay nada que mirar allí Es un espectáculo interesante, madre ¿A qué velocidad nos estamos moviendo? Tendría que comprobarlo para estar seguro, realmente no tenemos un indicador de velocidad durante el hiperimpulso H.M., interesante Los ojos de Rilei eran como espejos, reflejando el rayo de luces que bailaban sin cesar frente a él La nave de Diana parecía no tener ventanas desde el exterior, pero el gran y vacío atrio plateado en el que se encontraba Rilei en ese momento estaba lleno de la vista de la extensión del espacio en constante cambio Velocidad El concepto parece descartarse tan pronto como se llega al espacio Incluso cuando él y Aerith viajaban desde Otis 4J, ignoraba por completo que tan rápido iban debido a la falta de medición visual y de resistencia del aire Rilei nunca podría comprender esas cosas, incluso si quisiera Pero aún así, había una creciente curiosidad dentro de él que parecía querer salir Desde que vio a Megawoman en las noticias y la televisión, Rilei siempre estuvo fascinado con el tipo de vida que había llevado, y ahora finalmente lo estaba descubriendo poco a poco A veces realmente desearía poder saber lo que realmente estás pensando, Rilei Y cuando Rilei de repente se quedó en silencio, Diana realmente sólo pudo permanecer a su lado mientras ella también miraba el paisaje en movimiento Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi esto Yo, he permanecido en la Tierra durante demasiado tiempo También aprendí mucho ¿Sabías que yo era Darkrai, madre? Al principio no, no, suspiró Diana mientras sacudía la cabeza Cuando Alice murió y tú entraste en mi vida, hice todo lo posible para convertirme en madre por ella Y luego llegó un momento en el que tuve que hacerlo Mezclar ambas vidas debido a mi interminable curiosidad Eso significa que no estabas tratando de ser madre para Ana Al principio no, no, Diana realmente sólo pudo cerrar los ojos mientras le respondía a Rilei Me preguntaba qué descendencia tendríamos Bernard y yo Si produciría un ser asombroso con una mente capaz de cambiar el universo entero Según lo que sabemos Claramente fallaste en eso, madre Ana es muy ingenua y estúpida No dejes que tu hermana escuche eso Diana dejó escapar una pequeña risa Pero después de unos momentos más, sus ojos se volvieron melancólicos cuando se volvió hacia Rilei Ustedes niños tal vez hayan sido una curiosidad al principio Pero no se equivoque, jovencito Moriría por protegerlos a ambos Punto 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 Tú Diana sois mis hijos Nada en este universo me lo negará Y no lo permitiré MMM Punto 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 Bien, buena charla, Diana luego respirando mientras comenzaba a retroceder Recuerda, Rilei, y sigues siendo mi dulce niño Así que, por favor, si quieres hablar sobre algo que no entiendes Me gustaría que te acercaras a mí primero Lo pensaré, madre Siempre tan fría conmigo, estoy herida, muy herida Punto 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 Rilei realmente sólo podía observar como su madre adoptiva Un ser que tenía más de 10.000 años Apretaba dramáticamente su pecho mientras ella salía muy lentamente del atrio Ni siquiera le importó que Paije, que entraba al atrio al mismo tiempo La estuviera mirando con una expresión completamente estupefacta Paije M.I. Señora Ross Paije sonrió torpemente e instintivamente agitó su mano cuando Diana la saludó Y permaneció con la mano levantada incluso cuando Diana desaparecía en una de las muchas intersecciones del gran pasillo plateado Tu madre, parece diferente a todas las cosas que he oído sobre ella Los suspiros de Paije rápidamente llegaron a los oídos de Rilei Su cabello ligeramente rizado, todavía aparentemente mojado por la ducha De todos modos, no quería perturbar tu meditación Pero tu hermana y Scarlet, quiero decir, Katherine están en eso otra vez A Ana, realmente no le agrada mucho, ¿eh? H.M., Rilei asintió mientras finalmente retiraba sus ojos de la vista hipnotizante Y tan pronto como lo hizo, todas las ventanas del atrio desaparecieron instantáneamente Lo que provocó que el salón perdiera su brillo mientras las paredes plateadas volvían a su brutal simplicidad Han sido así incluso en la academia, Paije, dijo Rilei mientras comenzaba a caminar Sin siquiera esperar a que Paije se acercara por completo a él Tal vez sea porque sus relaciones románticas siempre han fracasado y ella odia Hiperimpulsor, fuera de línea Ahora hemos entrado en la zona al pari Estaremos atracando en Otis 4J Eta, 10 minutos Y antes de que Rilei pudiera terminar sus palabras, una voz monótona comenzó a resonar por todo el atrio ¿Otis 4J? Paije levantó una ceja al escuchar el anuncio ¿Dónde he oído eso antes? Punto 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 Oh ¿Qué está sucediendo? Ahora todos estaban en la cabina de vuelo Y aunque se llamaba así, no había controles visibles ni siquiera un asiento de piloto Sin embargo, lo que había allí era un holograma justo en el centro de la cubierta Un holograma que parecía tener un mapa en 3D del área circundante del barco Y allí se podían ver muchos otros barcos delante de ellos, casi en fila El anuncio del barco decía que pronto atracarían, pero ya ha pasado una hora Y debido a esto, los demás ya no podían quedarse quietos, aparentemente todos tenían la misma idea mientras se dirigían a la cubierta de vuelo Hay un bloqueo, Diana agitaba sus manos en el aire, alejando el holograma antes de volver a acercarlo, esta vez en el planeta cercano Punto punto N5U5I5, 15O, en eso es, un caramelo gigante Karina fue la primera en responder mientras se acercaba al holograma Si no fuera porque Katerina la apartó, entonces podría haber intentado darle un mordisco Otis 4J, Aerith fue quien respondió mientras estaba junto a Diana Sus cejas se fruncieron, se están muriendo La descripción que Karina hizo del planeta no estaba tan lejos Más que un verdadero santuario donde descansan millones de viajeros espaciales, se parecía más a un carbón ardiendo ¿Cómo podríamos siquiera atracar allí? Preguntó Ana No podemos, Diana rápidamente sacudió la cabeza Supongo que tomaremos un desvío hacia otro planeta Era, que accidentalmente se unió al viaje, intervino Pensé que querías ir a casa Como la que estaba a su lado, Katerina no pudo evitar preguntar El idiota puede cuidar de sí mismo Contaré esto como, unas vacaciones, la voz de Hera se apagó ligeramente al final mientras miraba el planeta en ruinas Punto 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 Lo siento mucho a todos, y mientras el silencio llenaba el aire Rilei dio un paso adelante y levantó la mano Lo destruí Si hubiera sabido que nos detendríamos aquí para comprar suministros, no habría ordenado a Miklón que matara a todos ¿Tú qué? Barco de carrera sana, por favor responde Y antes de que alguien pudiera empezar a hacer preguntas, una voz desconocida resonó en el aire Este es el barco de carrera sana, ¿cuál parece ser el problema? Diana levantó la mano e hizo un gesto a todos para que permanecieran en silencio Estamos haciendo un control de rutina en cada barco que pasa por Otis 4J Por favor coopere y reúna a todo su personal esencial en la cabina de vuelo, y prepárate para ser abordado ¿Ellos, van a abordar nuestro barco? Para aquellos que han pasado toda su vida en la Tierra, todo lo que ha estado sucediendo les pareció surrealista, no Realmente no parecía real Como si vivieran en una especie de sueño futurista Los días simplemente pasaron para ellos, y si fueran honestos, ni siquiera sentían que habían abandonado la Tierra Ya que todavía no habían visto nada que pudiera considerarse alienígena Menos los extraterrestres reales en su nave, por supuesto Pero ahora, la realidad de que realmente ya no estaban en su propio planeta los golpeó como un fuerte chorro de agua ¿Y esta situación y no estaban en problemas? Diana, una temarían que supuestamente está expulsada de su propio planeta Aunque la mayoría de ellos todavía desconocían por completo lo que ella hizo para llegar a serlo Probablemente no fue nada bueno Aún así, no podían imaginar que fue exactamente lo que hizo Ya que Diana no había sido más que acogedora y amigable con todos ellos N05555 y 1N Y luego está Aerith Aunque todavía no saben si era Sol o algún tipo de título Seguían escuchando a todos llamar a Aerith la princesa rebelde ¿Era realmente una princesa entera no era simplemente una especie de título? No importa cual fuera el caso El hecho de que Aerith y Diana fueran temarían ya debería ser suficiente para causar un revuelo violento Y por último, Rilei Ross, el que supuestamente destruyó Otis 4J y la razón misma de este bloqueo Si no lo hubieran descubierto, su aventura espacial se habría interrumpido antes de que pudiera comenzar ¿No podemos simplemente dar una vuelta? Era, que accidentalmente se escondió de polizón, fue la primera en hablar No sé ustedes, pero el espacio es un espacio grande Nos cazarán y nos dispararán Y una vez más, para sorpresa de todos, quien respondió a la pregunta de Hera fue alguien que había estado inquietantemente callado y claramente deprimido durante todo el vuelo La princesa Vera Todos deben ceder cuando hay un bloqueo, incluso los ancianos no son una excepción ¿Qué hacemos entonces? Entonces todos empezaron a mirar a su alrededor Sus ojos, sin embargo, rápidamente dejaron de escanear la cubierta tan pronto como aterrizaron en Paije Sí, puedo escondernos Paije asintió tan pronto como vio que casi todos la miraban Ni siquiera necesitaron decir nada Pero, por desgracia, antes de que pudieran dejar escapar un suspiro de alivio Aerith dejó escapar un suspiro que resonó en cada uno de sus oídos Los poderes de Paije no pueden ocultar el calor y el sonido Te descubrirán fácilmente, dijo casi riéndose Sin embargo, tan pronto como todos escucharon sus palabras, todos se giraron para mirar a Rilley Y al igual que con Paije, ni siquiera necesitaron decir nada Rilley era capaz de doblar la luz y ha demostrado ser capaz de ocultar completamente su presencia usando sus habilidades telequinéticas ¿Cierto, y qué pasa con esta configuración? Aerith una vez más dejó escapar un suspiro ligeramente pesado mientras una pequeña sonrisa se dibujaba sutilmente en su rostro De todos modos, se verá raro si solo hubiera una persona en el barco, así que, Ana y yo seremos quienes demos la bienvenida a nuestros invitados ¿Pero no te reconocerán? Preguntó Ana cuando escuchó su nombre En absoluto, se rió Aerith El ejército universal, no tiene ningún registro relacionado con los Temaryans O más bien, no se les permite tenerlos Y tampoco nos tapamos la cara para que el universo los vea Espera, los ojos de Ana comenzaron a entrecerrarse ligeramente ¿Quieres decir que no existen, redes sociales universales? Punto 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 Aerith solo miró a Ana cuando escuchó sus palabras Sus ojos, ligeramente abiertos por la curiosidad Ahora que lo pienso, no creo que lo haya Tal vez padre pueda hacer uno tan pronto como se despierte Los ojos de Ana también se abrieron como platos Nosotros, seremos jodidamente ricos Je, jeje Paige, Rilei, ya sabéis qué hacer Y con esas palabras pronunciadas por Aerith Ella y Ana comenzaron a abandonar la cubierta Para esperar a que llegara la patrulla Punto 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 Y mientras sucedían todas las cosas que habían sucedido en los últimos minutos Diana estaba completamente perdida Parpadeando mientras miraba a todos Olvidaron y que ella tenía la tecnología para disfrazarse literalmente Usando una sofisticada tecnología de hologramas ¿Por qué? Y nadie le preguntó Aunque Ana me ve completamente serena En verdad, una excitación violenta ya estaba llenando sus entrañas Se había enfrentado a muchos extraterrestres antes Y un grupo de Vanils incluso se queda y descansa en la tierra Pero nunca ella ha sido la visitante En este caso y no eran ella y los otros humanos los extraterrestres Punto 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 Ana rápidamente sacudió la cabeza para apartar los pensamientos que molestaban y resonaban en su mente No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa, pueden oler eso Dijo Aerith mientras acariciaba suavemente la espalda de Ana Solo actúa con naturalidad, ¿de acuerdo? Sí, señora Suspiró Ana mientras continuaba sacudiendo la cabeza ¿Estas personas que están a punto de abordar nuestro barco, son también guardianes? No Los guardianes responden a las amenazas a medida que suceden Las personas responsables de los bloqueos son un departamento completamente diferente, como una especie de patrulla militar Ellos, probablemente estén buscando al clon de Relay Mi hermano, mi hermano, ¿realmente mató a todos en el planeta? No necesitas preocuparte tanto Aerith agitó la mano Otis 4J es un lugar donde los criminales y forajidos son el 99% de la población Si desaparecen, tal vez el universo estaría mejor Nunca pensé que escucharía algo así de ti, Aerith Ana no pudo evitar parpadear un par de veces cuando escuchó la voz de Aerith Especialmente no de un héroe que, ni siquiera una vez, ha matado intencionalmente Un villano Porque no lo necesitaba Era lo suficientemente fuerte como para poder detener a los villanos sin dañar un solo hueso de su cuerpo Sonrió Aerith Si uno la mirara a los ojos, podría ver las cosas que ha experimentado Bien Ya sabes lo que dicen, nunca conozcas a tus héroes Exhaló, y la mayoría de los villanos en la Tierra son simplemente personas a las que se les han repartido las cartas equivocadas Y no fueron lo suficientemente fuertes para vencerlos Eso es lo que me di cuenta de todos los villanos que atrapé Y quizás la única excepción real a esto, es tu hermano Punto 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 En ese sentido es más bien un protagonista La mayoría de nosotros hacemos lo que queremos sin preocuparnos por los demás Temarians, el tono de voz de Ana se volvió ligeramente serio mientras miraba la puerta de entrada del barco ¿Mi madre y cómo era ella? Luego preguntó Lo único que necesitas saber sobre tu madre ahora es que es lo suficientemente mayor y famosa como para que tuviéramos que estudiarla en nuestra universidad Se rió Aerith, tu madre, es probablemente una de las personas más famosas de todo el universo Joder, ¿de verdad? Estaban aprendiendo sobre mamá Lo descubrirás cuando lleguemos allí Miró al compañero de la rana humana Y si no fuera por la cola que ondeaba desde la parte posterior de su cintura Ana podría haberlo considerado humano Luego, los dos soldados comenzaron a mirar a Ana de pies a cabeza Antes de hacer lo mismo con Aerith cuando comenzaron a verificar su base de datos Punto 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 Ana quiso tomar un pequeño trago Aunque Aerith dijo que nadie debería poder reconocerla Ana no pudo evitar sentir que algo siniestro estaba a punto de suceder Agregue el hecho de que ni siquiera podía entender a los dos cuando comenzaron a hablar con Aerith en una especie de lenguaje extraño Ella estaba completamente a oscuras Ella los entendió muy bien durante las comunicaciones en la nave ¿Podría ser que la nave tuviera algún tipo de traductor automático? Deja de pensar demasiado Y mientras Ana ya estaba pensando demasiado Aerith le dio un ligero golpe en el brazo No tiene sentido preocuparse Solo te estás estresando innecesariamente No estoy preocupada Ana negó con la cabeza y suspiró Sé de lo que mi hermano es capaz Punto 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 Ahora que dije eso, me siento un poco preocupada Ana tomó un pequeño trago mientras miraba a los dos soldados Que simplemente caminaban y miraban las paredes plateadas ¿Qué, están haciendo? ¿Ahora mismo? Están escaneando la nave Ahora, deja de preocuparte Eres aún más sospechoso así Susurró Aerith Y luego, finalmente, después de lo que pareció un minuto entero en la tierra Los dos soldados comenzaron a hablar nuevamente entre sí Y a juzgar por la sonrisa que se dibujaba en el rostro de Aerith Todo parecía haber ido bien Y incluso se podría decir que estaban hablando con demasiada naturalidad Probablemente se estaban tomando más tiempo Hablando del que realmente escanearon la nave Fuera lo que fuera lo que Aerith estaba diciendo Parecía estar poniendo a los soldados de buen humor También miraban a Ana de vez en cuando Ahora, ya sea que se estuvieran riendo de ella o no Ana probablemente no quería una respuesta Afortunadamente, después de algunas risas compartidas más Los soldados comenzaron a alejarse Sin ni siquiera un solo incidente ¿Se van tan pronto? Pero entonces, cuando la puerta de entrada interior se abrió Y Rilei les dio la bienvenida al otro lado ¡Mierda! Hubo dos fuerzas que en última instancia mantuvieron la paz y el orden en todo el universo conocido Primero, estaban los guardianes Se podría considerar que son los primeros en enviarse para hacer frente a la amenaza Eran temidos, pero al mismo tiempo respetados Y en segundo lugar, el ejército cósmico común, o como se les conoce, los Laestia Ellos eran los que evitarían que ocurriera cualquier amenaza en primer lugar O si ya había pasado, entonces eran ellos quienes debían limpiar el desorden y asegurarse de que no sucediera A diferencia de los guardianes, que tenían la tendencia de actuar por su cuenta y decidir por sí mismos desde que fueron elegidos Los Laestia nacieron en el servicio, lo que los convierte en criaturas de absoluto orden, hábito y obediencia No importa de dónde fueran enviados, no se escucharía ni una pizca de queja o vacilación de ellos Y en este momento, un pelotón de ellos estaba estacionado en uno de los planetas en el borde del universo conocido, Otis 4J M555L, 5 y 5N Pero, por supuesto, incluso como criaturas de absoluta obediencia, todavía tenían su propia individualidad, así como sus propias personalidades y, por supuesto y sus propios pasatiempos Y para Krokan y Kasir, resultaron ser naves espaciales Los dos no podrían ser más diferentes entre sí Siendo Krokan perteneciente a una raza que evolucionó a partir de los anfibios, mientras que Kasir era de una raza que evolucionó a partir de los simios Pero como los dos eran Laestia, crecieron como hermanos y se volvieron aún más cercanos cuando compartían el mismo pasatiempo La tensión era alta en Otis 4J Más aún ahora que el que destruyó el planeta todavía estaba causando estragos en varios planetas al mismo tiempo La última vez que probablemente enfrentaron una situación como esta fue mucho antes de su generación Pero para Krokan y Kasir, surgió una variable inesperada mientras cumplían monótonamente con sus deberes Un barco de carreras Y no un barco de carreras cualquiera, uno de los mejores que jamás se haya fabricado y definitivamente el más raro Los barcos de carreras tienden a ser pequeños y sólo pueden albergar a uno o dos personas, pero éste podría contener un batallón completo Incluso después de miles de años, todavía mantenía su estatus como la nave de carrera personal más grande en disfrutar del cosmos Y para su suerte, pudieron abordarlo e incluso hablar con el propietario Ni siquiera necesitaron verificar ninguna credencial Ya que, a juzgar por la forma en que la humanoide les habló sobre el barco y su conocimiento del mismo Estaba claro que ella era dueña del mismo Había una amenaza que comenzaba a surgir en todo el universo en este momento Pero toda la tensión que habían acumulado en su interior simplemente desapareció así Realmente no necesitaban abordar el barco ya que podían escanearlo desde el exterior con su permiso Pero siempre se arrepentirían si al menos no sintieran las paredes con sus propias manos Y ahora que lo han hecho, incluso si mueren al momento siguiente, ni siquiera les importaría ¿Se van tan pronto? Y ahora, parecería que estarían haciendo precisamente eso A diferencia de los guardianes, que a menudo pueden ser arrogantes La estia se toma el tiempo para aprender sobre su misión Y por supuesto, eso incluye estudiar todo lo que saben sobre Rilley Ross Su apariencia, su lenguaje, su temperamento conocido y todo lo que pudieron encontrar Saben cuán fuerte es la persona de interés esta vez y actuarían en consecuencia si la vieran Pero ahora que la persona de interés estaba justo frente a ellos, ¿y cómo deberían actuar exactamente? Rilley Ross, crocan fue el primero en hablar Y sorprendentemente, soltó el gran rifle que sostenía mientras saltaba tranquilamente hacia adelante ¿Estamos hablando de un clon, o del cuerpo original? Punto 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 La cabeza de Rilley Ross se inclinó en respuesta cuando escuchó al hombre con forma de rana hablar un idioma que reconoció Esto último, señor rana ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Y esta vez, cuando las palabras de Rilley llegaron a los timpanos de crocan Rápidamente giró todo su cuerpo para sólo mirar a su compañero A diferencia de los guardianes, a quienes se les dio la orden de cazar y matar activamente a Rilley Ross Se les dio la orden de mantenerlo en su lugar, no capturarlo, sino simplemente mantenerlo en su lugar También sabían que Rilley era capaz de crear instantáneamente clones de sí mismo y sabían que era complaciente con las preguntas Por eso preguntó lo que preguntó en primer lugar y pero pensar que el original ahora estaba justo frente a ellos ¿Qué estás haciendo en este barco, Rilley Ross? Casir también dio un paso adelante Tenga cuidado de no agitar a Rilley mientras hacía todo lo posible por interrogarlo y, al mismo tiempo y ganar tiempo Este barco pertenece a mi madre, señor Madre Tanto Casir como crocan rápidamente volvieron la cabeza hacia Aerith Quien ya estaba sacudiendo violentamente la cabeza mientras se cubría la cara Yo, entonces cambiaré mi pregunta Casir inmediatamente se calmó mientras se concentraba en Rilley ¿Qué estás haciendo aquí? Honestamente, sólo lo acompaño, señor Rilley se encogió de hombros antes de simplemente darse la vuelta y alejarse Pero ya que estoy de regreso en Otis 4J, y me gustaría terminar lo que empezó mi clon Y con esas palabras, la puerta interior se cerró Espera, ¿a dónde vas, Rilley Ross? Rilley, por supuesto, no les respondió mientras salía volando por la puerta exterior hacia la extensión del espacio Y tan pronto como lo hizo, se encontró rodeado por casi un centenar de personas que vestían el mismo uniforme negro que Casir y Crocan Sin embargo, ninguno de ellos apuntaba con sus armas a Rilley No, incluso se podría decir que ninguno de ellos tenía ningún tipo de hostilidad contra Rilley Ross Ya que todos simplemente flotaban y se alejaban mientras Rilley pasaba volando junto a ellos Tenían órdenes estrictas de no enfrentarse a Rilley Ross Su orden era sólo observar y tratar de mantenerlo en su lugar, incluso si mata a uno de ellos Afortunadamente para ellos, a Rilley ni siquiera parece importarle ya que simplemente voló más cerca de Otis 4J Todo parecía tranquilo, quizás demasiado tranquilo Pero claro, esto no duró mucho ya que uno de los barcos que estaban siendo inspeccionados previamente vio a Rilley Ross Como alguien que ha estado causando estragos en todo el universo conocido, Rilley, por supuesto, ha ganado notoriedad Y en el espacio, cuando uno gana notoriedad, naturalmente obtiene una recompensa Y ahora mismo, como nuevo objetivo con una recompensa inusualmente alta, Rilley bien podría ser un tesoro andante Y así, sin la más mínima vacilación e incluso con la presencia de la estia, la nave que pudo detectar a Rilley inmediatamente se alejó de la línea y se disparó directamente hacia él a toda velocidad Tú, eres mío, no Y antes de que pudiera siquiera acercarse un kilómetro a Rilley, el piloto de la nave y sus compañeros se encontraron de repente flotando en el espacio Y rodeado por los escombros de su nave que fue instantáneamente desmantelada de la nada Algo no está bien Todo se va a la mierda, eso es Con Rilley mostrándose, los demás ya no necesitaban estar escondidos mientras todos corrían de regreso a la sala de control Ana iba a seguir a Rilley afuera, pero a Eryth se lo impidió Hera quería decir algo porque sentía que algo andaba mal, pero sus palabras fueron dominadas por los gritos de Ana Tú ¿Por qué dejaste que mi hermano hiciera eso? Que eres, una especie de maldito hombre que dice sí Yo, él puede interactuar con mis poderes Estaba fuera de mi control Ana, ten un poco de respeto por una de tus futuras cuñadas ¿Cuántas veces tengo que recordarte que cuides tu lenguaje? ¿Por qué me regañas? Rilley está jodiendo las cosas otra vez Solo por esta vez, ¿por qué no intentas detenerlo? Yo, realmente no puedo arriesgarme a que se enteren de mí Q Deja de discutir, saldré Con Diana y Ana yendo y viniendo con sus acaloradas palabras, los suspiros de Aeryth fueron casi un sonido bienvenido mientras estaba entre las dos Solo déjame vestirme ¿Por qué están todos tan tranquilos? Chicos, algo realmente no está bien Y una vez más, con todos ocupados tratando de decidir qué hacer, Hera sintió un cierto escalofrío recorrer su espalda A diferencia de la mayoría de los supers, las habilidades de Hera no tenían un rasgo claro o establecido Uno pensaría que su poder era simplemente mejorar su cuerpo y hacerlo más grande, pero no Su poder era sobrevivir y adaptarse, lo que hacía que sus habilidades fueran completamente impredecibles y cambiantes, incluso para ella Y también había momentos en los que su propio cuerpo se movía por sí solo o sus recuerdos eran alterados para asegurar su supervivencia Un relato de esto fue cuando perdió sus recuerdos después de saber que Rilley era Darkrai Por alguna extraña razón, cálculo o quizás previsión, sus habilidades consideraron que era más seguro olvidar ¿Cómo supo que Rilley perdería interés en ella, no lo sabe? Y en ese momento, su cuerpo le estaba diciendo que algo andaba mal, o que algo malo estaba a punto de suceder ¿Pero qué? Sus ojos recorrieron la habitación, comprobando y observando si había algo que estuviera muy fuera de lugar Por supuesto, si le preguntaras, lo único fuera de lugar aquí era ella La única razón por la que estaba aquí era porque pensó que tempo vendría, y como ya estaba aquí, optó por tratarlo como unas vacaciones Al fin y al cabo, qué mejor forma de pasar el tiempo libre que viajando, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ella pensó Pero en este momento, la sensación incómoda se arrastraba por todo su cuerpo, diciéndole que se moviera y se mantuviera alejada Sus sentidos, casi en su punto más alto hasta el punto de que incluso podía escuchar los latidos del corazón de todos Xeónce agáinó que era de ron, no lo ócima te hachof de pizpol tere Teresa Erit, wowás preparin to go outside Debe ating ofere arti tere wasntandi Diana, wowás still trillin nervesto calmer dauter daun Debe ating ofere art, desame as a eritz al mos non existent Ana, wowás eming liandrid anmada te berllone Debe ating ofere art, obvio us li fas De ebaniel princes, vera, wowás stand in beindana en lo okina de hologram map Debe ating ofere art, also unusually fast bad of course, idmigt just bebe cause she was an ebaniel Paige, wowás bus y lo okin back and forth betwe nanandiana Ebe at beat, slidly fast Tomoe, wowás eming lial so preparin to go outside, en silvie, wowás trillin to stopper But tere artbeats, also accelera ted Caterine, wowás do inervest to distract and cover carinase Or so tere olden te arany of the foul languaje Tere artbeats were probably the most normalones in the group Tere showed also very taking and gadi, wowere insome sort of suspended animation But where she de stem, no one was missing or doing anything out of the ordinary A lot of things were happening, but tere wasn't an eating Tere a cold think of that world maker body disuncomfortable to the pointer Light brown skin world open all of her pores And according to her instincts, the danger wasn't outside y it was near her Is what exactly is it? Don't approach the target Irrepeat, don't approach the target The ships of Dela Estia were no circling relay rose Even without saying the faces of the air pilots, the panic that orbited the air formation was clear for ever As for the ships that were just minting their own business and waiting for their permission to pass the checkpoint Well, most of them took off this chance to drive away Tose were recognized relay rose, or ever, stalled wanting to see what this new cloud was capable of As for the bounty hunter that went ahead and wanted to try is looking capture relay Now completely lifeless in his hand I still don't know which race could create in space Relay, on the other hand, just casually letting go Handly pushing him away back to his ship Which was still separated in hundreds of pieces As soon as the bounty hunter was right in the center of the debris However, the bits and parts of the ship compreset to getter in a wall Completely cruising the bounty hunter's corpse And as soon as he did that The ships that were still watching what the world do all flew away So may even activate entire hyperdrive How cold they not, when relay cells were on their way towards them H.M., a relay realmente no le importó Ya que simplemente se encogió de hombros antes de centrarse en los buques de guerra que lo rodeaban Intentó acercarse a uno de ellos Pero lo único que hicieron en realidad fue mantener la distancia Relay Rose, somos el ejército espacial, la estia Tenemos órdenes estrictas de detenerte y mantenerte en el lugar No intentes escapar Tú, no te atacaremos Y antes de que relay pudiera hacer algo Otro sonido vibró directamente a través de sus oídos Somos no combatientes Si nos ataca, sería visto como un ataque directo a H.M. Y antes de que la voz pudiera continuar resonando en sus oídos Relay estiró su mano hacia el barco que arruinó, acercándolo a él Una vez más, la laestia no pudo hacer nada más que abrir paso cuando relay comenzó a moverse en el espacio Por supuesto, todos ellos todavía estaban en alerta máxima y responderían en consecuencia Estaban entrenados para hacerlo ¿Pero por qué? ¿Por qué sentían como si en realidad no estuvieran rodeando a un ser vivo, sino más bien a un agujero negro que los iba a absorber sin previo aviso? Se han enfrentado muchas amenazas antes, pero nada como esto Todo parecía tranquilo, pero eso se sumó a la tensión que ya sentían Algunos de ellos incluso están empezando a sentirse aliviados de que no se les haya ordenado atacar al objetivo Ya que estaban seguros de que lo único que les esperaba en ese camino era una muerte brutal Lo único que se les ordenó fue mantenerlo en su lugar y observar Y observaron como lo hacían mientras relay se acercaba al ya moribundo Otis 4J ... Luego observaron como la nave arrogada flotaba frente a relay, y sin siquiera previo aviso La nave desapareció o no, se disparó directamente hacia el planeta moribundo a una velocidad casi cegadora Divertido, susurró relay Ya había experimentado esto antes durante sus batallas pasadas en el espacio, pero sin ninguna resistencia del aire o gravedad, era casi como si sus poderes telequinéticos estuvieran amplificados ¿Hasta qué punto? Ni siquiera él lo sabe todavía En cuanto a la estia, lo único que realmente podían hacer era observar como el barco destrozado atravesaba Otis 4J Y tan pronto como lo hizo, el ya moribundo y desolado planeta comenzó a mostrar signos de agrietamiento Y pronto y empezó a derrumbarse sobre sí mismo Evacuar Y sin siquiera esperar a que sucediera nada, toda la flota comenzó a desaparecer una por una por orden de su comandante Pero cuando la última nave, la nave del comandante, estaba a punto de activarse, ordenó a su tripulación que cancelara Después de todo, el planeta que pensaban que estaba a punto de dispersarse en pedazos y causar una tormenta torrencial de sus escombros Inesperadamente conservó su forma no y la esfera incluso comenzaba a volverse cada vez más pequeña Amig Debra, el comandante de la flota responsable del puesto de control en Otis 4J Como la mayoría de sus hombres, no esperaba encontrarse cara a cara con la amenaza más nueva en el universo conocido Sin embargo, esto no significaba que no estuviera preparado Como alguien entrenado desde que nació, ya tenía varios planes listos Y otro conjunto de planes cuando los anteriores fallaron Sus planes eran tantos como los zarcillos en su barbilla Pero como los guardianes categorizaron a Relay Ross como una amenaza de nivel galáctico Realmente no había mucho que pudiera planear La prioridad número uno ahora era la seguridad de sus hombres Y así, con la primera señal de que Relay Ross estaba terminando la destrucción de Otis 4J Amig ordenó a todos sus hombres que evacuaran para estar a salvo de los escombros del planeta ¿Están todos a salvo? Entonces, vamos a, comandante, algo, está sucediendo con el planeta Y cuando Amig estaba a punto de ordenar a su propia tripulación que desapareciera, su nave detectó algo Una increíble cantidad de presión creciendo desde Otis 4J Sube la transmisión, rápido El comandante Amig empujó a algunos miembros de su tripulación hacia un lado mientras se apresuraba a mirar la consola en el centro de la cubierta ¿Dónde está? Una vez más rugió porque no saltaba nada sobre su mesa P. Mencione el tema ahora, comandante Y allí, tan pronto como apareció el holograma de Otis 4J Amig no pudo evitar retroceder unos pasos Otis 4J, el planeta que pensó que estallaría en millones de pedazos y crearía una tormenta torrencial y permaneció intacto Nosotros, estamos leyendo cantidades increíbles de presión, puedo ver eso Amig rugió al ver que Otis 4J se hacía cada vez más pequeño No debería sorprenderle algo como esto Después de todo, según sus informes, Relayros destruyó un planeta varias veces el tamaño de Otis 4J En el tiempo que le toma a un humanoide promedio respirar Pero abrir un planeta y comprimirlo son dos hazañas completamente diferentes Pero una vez más, no debería sorprenderse Relayros es una amenaza a nivel galáctico Comandante Tus órdenes Punto 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 Amig luego tomó un pequeño trago cuando los zarcillos de su barbilla comenzaron a curvarse Y después de unos segundos más, sacudió la cabeza, transfiere la energía que obtuvimos del hiperimpulsor al escudo Pero deja al menos un 20% para que podamos alejarnos si es necesario No vamos a Unirnos a los demás, señor Se nos ordena observar, eso es lo que vamos a hacer Dijo Amig mientras enfocaba sus ojos en la figura de Relayros Solo para verlo mirando directamente a la transmisión Punto 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 Y muy pronto, Relayros flotó muy lentamente hacia su barco Vamos Vamos ¿Qué estás esperando? Punto 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 Relay, wow As máquinas white toward the remaining last year ship Cold not help bubbling a couple of times as it suddenly disappeared I was going to ask them someting regarding Relayros and isother clones, patalas Teisitei warrior director dimon que epim implace If a white ser, world dadmeans o meone world come If it was another group of guardians, ten emigta suey just return to his ship E was que epinotis 4j intact so ecoultrow it to wevern oate ver was coming for him May be a world even get to see one of those messengers Esau from the anasko de estat one of them was even larger than the art So he was wondering what world da penifeuse dotis 4j like son me kind of bullet But if it was just another group of guardians, ten that world just be boring When ver at all dim about the guardian, etoug tei world at the very least It was very strong as a erit when ever she was holding back, but no It was at the very least exited when elearnet that a group of them was capable of defeating a temarian But in the end, elearnet anotet tin it would seem even temarians a the weaker people in the irace Punto 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 et entornet disfocus back to the planet he was holding Before scanning the expanse of space around him and wondering which direction Eartis Eartis it that you could tell by three in to find and looking at the solar system Sanii I bad where is that, exactly? Tere where more than a undred sparkling leagues around him, so me even disapear in a sublinked Ewante to learn about astronomy when he enrolled in Mega Academy Sadly, they were in reality offering it Et riet to ask a knife check me one eating about space, but all she told him was that she was a Capricorn Perhaps she should start learning from Diana and Aerit, less wanted to be lost in space No, perhaps she should forget learning from Aerit, as she got lost the first time they traveled across the expanse of space Punto 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 Related on the again scan of the stars around him, before letting out a second shock Eartis it that you can see, and with an utter breath, Otis 4j suddenly disappeared from its spot And out to where it ere where it has fewer stars as possible so it wouldn't accident Eartis it that you destroyed After all, with him gone, I was expecting an utter se a song of Italian Mafia reborn to the Alreaty made when it comes back to the planet And now that it finished, what is clone started, the finale turned this focus back to the Alreaty made when an author tried to stop him That was the only reason it took his time in the first place, but that it was just letting him do a separate set ¿Fue algún tipo de psicología inversa? Porque de alguna manera estaba funcionando, pensó Relay Era increíblemente aburrido destruir cosas cuando nada ni nadie se le resistía Pero como estaban de camino a Teran, eso estaba a punto de cambiar En realidad sólo podía imaginar lo divertido que sería causar estragos en un planeta lleno de seres tan fuertes como Eartis ¿Cuántas veces moriría? Y si tenía suerte, y tal vez su vida finalmente se extinguiría Fue un final apropiado, finalmente morirá en el mismo lugar donde será enterrada su madre biológica Punto 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 y antes de que Relay pudiera terminar sus pensamientos, su boca se abrió Ligeramente y sus ojos comenzaron a parpadear varias veces, lo más cerca que realmente estaría de expresar shock Las veces que Relay ha estado completamente en shock probablemente podrían contarse con una sola mano, y ésta definitivamente ahora la supera a todas Después de todo y el barco de Diana ya no estaba a la vista Inicialmente pensó que simplemente se estaba cargando ya que regresaba al interior, pero pensar que simplemente lo dejaría Solo estaba imaginando cómo se sentiría si lo dejaran solo en la extensión del espacio, y ahora aquí estaba, completamente solo Punto 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 O tal vez no Luego, Relay enfocó sus ojos hacia donde se suponía que estaba el barco, solo para ver una silueta oscura flotando, casi reflejando la oscuridad a su alrededor como un espejo Punto 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 Las cejas de Relay se fruncieron ligeramente mientras acercaba la silueta a él Y muy pronto se dio cuenta de que era y o mejor dicho, ¿de quién era? Era Punto 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 N5 5 y 5, 5 y 5 1 n Punto punto ¿Sorber? Hace unos minutos, mientras Relay se ponía nerviosa a la mig y su flota, la situación dentro del barco seguía siendo la misma Ana llenaba el oxígeno con sus incesantes quejas Sin embargo, lo que cambió fue la sensación de que algo andaba completamente mal Para Hera, que parecía ser la única que lo sentía, las cosas empeoraban a cada segundo Sus sentidos estaban en su punto más alto, con cada mechón de cabello y su cuerpo y cada poro de su piel marrón claro abriéndose El incómodo escalofrío que lo acompañó, pellizcando cada centímetro de su carne Una vez más miró a su alrededor, solo para darse cuenta de que, sin que ella lo supiera, sus pies movían solos, moviéndose directamente hacia la puerta Si no fuera porque ella lo notó, probablemente habría seguido alejándose Fue entonces, sin embargo, cuando alguien finalmente se dio cuenta de ella Era Aerith, que estaba a punto de abandonar el barco para poder intentar traer a Relay hacia atrás Punto 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 Ella realmente no dijo nada, y solo levantó levemente una ceja mientras miraba a Hera de pies a cabeza Y sin siquiera decirle una palabra, pronto se dio cuenta de lo alerta que parecía Hera Y como alguien que se ha enredado con Opeguild más veces de las que podía contar, sabía exactamente cuáles son las habilidades de Hera Tú, algo anda muy mal, Megawoman, Hera no dejó que Aerith terminara sus palabras mientras la miraba directamente a los ojos He estado diciendo eso desde el principio pero nadie parece estar escuchando Punto 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 Las cejas de Aerith comenzaron a fruncirse cuando las palabras de Hera llegaron a sus oídos Pero después de unas cuantas respiraciones más, sus ojos se abrieron cuando volvió a concentrarse en el centro de la sala de mando Y al igual que Hera, intentó ver si algo andaba mal Caterine y Karina seguían juntas Silvia todavía estaba impidiendo que Tomoe la siguiera afuera Paige simplemente está haciendo cabriolas, aparentemente tratando de evitar que Ana regane a su madre, pero no quería entrometerse Vera estaba detrás de Ana, con los ojos centrados en el mapa desde antes Era Diana Punto 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 Luego, Aerith parpadeó un par de veces, antes de volver su atención a Ana O más específicamente, a Vera que estaba parada detrás de ella Aerith realmente no pensaba mucho en que ella estuviera allí, pero ahora que sabía que algo iba a suceder No pudo evitar pensar en una cosa, y ¿Por qué ha estado tan cerca de Ana desde antes? Y tan pronto como pensó en eso, sus ojos se encontraron con Vera Y sin siquiera previo aviso, la princesa Evaniel desapareció de su lugar Solo para parecer abrazando a Ana por detrás Sus brazos, rodeando y asfixiando el cuello de Ana Y con eso, el ruido que llenaba el aire cesó por completo Diana, que hace unos momentos estaba dejando escapar diferentes tipos de suspiros Ahora tenía la boca completamente cerrada Sus ojos, dejando escapar un violento brillo rojo Inténtalo Pero antes de que pudiera hacer algo, el cabello plateado de Vera también brilló Las marcas en su piel, ahora mostrándose completamente Te aseguro que puedo matarla antes de que tú puedas matarme a mí Ella gimió La expresión de su rostro era salvaje, casi como la de un gato salvaje en una jaula que silbaba ante cada pequeña cosa Eso se aplica a todos ustedes Si veo que alguno de ustedes intenta actuar de manera diferente a lo habitual, le romperé el cuello Conozco todos sus poderes, lo sabré Punto 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 Tomoe, que estaba absolutamente a punto de hacer algo No pudo evitar chasquear sutilmente su lengua mientras se retractaba de sus habilidades Paige estaba pensando en qué hacer y pero estaban tratando con alguien que podía procesar sus pensamientos mil veces en solo un segundo Ni siquiera lo intentes Y con la temperatura en la cubierta de mando aumentando a cada segundo Vera apretó con más fuerza a Ana mientras respiraba en su cuello Tú, y tu hermano mató a mi hermano junto con cientos de mis hombres Realmente pensaste que estaría bien con eso Realmente no sé cómo funciona el cerebro de tu raza Cenando y riendo con la persona que masacó y continúa masacrando a su propio pueblo ¿Qué deseas? Diana fue la única que respondió a las palabras de Vera Sus ojos, que hervían de ira, se atenuaron lentamente Un mundo sin Rilei Ross, Vera miró a Diana a los ojos Activa el hiperimpulsor y vámonos ¿Qué? Ana finalmente habló mientras luchaba por tomar un poco de aire Él, él se perderá He estado pensando en más de un millón de pensamientos, susurró Vera Sus palabras casi salen como silbidos ¿Cómo detienes a un ser que se vuelve más fuerte cada vez que lo matas? ¿Cómo puede existir algo así? La respuesta es que no puedes No puedes detenerlo, y pero al menos puedo frenarlo hasta que todo el universo sepa de su existencia Y seguramente y seguramente en el camino, algo o alguien pueda detenerlo Porque Rilei, Rilei es la encarnación de la muerte misma No debería existir con nosotros Punto 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 Y mientras todo esto sucedía, Aerith sutilmente dio un paso más hacia era y susurró ¿Qué te dice tu instinto ahora? Me está diciendo que abandone el barco, exhaló era, es una locura, Rilei Ross está ahí fuera En realidad, no puedo estar más segura allí Hay una razón por la que estás en este barco, Hera Probablemente sea esta, Aerith bajó aún más la voz mientras le entregaba disimuladamente a Hera algo por detrás Quédate con esto ¿Un teléfono? ¿Qué hago con esto? Es un mapa Encontraré la oportunidad de abrirte la puerta, ve y únete a Rilei tan pronto como la abra ¿Estás, dándome un mapa? No lo entiendo ¿No es algo bueno, que Rilei esté atrapada en el espacio para siempre? Si es bueno, entonces ¿por qué tu cuerpo te grita que salgas? Dijo Aerith mientras cubría a Hera de la vista de todos Pero viendo que Eva era un poco más alta que ella, parecía algo, fuera de lugar Conozco tus habilidades, has sobrevivido hasta ahora gracias a ellas Confía en ello Punto 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 ¿Y realmente crees que un Rilei Ross desquiciado deambulando solo por el universo es algo bueno? Y tan pronto como Hera escuchó eso, sus pies una vez más movieron solos Y pronto, sus pasos se convirtieron en una carrera de velocidad mientras se dirigía hacia los grandes pasillos del barco Y luego salté tan pronto como se abrió la puerta H.M. Supongo que somos solo tú y yo otra vez, Hera No puedo creer lo tranquila que estás ahora Oh, espera, puedo Rilei y Hera ahora flotaban por la extensión del espacio Con Rilei creando una burbuja telequinética que actualmente viajaba a una velocidad desconocida Pero a juzgar por lo rápido que pasaron junto a un asteroide hace un momento y lo destruyeron en pedazos, se estaban moviendo increíblemente rápido El cuerpo de Hera, que antes era como un espejo que reflejaba la oscuridad a su alrededor, poco a poco estaba volviendo a la normalidad Bueno y excepto por el hecho de que ya no respiraba ¿Dijiste que Aerith te dio un mapa, Hera? Sí, Hera realmente solo podía poner los ojos en blanco por lo indiferente que estaba actuando Rilei Pero después de tratar con él durante años, ya debería haberse acostumbrado a él Luego, Hera sacó el teléfono de su bolsillo Al principio no estaba segura de cómo usarlo, pero tan pronto como presionó el único botón visible, un holograma surgió rápidamente de la pantalla ¿Supongo que somos nosotros? Hera levantó levemente una ceja mientras miraba los dos puntos verdes justo en el centro del holograma ¿Cómo puedes siquiera alejar esto? Luego suspiró mientras intentaba pellizcar el holograma como si se alejara una foto en una pantalla táctil y, efectivamente, pudo alejar el mapa Punto 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 Ella y Rilei se miraron el uno al otro al ver las numerosas palabras y luces que se movían en el holograma Si antes estaban confundidos sobre cómo funcionaba, ahora lo estaban aún más Haz algo, Hera Punto 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 Era realmente no dijo nada, y solo señaló la luz que emitía un pitido más cercano a su ubicación Y tan pronto como lo hizo, se acercó a la baliza Es un barco MMM, ¿crees que son amigables, Hera? Jefe, quizás quieras echarle un vistazo a esto En algún lugar de la vasta extensión del universo conocido, un grupo de caroñeros de piel verde se encontraba actualmente en camino a Otis 4J Su nave, saltando de escombros en escombros para poder esconderse y pasar desapercibidos por los laestia que actualmente estaban protegiendo el planeta Han oído hablar de su inminente destrucción, y eso normalmente significa que el planeta se dividirá y quedará libre para que todos puedan disfrutar de sus restos Y como Otis 4J era una guarida de forajidos y piratas, era básicamente un tesoro escondido Y, por supuesto, para reducir las posibilidades de ser detectados y atrapados, guardaron completo silencio por radio Y debido a esto, tampoco estaban completamente conscientes de lo que había sucedido dentro y alrededor del planeta durante la última hora ¿Qué pasa? Ya encontramos algunos restos Y cuando su timonel la llamó, la capitana del barco, Nana, pensó que finalmente se habían hecho ricos Pero, por desgracia, mientras miraba el vídeo ampliado en la ventana del escudo contra escombros, todo lo que vio fueron dos cadáveres flotando en la oscuridad Flotadores, probablemente sean de Otis 4J, pobres cabrones Pero supongo que así es la vida Sin embargo, en lugar de enojarse con su subordinado por llamarla para algo como esto, simplemente dejó escapar un suspiro y le dio unas palmaditas en el hombro, antes de decirle que diera vueltas para que no golpearan sus cadáveres Pero están vivos, jefe ¿Qué? Estamos detectando señales de vida en ellos Acércate a ellos Prepárate para el rescate La capitana Nana rápidamente se dio la vuelta y se alejó, envía la señal a mi terminal, y quiero ver qué está pasando ¿Cómo es que siguen vivos? ¿El de pelo largo es un evaniel? Parece un poco familiar Mira la piel de la hembra, es casi como si sus músculos estuvieran hechos de co, con un barco especializado en hurgar y rescatar Realmente no les costó ningún esfuerzo rescatar a las dos almas perdidas que misteriosamente todavía estaban vivas y flotando sin rumbo en la gran extensión Los dos vagabundos estaban ahora colocados encima de una de sus muchas mesas, todavía aparentemente sin vida Y ahora, con ellos allí, se reveló el verdadero tamaño de los humanoides de piel verde Eran pequeños Casi la mitad del tamaño de los dos individuos ¿Cómo es posible que estos dos estén vivos? La capitana Nana repitió sus palabras mientras sus ojos se centraban en los dos vagabundos Y al igual que el resto de su equipo, también estaba golpeando al de pelo blanco con su dedo índice ¿Ustedes creen? ¿Y realmente son de las razas superiores? Y tan pronto como su tripulación escuchó sus palabras, rápidamente retractaron sus dedos curiosos Punto 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 Pero después de unos segundos de mirarse, continuaron tocando y observando a los dos vagabundos inconscientes ¿Puedes realizarles un escaneo de identificación, Arith? ¿Podríamos obtener una buena recompensa al rescatarlos? Dijo la capitana Nana mientras finalmente se alejaba del humanoide de pelo blanco, saltando de su silla mientras se acercaba a uno de sus subordinados que todavía estaba molestando a los vagabundos H.M. De hecho, ya los escaneé Si están en el sistema, entonces sabremos quiénes son Arith se apartó ligeramente el cabello que cubría sus ojos mientras miraba a Nana Ya debería estar en su terminal, jefe Dulce, la capitana Nana no pudo evitar soltar una risita ligeramente traviesa mientras trotaba hacia el interior de su estación Y sin siquiera importarle las otras cosas que había en la pantalla de la consola de su mesa Deslizó sus manos varias veces para cerrarlas hasta que apareció la ventana que mostraba el perfil de la vagabunda Ella no está registrada en ningún lado La capitana Nana no pudo evitar agarrar un mechón de su cabello rojo Es una especie de vagabunda Nana realmente sólo pudo dejar escapar un suspiro al ver el perfil vacío de la vagabunda Si ella era de una raza superior, entonces seguramente serían recompensados generosamente al rescatarla, no Incluso si no lo fuera, estaba segura de que aún así recibirían una recompensa Después de todo, la vagabunda no parecía normal Punto 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 Y con una última mirada de decepción, Nana una vez más dejó escapar un suspiro mientras volvía a deslizar su mano Cerrando la ventana y esperando que el próximo fuera un pez más grande Y es cierto que su perfil era de un color diferente Sí La capitana Nana no pudo evitar golpear la consola de su mesa con el puño punto N5B5I5O15I ¿Qué pasa, jefe? Atrapamos un pez grande SHH Ustedes sólo ocúpense de sus propios asuntos La capitana Nana gruñó y sonrió al escuchar las fuertes voces de sus subordinados entrando a su oficina Sus manos, agitándolas violentamente para que no entraran y pudiera concentrarse en leer lo que fuera que hubiera en el perfil del vagabundo de pelo blanco Y como había una página casi entera de textos, había muchos Y así, Nana comenzó a leer el perfil del vagabundo desde arriba ¿Cómo lees esto? Ra, rayé yuz La capitana Nana entrecerró ligeramente los ojos Su cabeza, inclinándose hacia un lado mientras inflaba ligeramente sus mejillas ¿Oh, entonces no es un evaniel? Interesante H.M., es de la zona oscura ¿Qué está haciendo aquí? Los ojos de la capitana Nana casi se salieron de sus órbitas mientras continuaba leyendo el perfil de rayé yuz ¿Evitar a toda costa? ¿Qué? Parece inofensivo La capitana Nana rodó los labios mientras exhalaba y una vez más miró la foto del vagabundo de pelo blanco antes de continuar leyendo su perfil H.M., M.H.M.M. Oh, parece que eres un hombre buscado Los ojos de la capitana Nana se iluminaron tan pronto como llegó a cierta sección del perfil ¿Asesinato de, un alto funcionario? ¿Qué significa eso? Está bien, está bien Tienes mi atención, rayé yuz La capitana Nana respiró hondo mientras continuaba leyendo Cometió lupacidio, responsable de la destrucción de Otis 4J y varios otros planetas Está bien, genial Cometió genocidio y griega Y muy pronto, sus ojos que ya estaban saliendo y brillando se abrieron aún más Hasta el punto de que parecía que su rostro realmente explotaría cuando su rostro verde comenzó a ponerse azul en estado de shock ¿Ga, nivel galáctico, nivel de amenaza? ¿Por qué, por qué carajo pondrían eso al final? Todos, tírenlos a, jefe Están despiertos Y antes de que pudiera terminar sus palabras, uno de sus hombres irrumpió en su estación ¿Despierto? ¿Quién, quién está despierto? La capitana Nana realmente sólo pudo tomar un pequeño trago cuando vio la expresión emocionada en el rostro de su subordinado Los dos vagabundos No podemos entender lo que dicen, así que trae el analizador, jefe Washington, y una vez más, ni siquiera pudo completar sus palabras ya que su subordinado se fue apresuradamente Lo único que realmente podía hacer era mirar la puerta abierta Su respiración, ligeramente errática ¿Qué se suponía que ella debía hacer? ¿Abandonen la nave? No El hecho de que todavía estuvieran vivos en este momento significaría que Rayeyuz no era tan agresivo como lo hacen parecer Tal vez podría simplemente fingir ignorancia y pretender que aún no sabe quién es Y cuando tenga la oportunidad, encontrará una manera de sacarlos del barco de la forma más civilizada posible Si eso es Esa es la planta, y con ese pensamiento, la capitana Nana regresó a cubierta Jefe ¿Cómo es? Has terminado de leer su perfil Punto 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 Mierda Estos pequeños estúpidos de mierda Ese fue el pensamiento singular que dio vueltas en la mente de Nana un millón de veces en menos de un nanosegundo Ella solo estaba pensando en plano sobre cómo sacar a Rayey de su nave, pero ahora, sus hombres parecían inflexibles en cuanto a suicidarse mientras continuaban intentando hablar con Rayey Ross Su tripulación incluso intentaba hablar en Ayoto, el idioma universal y más utilizado en el universo conocido Afortunadamente para ella, su tripulación no lo hablaba con fluidez, e incluso si lo hicieran, Rayey y su compañera no parecían conocer el idioma en primer lugar ya que solo se miraban confundidos Fue bueno que el único dispositivo capaz de analizar su lenguaje estuviera en su estación Si no, entonces sus hombres seguramente ya lo habrían usado y habrían expuesto el hecho de que ella ya sabía quién es Rayey Fuera Fuera de aquí ¿Qué? Pero jefe, dije que te vayas a la mierda Nana ya no pudo evitarlo mientras aplaudía, provocando que un pequeño terremoto viajara en el aire Las vibraciones, aparentemente solo apuntaban a sus hombres mientras todos sus cuerpos se sacudían por la fuerza oscilante Punto 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 Luego, sus hombres rápidamente la miraron y finalmente cerraron la boca, antes de mirarse y sacudir la cabeza Parece que la jefa aún no ha tomado sus medicamentos Vamos, probablemente sea esa época del año Me pregunto qué tendremos esta vez Espero que sea otro hermano para que no tengan que irse ¿Sabes, nosotros qué están haciendo todavía aquí, pequeños cabrones? Fuera Y una vez más, el aire mismo comenzó a vibrar cuando Nana pisoteó el suelo con el pie Sin embargo, sorprendentemente, la nave y cualquiera de los objetos desbloqueados dentro de ella no se vieron afectados en absoluto por la extraña fuerza Y parece que antes de que realmente pudiera suceder, el equipo de niños de Nana finalmente la dejó sola con Rayey y el otro vagabundo Punto 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 Y ahora que finalmente estaba a solas con ellos, Nana realmente no sabía qué hacer más que girar la cabeza, muy lenta y cuidadosamente, hacia Rayey Ross Mierda Solo para verlo sentado a solo un pie de distancia de ella Su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado para que sus ojos estuvieran al mismo nivel La capitana Nana hizo todo lo posible por no tragarse toda la ansiedad que volaba y daba vueltas a su alrededor mientras le devolvía la mirada a Arvilley No tenía idea de lo que él estaba haciendo en ese momento, pero estaba segura de que lo mejor era no reaccionar Punto 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 Luego echó un vistazo hacia la vagabunda para ver lo que estaba haciendo y, a juzgar por la tensión No había que también la rodeaba como moscas, tampoco sabía lo que estaba a punto de suceder, o tal vez sí lo sabía Por eso parecía tan ansiosa Yo, y finalmente, Nana dejó escapar un largo y profundo suspiro mientras intentaba hablar con Rayey Y a diferencia de su tripulación, ella ni siquiera intentó hablar en alto Mi nombre es Nana Noroyo Me alegro de que estés a salvo Te llevaré a la estación más cercana, ¿de acuerdo? Si no es un gran problema, entonces gracias, capitán Noroyo Es, no hay ningún problema, Nana agitó su mano mientras una risa obviamente incómoda escapó de sus labios Pero antes de que el cuarto aliento pudiera exhalar de su boca, toda su cara se congeló y casi se quebró al darse cuenta de algo Rayey simplemente le habló en su idioma nativo ¿Tú, tú, puedes entenderme? Sí, capitán Noroyo Nana miró de cerca los labios de Rayey y sus movimientos no coincidían con las palabras que salían de ellos Y antes de que Nana pudiera decir algo más, se estremeció levemente cuando Rayey señaló hacia algún lugar Nana, por supuesto, instintivamente se giró para mirar hacia donde él señalaba, solo para ver a la vagabunda sosteniendo algún tipo de dispositivo Y Nana ni siquiera necesitó entrecerrar los ojos para ver qué era Solo una mirada y ya identificó el objeto Ese, no es un Teradécimo 120 Ella exclamó Sus pies movían solos mientras se dirigía hacia el compañero de Rayey ¿Cómo, cómo tienes algo así? Esta cosa cuesta mil veces más que este barco Y con la compañera de Rayey retrayendo el llamado Que era décimo 120, la tensión que Nana olvidó momentáneamente comenzó a volar a su alrededor una vez más Esta vez más pesada cuando gotas de sudor comenzaron a correr por su pequeño rostro Mi nombre es Rayey Ross, capitán Noroyo Olvidé presentarme ya que creo que el dispositivo todavía está analizando el lenguaje que estás usando Todavía no estoy muy seguro de cómo funciona Punto 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 ¿Por qué tuviste que presentarte? Es lo que el capitán Nana estaba pensando en ese momento Ahora que ella sabe su nombre, el riesgo de que Rayey sepa quiénes ha aumentado considerablemente Sin embargo, sin que ella lo supiera, no estaba sola en ese pensamiento Era, quien fue la mente maestra detrás de todo el asunto Tampoco pudo evitar querer gritar de frustración Ella fue quien le dijo a Rayey que debían actuar inconscientemente Con la esperanza de que este barco los notara y pudieran hacer autostop Pero también le dijo específicamente a Rayey que no se presentara Por suerte para ellos, estas personas pequeñas y de tamaño divertido No parecen saber quién es y es lo que pensó era No, no hay ningún problema Nana volvió a soltar una risita incómoda mientras agitaba la mano Por favor, pónganse cómodos Necesito comprobar algo con mi equipo Y con eso, Nana rápidamente salió antes de que pudieran surgir conversaciones innecesarias Después de todo, cuanto más tiempo permanezca aquí Mayores serán las posibilidades de que Rayey se dé cuenta de algo Desafortunadamente para ella, ella sabe quién eres Tan pronto como salió de la enfermería, Hera se acercó a Rayey, que todavía estaba sentada en el suelo ¿Cómo sabrías? Soy, actriz, ¿recuerdas? Hera suspiró mientras negaba con la cabeza Inicialmente pensó que Nana no sabía quién era Rayey, pero sus últimas palabras y la forma en que actuó antes de salir de la habitación fueron completamente, incorrectas, y para Hera, cuyos ojos estaban lo suficientemente entrenados para incluso ver a través del acto de Rayey, fue tan claro como el día que Nana sabía algo Si tú lo dices, entonces debe ser así, Hera, asintió Rayey mientras se levantaba, entonces mataré a todos menos al que conduce él No Hera bloqueó el camino de Rayey antes de que él siquiera diera un paso hacia la puerta, acabas de prometerme que no lastimarás a ninguna de estas personas ¿No me digas que no cumples tus promesas ahora? ¿No es así todo tu asunto? Sé que no se rompen las promesas ¿No? Rayey inclinó la cabeza mientras miraba a Hera directamente a los ojos, ¿dónde escuchaste eso, Hera? D, de Megawoman y tu hermana, casi tartanudeó Hera mientras le devolvía la mirada a Rayey, ¿tú, no quieres decepcionarlos, verdad? Punto 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 Eso era mentira, por supuesto O en el caso de Hera, un acto Aparte del incidente antes de que abandonara el barco de Diana, ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar con Megawoman a solas, y realmente no podía recordar si ella y Ana tuvieron la oportunidad de tener una conversación adecuada ni siquiera una vez Ni siquiera sabía qué se suponía que debía hacer en ese momento Lo único que realmente podía hacer era lo que siempre había hecho mejor, actuar Y considerando lo que estaba en juego en ese momento, esta sería probablemente la actuación más importante de su vida Ella tenía la vida y la muerte no sólo de ella, sino de todos los que se cruzarían a partir de ahora ¿Es, así, Hera? Sí, Hera se aseguró de no romper el contacto visual con Rayey Punto 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 Yo, supongo que eso es cierto Y después de unos segundos de lo que pareció toda una vida mirándose el uno al otro, Rayey finalmente asintió y comenzó a caminar por la Bahía América Últimamente, me he dado cuenta de que estoy rompiendo las promesas que hice Supongo que Aery realmente se sentiría decepcionada si descubre que no te estoy escuchando ya que eres su representante ¿Apoderado? Aery te envió a una misión para cuidarme, ¿correcto? Ese suele ser su trabajo Y supongo que es el tuyo por ahora No soy tú, no soy tu cuidador, es lo que Hera quería decir Pero muy pronto, todo un escenario comenzó a gestarse en la mente de Hera Rayey escucha a Megawoman Y si Rayey la trata como a una representante, ¿no significaría eso que él también comenzaría a escucharla? Punto 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 Y así, con ese pensamiento ligeramente peligroso surgiendo en su mente, una vez más se giró para mirar a Rayey asintió con la cabeza Sí, ella me dijo que te cuidara H.M., Rayey dejó de observar y revisar la bahía médica mientras miraba a Hera Entonces, le deseo todo lo mejor en su esfuerzo, señorita Hera Prometo ser tan problemático para usted como lo he sido para Aeryt Por supuesto, lo haré, espera, ¿qué quieres decir con? Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Y antes de que Hera pudiera terminar sus palabras, todo el barco comenzó a temblar y las luces dentro de la bahía médica se atenuaron y se volvieron rojas Tú, pensé que ya no lastimarías a estas personas de tamaño divertido No lo soy, señorita Hera Esto no es obra mía Aviso a toda la tripulación y al personal Actualmente estamos bajo ataque Repito, estamos bajo ataque de piratas Oh, Hera no pudo evitar cerrar los ojos y suspirar ¿Qué pasó con mis vacaciones? La capitana Nana parecía haber dibujado el palo más corto entre los más cortos mientras una calamidad tras otra la golpea Dejó entrar a un monstruo literal en su barco y ahora estaban bajo ataque de piratas ¿Es esto lo que le pasa por intentar ser una buena persona? Punto 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 Nana realmente solo podía continuar maldiciendo su destino mientras miraba la mesa de su consola Sus ojos, mirando el buque de guerra que tenía sus misiles apuntando a ellos Realmente solo había una opción aquí, y esa era Parece que está en problemas, capitán Noroyo No digas lo obvio ¿Qué estás haciendo aquí? Nana casi saltó del show ya que ni siquiera se dio cuenta de que Rilei ya estaba arrodillado detrás de ella Y también mirando la pantalla Su respiración, casi tocando sus hombros Tú, no importa Necesitamos escapar Aulo, sácanos de aquí Yo lo intentaré, madre Rilei puede ser un monstruo, pero no era él quien amenazaba sus vidas en este momento Afortunadamente para ella, Rilei parece haber perdido rápidamente el interés cuando se levantó y caminó hacia su compañera Que estaba mirando por la ventana Este barco es demasiado pequeño, exhaló Hera cuando notó que Rilei se acercaba a ella Creo que en este caso somos nosotros los que somos demasiado grandes, señorita Hera Odio cuando lo que dices es sensato Siempre tengo sentido, señorita Hera Cierto, Hera realmente solo pudo frenar sus palabras mientras se concentraba una vez más en la vista exterior Es extraño, ¿no crees? Todas estas cosas están sucediendo Piratas espaciales, diferentes especies mezclándose entre sí Todo mientras estamos ocupados en la Tierra jugando a héroes y vilanos Definitivamente puedo usar esto como referencia para futuras películas Este es un material increíble aquí mismo Adaptarás esto a la serie de ciencia ficción, Hera En aquella en la que me pidieron que hiciera una audición Ese programa fue cancelado hace mucho tiempo El ojo de Hera se movió ligeramente ¿Por qué? Me gustó bastante el guión, señorita Hera ¿Qué quieres decir con por qué? Casi expulsamos al demonio literal del infierno ¿Satanás hizo una audición para tu programa? ¿Qué? No Me refiero a ti Darkrai Oh, exhaló Rilei, entonces es una pena Punto 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 Hera realmente solo podía mirar a Rilei mientras escuchaba sus respiraciones de decepción Sabía que él no estaba tratando de meterse con ella Pero Rilei siempre parece lograr hacerlo de todos modos Ya sabes, estás actuando más humana ahora que antes, luego suspiró, te sienta bien Gracias, señorita Hera He estado tratando de ser más humano durante el año pasado Dijo Rilei mientras le sonreía a Hera La comisura de sus labios y casi tocando sus orejas No importa, Hera rápidamente apartó la mirada del extraterrestre que estaba a su lado Mientras volvía su atención a la vista exterior Realmente no había mucho que ver allí Ya que, a diferencia de las películas, parecía un lienzo negro Pero pronto, sin embargo, el color de los ojos de Hera comenzó a cambiar No No fue solo el color Sus dos iris también se separaron en tres cuando de alguna manera se volvieron luminescentes Punto 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 Rilei miró el reflejo de Hera en la ventana Antes de acercarse un poco más a ella Siempre pensé que Tempo era el miembro más fuerte del Opeguild Pero ahora estoy pensando que en realidad podría ser usted, señorita Hera Desafortunadamente, me hubiera gustado poseer esa habilidad Eso se aplica a todos los miembros del Opeguild Siempre me he preguntado sobre eso, ¿por qué no lo hiciste? Copia nuestras habilidades, quiero decir La ceja de Hera se levantó ligeramente mientras miraba a Rilei Debido a que Opeguild respondió demasiado tarde Rilei se encogió de hombros Dark Day ya era demasiado fuerte antes de que decidieras tomar medidas contra mí Punto 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 La tierra realmente es mejor sin ti, Rilei Estoy de acuerdo, señorita Hera ¿Cuál es tu final aquí? Luego, Hera apartó por completo sus ojos de la vista exterior Y antes de que pudiera enfrentar a Rilei, sus ojos ya habían vuelto a la normalidad ¿Fin del juego? Rilei inclinó la cabeza ante la pregunta ¿Qué quieres al final de todo esto? Hera entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba a Rilei a los ojos En cualquier otra circunstancia, su cuerpo ya habría estado tratando de alejarla de Rilei lo más rápido posible Pero en este momento, sabía que estaba más segura con él Especialmente porque ella es básicamente la representante de Megawoman ¿Cuándo pararás? ¿Cuándo hayas erradicado la mitad de la vida en el universo? Quiero decir, ¿cuál es el objetivo aquí? Punto 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 Rilei parpadeó un par de veces mientras inclinaba la cabeza ante la repentina pregunta de Hera Pero después de unos segundos, él le devolvió la mirada y dijo Vamos a Terán para asistir a la ceremonia de entierro de mi madre biológica, señorita Hera Eso, no importa, Hera realmente sólo pudo suspirar con frustración Y no, señorita Hera No erradicaré la mitad del universo Entonces, pero mataré a todos los que viven en él Punto 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 La conversación probablemente podría y debería terminar aquí Pero para alguien como Hera, eso no era suficiente ¿Por qué? Preguntó con un pequeño suspiro ¿Por qué quiero? ¿Necesitas tener una razón muy válida para eso, Rilei? Gimió Hera, en serio, creo que un terapeuta te habría hecho bien, y tal vez incluso la Tierra ¿Tiene un terapeuta, señorita Hera? Cada actor tiene uno En mi caso, me impide olvidar quién y qué soy, susurró Hera Mis habilidades, me controlan tanto como yo las controlo a ellas, ya ves H.M., Rilei dejó escapar un pequeño zumbido mientras miraba por la ventana Una razón para querer matar a todos, H.M. Punto 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 Era realmente sólo pudo tomar un pequeño trago mientras Rilei luego la miraba ¿Finalmente iba a descubrir el secreto detrás del personaje de Rilei? N.O.5i5r55 Sen mi razón, señorita Hera, Rilei puso su mano en su barbilla, sólo quiero ¿Tú, realmente eres sólo una criatura de destrucción, no? Supongo, Rilei se encogió de hombros Y ahora la Tierra te acaba de liberar al resto del universo, las cejas de Hera comenzaron a fruncirse, ¿por qué no nos has matado todavía, entonces? A mí y a los otros humanos Nunca la mataré, señorita Hera Los ojos de Rilei se abrieron ligeramente, casi como si estuviera visiblemente sorprendido de cómo Hera podía decir algo así Tú, eres uno de los actores de voz de Italian Mafia Reborn Punto 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 ¿Estamos vivos gracias a un maldito anime? Sí, señorita Hera Excelente Y mientras los dos mantenían una conversación un tanto seria, la capitana Nana y su tripulación temían por sus vidas Este es el barco carroñero Taladier No tenemos ningún objeto de valor No estamos equipados con armas, por favor no disparen La capitana Nana gritó en su consola al ver que el barco pirata todavía se acercaba a ellos con los misiles apuntados Repito, nosotros Nos cortaron las comunicaciones, jefe No Nana golpeó su mesa con sus pequeños puños al escuchar las palabras de su equipo Pero después de unos segundos de respirar profundamente, miró a su timonel, transfiere toda la energía del escudo al hiperimpulsor Eso, nos alcanzarán con un misil antes de que podamos alejarnos Solo hazlo Es mejor que estar sentado aquí como un atrapado, eep Y antes de que Nana pudiera terminar sus palabras, una vez más sintió que un aliento le recorría el cuello Lentamente se giró, solo para ver a Rilei sentado en el suelo para que sus ojos estuvieran al mismo nivel que los de ella ¿Qué y qué es? Nana tragó saliva Quizás, y necesita ayuda, Capitán Nonoyo Espero no haberte asustado, Capitán Nana ¿Q, qué? La Capitán Nana estaba más que asustada Esta era la segunda vez que Rilei se acercaba sigilosamente detrás de ella y eso comenzaba a ponerla nerviosa ¿Por qué tuvo que respirar hasta su cuello y sentarse en el suelo? Por supuesto, él podría estar tratando de hacerla sentir cómoda ya que ella era literalmente solo la mitad del tamaño de Rilei Pero sabiendo lo que sabe sobre él, solo la hace temer aún más por su vida ¿Un terrorista genocida capaz de matar a un anciano hablando con ella tan casualmente? ¿Cómo se suponía que iba a tomar eso? Solo me preguntaba si necesita mi ayuda con la situación actual en la que se encuentra, Capitán Nonoyo Punto 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 Nana realmente solo podía mirar hacia arriba mientras Rilei se levantaba y repetía sus palabras Aunque no importa cuántas veces lo repitió, casi como si simplemente pasara por sus grandes orejas Sin embargo, pronto se obligó a hablar ¿Qué y qué ayuda? El llamado barco pirata que te está atacando, dijo Rilei mientras miraba la transmisión en la pantalla de la mesa de Nana Puedo deshacerme de él por usted, Capitán Nonoyo A cambio, también me gustaría obtener su ayuda y ayudarnos a donde necesitamos ir Te madre Acéptalo Y antes de que Nana pudiera decirle una sola palabra Uno de los miembros de su tripulación que era responsable de la navegación se dio la vuelta desde su estación Claramente son de las razas superiores, pueden ayudarnos No podemos desviar nuestro poder del escudo más rápido de lo que los piratas pueden derribarnos Nosotros, AK Cállate Déjame pensar Nana arrojó la taza de hojalata que estaba sobre su mesa, golpeando a su tripulación directamente en la frente Luego comenzó a mirar de un lado a otro entre Rilei y el estado del menguante escudo de su nave Y después de unas cuantas respiraciones, ella asintió Está bien, exhaló mientras juntaba las palmas de las manos y miraba a Rilei a los ojos Realmente no tenía muchas opciones Entre potencialmente ser saqueada y asesinada por piratas que actualmente los están atacando O pedirle ayuda al diablo que todavía no les ha hecho nada, este último era el único que podía tomar Vamos a abrir la esclusa de aire, deberías No hay necesidad de eso, Capitán Noroyo Y una vez más, Nana se vio interrumpida cuando Rilei se alejó de ella y caminó de regreso hacia una de las ventanas Punto 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 Nana realmente quería preguntarle a Rilei qué estaba haciendo, pero optó por no hacerlo Cuantas menos palabras le diga a Rilei, es menos probable que pueda cometer un error y ofenderlo Jefe Muy pronto, sin embargo, la transmisión en la pantalla de su mesa comenzó a ponerse roja Con todas las advertencias que aparecían interminablemente frente a ella Lo que está sucediendo Yo, no lo sé, el navegante de la nave casi tropezó en sus palabras Nosotros, estamos detectando múltiples objetos en curso de colisión directamente hacia nosotros Entonces maniobra au, no podemos Se están moviendo demasiado rápido Punto 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 Nana hizo todo lo posible por mantener la calma por todas las cosas malas que le estaban pasando al mismo tiempo Si solo hubiera una representación visible de su estrés, entonces probablemente llenaría todo el universo conocido en este momento No hay necesidad de entrar en pánico, todos Y casi como una flecha que atravesó su estrés, las palabras de Rilei finalmente se registraron completamente en su mente mientras rápidamente se concentraba en él Realmente no pude determinar dónde está exactamente este barco pirata, así que simplemente saqué todo lo que estaba cerca Y cuando terminó sus palabras, los ojos del Capitán Mana solo pudieron abrirse como platos Ya que su visión de la extensión ahora estaba bloqueada por todo tipo de objetos, rodeándolos y enjaulándolos en una esfera Había cosas que parecían basura espacial, asteroides, rocas, unas lupes de polvo que casi parecían un manto de aurora y así como el gran barco pirata que ha estado disparando sus misiles contra ellos para agotar el escudo de su nave En pido disculpas por causar un desastre, Capitán Nonoyo, Rilei luego dejó escapar un suspiro cuando el gran barco pirata comenzó a moverse, deteniéndose solo cuando flotó directamente frente a ellos Supongo que este es el barco pirata ¿Sí? T Y ni siquiera un segundo después de la confirmación de Nana, el barco que probablemente era diez veces más grande que el de ellos desapareció no Se arrugó casi instantáneamente hasta convertirse en una bola, comprimida hasta el punto de que era lo suficientemente suave como para reflejar las cosas a su alrededor MMM Y con eso, Rilei simplemente se encogió de hombros mientras regresaba con Nana Y al mismo tiempo, los otros objetos que Rilei arrastró cerca de ellos también comenzaron a flotar y regresar a donde estaban descansando anteriormente En cuanto al barco pirata y simplemente lo dejó allí Este es un barco carroñero, ¿correcto? La voz de Rilei fue probablemente el único sonido que se hizo en el barco mientras Nana y su tripulación quedaron completamente sin palabras por lo que acababan de presenciar Comprimí el barco pirata para que pudieras venderlo Considéralo como un bono por nuestro trato, Capitán Nana ¿Ese, seguro? Nana realmente sólo podía mirar la gran bola brillante que flotaba frente a su barco Nunca antes había visto en persona una amenaza de nivel estelar, ni siquiera una planetaria Pero ahora, una amenaza a nivel galáctico estaba dentro de su nave, mostrándole casualmente por qué lo consideraban así Nana ni siquiera vio a Rilei hacer nada, sólo respiró y el universo se movió a su voluntad Ella había escuchado esto muchas veces antes, y pero las amenazas a nivel galáctico están más cerca de los dioses que cualquier otra cosa Aún así, incluso si Rilei es una amenaza para el universo, eso no cambia el hecho de que ella y sus hijos estaban vivos gracias a él Y ese era el único hecho importante en este momento ¿A dónde querías ir? Luego, Nana dijo mientras giraba la cabeza para mirar a Rilei Simplemente nos detendremos en el planeta más cercano para reemplazar las fisiones que perdimos Después de eso, te llevaremos a donde necesites ir Teran H.M., Teran, Nana asintió antes de mirar a su timonel, traza el rumbo hacia el planeta más cercano para que podamos, acabaste decir Teran Y con los ojos parpadeando varias veces, una vez más se giró para mirar a Rilei Sí, Capitán Nana Teran, ¿cómo en el planeta natal de los Temarianos? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Nana mientras su cordura abandonaba muy lentamente su cuerpo Supongo que sí Nosotros, no podemos ir allí ¿No está cumpliendo su parte del trato, Capitán Nonoyo? Esto, Nana se giró para mirar a Hera, que había estado callada todo el tiempo Los ojos de Nana preguntaban No Sus ojos casi suplicaban ayuda No sabe cuál es el papel de Hera en todo esto, pero Rilei parece escucharla Pero, por desgracia, Hera solo se encogió de hombros en respuesta Yo, nadie más que los Temarianos puede volar dentro de su sistema estelar Por favor, por favor no nos mates Punto 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 ¿Por qué iba a matarte, Capitán Nonoyo? Rilei parpadeó un par de veces al escuchar las palabras de Nana En cuanto a no poder ingresar al sistema estelar de Teran, no tienes que preocuparte por eso Mi madre es una Temarian ¿Tú, eres un Temariano? Me refiero a mi madre adoptiva Punto 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 Debería haberlos matado, es lo que Nana estaba pensando en ese momento Siéntase libre de vender el barco pirata, Capitán Nana No necesita ser tímido Yo, no creo que pueda vender una bola de metal densamente comprimida sin que me cuestionen No tiene que preocuparse por eso, Capitán Nana Cualquier forma de vida que alguna vez tuvo el barco será completamente irreconocible Me aseguré de ello para no molestarlo Punto 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 Después de unas horas de viaje estresante y angustioso, la nave de Nana, Taladier, finalmente estaba a salvo y amarrada al hangar del planeta más cercano donde podían reabastecerse y recargar su nave Estaba muy ocupada tratando de evitar que sus hijos hablaran con Relay, pero sin éxito Casi llegó a punto en que quiso decirles a sus hijos quién era Relay, pero se detuvo porque no sabía qué harían una vez que se enteraran Lo último que necesitaba era que uno de ellos tomara una decisión por la que todos pagarían Cámbialo por esta cosa de fisión nuclear de la que hablaste antes, continuó insistiendo Relay Si es difícil venderlo así, ¿te gustaría que lo separe en pedazos pequeños? ¿Puedes hacer? No, no Esto es suficiente, gracias La capitana Nana siempre iba a hacer algo con el barco pirata comprimido No lo habría arrastrado con ellos si no lo hubiera hecho Después de todo, como carroñera, tiene muchos compradores que no están ilegalmente registrados en la ciudad Punto n5 5 c 5 r 5 5 o 1 n Tú y tu compañero pueden quedarse y relajarse en el barco Luego Nana asintió y suspiró Averiguare cómo puedo introducirlos de contrabando en Teran Hay comida en, ¿a dónde van? Y antes de que Nana pudiera siquiera intentar obligar a Relay a permanecer en la nave Él ya se estaba dirigiendo a un planeta desconocido Espera, espera Al menos cúbrete El clima en Platóine es duro ¿Platóine? Era, que seguía a Relay Relay, no pudo evitar levantar una ceja al escuchar las palabras de Nana Eso suena, extrañamente familiar No hay necesidad de preocuparse por nosotros, Capitán Nana Relay, por otro lado, sacudió la cabeza mientras miraba a Nana El clima no me afecta Eso es, aún así, tómalo Dámelo, era fue quien se acercó a Nana Sin embargo, antes de agarrarlo, la miró a los ojos y le guiñó un ojo Pareces tan insistente en que Relay oculte su identidad, me pregunto por qué Eso, sólo estoy preocupado por mi benefactor, eso es todo Nana miró hacia otro lado Ella no era tonta, sin embargo Sabía lo que implicaba la mirada de Era Era sabía que sabía quién es Relay Si se supiera que albergaba a un forajido genocida en su barco, sería ejecutada en el acto Pero dado que Era aceptó la túnica y eso significa que la ayudará a ocultar la identidad de Relay Punto 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 los ojos de Nana comenzaron a brillar mientras miraba a Era, mirándola como si fuera una especie de mesías que la salvó de esta situación de ahogamiento En cuanto a Era, en realidad sólo pudo reírse torpemente al ver la mirada en los ojos de Nana Claramente estaba malinterpretando algo La que más ganaría si Relay ocultara su identidad es ella ¿Quién quiere acompañar a un hombre buscado? Ella estuvo aquí por accidente, pero estaría maldita si lo aprovechara al máximo y lo convirtiera en unas merecidas vacaciones Sus poderes eran adaptarse y adaptarse a la situación que tendrá ¿Por qué viene conmigo, señorita Era? Relay, por otro lado, aceleró sus pasos mientras Era lo seguía por detrás ¿Hablas en serio ahora? Era puso los ojos en blanco Soy yo la que sostiene esta cosita Te era décimo, ciento veinte ¿Vas a salir ciega? No estoy ciega, señorita Era Usted sabe lo que quiero decir Punto 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 Relay parpadeó un par de veces Antes de mirar el dispositivo todo en uno que colgaba de la cintura de Era Debería simplemente tomarlo y matar a Era aquí Pero a Erid se lo confió y actúa como su representante ¿Qué diría ella si descubre que Relay la mató? ¿Estás pensando en matarme y llevártelo, no? Dijo Era mientras daba un paso atrás y cubría el Te era décimo, ciento veinte Sí, señorita Era Al menos niégalo Era solto De De todos modos, no causen ningún problema en este planeta y, por favor, no maten a nadie ¿Por qué le importa una especie que aún no ha conocido, señorita Era? ¿Por qué soy un héroe? ¿Tú? Supongo que tiene sentido Q Y antes de que Era pudiera terminar sus palabras, la puerta del barco se abrió, lo que provocó que sus ojos cambiaran de color mientras se adaptaban instantáneamente a la cegadora luz naranja que se filtraba dentro del barco Esto, Era parpadeó un par de veces mientras miraba la vista frente a ella Desolada Una jungla de cristal de color naranja brillante le recordaba a Egipto Si la tierra y las infraestructuras estuvieran hechas de gemas, claro está Está, tan vacío Platoine tenía su propia belleza, pero sin los árboles a los que Era estaba acostumbrada Simplemente parecía, sin alma ¿El planeta que destruiste era similar a este? No, era un desierto rosa, señorita Era Relay sacudió la cabeza mientras salía con indiferencia del barco Su rostro, completamente cubierto con una capa Sin embargo, ninguno de los dos tiene árboles Punto 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 Espera, ¿Acaso le preguntó casualmente a Relay sobre el planeta que destruyó? ¿Un planeta que probablemente tenía miles de millones de personas? Está, su sentido común está disminuyendo lentamente ¿Es este su cuerpo el que le dice que se acostumbre a cosas como esta? Voy a repetir mis palabras, Relay Por favor, no mates a nadie aquí ¿Puedes detenerme si empiezo a matar gente? Eso, fue una broma, señorita Era Punto 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 El ojo de Eras movió rápidamente cuando vio la sutil sonrisa formándose en el padre de Relay Antes de que él apartara la mirada Todo esto es culpa de Tempo Ella ni siquiera estaría aquí si él le dijera que no iría Pero, por desgracia, ella ya estaba aquí Pensar en ello sería inútil Luego, Era se giró para mirar el cielo rojo de Plato o Ine Solo para ver varios barcos voladores moviéndose como hormigas Si ella no pensaba que ya estaba en otro planeta Entonces los autos voladores lo consolidaron Solo deseaba saber realmente cómo se sentiría estar asombrada por esto Pero, por desgracia, uno de los inconvenientes de sus habilidades Es que su asombro también se desvanece rápidamente para adaptarse a su entorno Quizás lo único a lo que no pudo adaptarse completamente es a Relay Pensó Era mientras continuaba siguiendo a Relay Quien, como ella, simplemente estaba dando pasos indiferentes mientras caminaban en un planeta que probablemente ningún ser humano había caminado antes Y pronto empezaron a ver todo tipo de carreras La mayoría parecía humanoide Había algunos, sin embargo, que flotaban como una especie de medusa Pero a juzgar por la forma en que las otras razas hablaban con ellos No eran solo mascotas sino seres inteligentes en toda regla Y unos cuantos pasos más Ambos tuvieron claro a qué raza pertenecía el planeta El 90% de las personas con las que pasaban tenían la piel más oscura que la propia noche Su altura, casi el doble que la de un humano promedio Interesante Relay, sin embargo, no los miraba Sino que se concentraba en Era mientras su piel se volvía negra y sus piernas crecían ¿Puedes dejar de mirarme así? Era sacudió la cabeza mientras miraba sus manos negras Su piel, es dura Sus habilidades, señorita Era Me recuerdan algo que Gary siempre solía decir No te molestes en decirme si es lastivo En absoluto, dijo Relay mientras miraba a Era directamente a los ojos Tu habilidad, es una armadura de clama literal Si te desmantelo en pedazos y te quemo hasta que no quede nada Probablemente sobrevivirás Por favor, no lo hagas Era sacudió la cabeza Mi cuerpo simplemente se estiraría No me gusta esa sensación Los dos continuaron caminando casualmente por el planeta desconocido Ni siquiera molestarse en mirar los lugares de interés Era preguntó por qué estaban explorando el planeta en primer lugar Y Relay simplemente se encogió de hombros y dijo que sería emocionante Punto 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 ¿Qué parte de su cara dice que está emocionado? Pensó Era Afortunadamente para ella, finalmente había algo que podía hacer y que le entusiasmaba Ir de compras Los dos parecían haber llegado al mercado del puerto Y efectivamente, todo tipo de baratijas y gemas que Era no había visto antes se encontraban ante sus ojos Incluso había gemas que brillaban en el color del arco iris Y una que cambiaba de color según el ángulo desde el que se la mirara Como era de esperar de un planeta aparentemente hecho de cristal Finalmente, pensó Algo bueno saldrá de todo este calvario ¿Qué es esto? Era se acercó rápidamente a uno de los puestos tan pronto como una gema del tamaño de un huevo Llamó su atención Ah Bienvenida, hermosa amiga El comerciante rápidamente sonrió Mostrando un conjunto de dientes afilados similares a los de los tiburones Veo que estás muy interesado en las heces de huaina Eso fue solo deshidratación esta mañana ¿Cuántas quieres? ¿Heces? También tenemos vómito de ankupku Que acabamos de vomitar antes y todavía está caliente Mierda ¿Puedo matarlos a todos ahora, señorita Hera? No Y así, apenas unas horas después de su viaje juntos Hera ya sabía qué esperar en el futuro Sabía que realmente no iba a tener las vacaciones que merecía Y desafortunadamente para ella Algunos individuos turbios que los seguían por detrás ayudarían a contribuir a sus esfuerzos Sus ojos, mirando el dispositivo que colgaba de su cintura Tenemos nuestro objetivo, muchachos Realmente no tenía idea de que le gustaran tanto las heces, señorita Hera Déjalo ir No me disgustan muchas cosas, pero nunca tocaría ni intentaría poner heces cerca de mi cara Punto 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 Como solía decir mi hermana, no importa lo hermosa que sea, una caca sigue siendo una caca Dije que lo dejes ir No me aferro a nada para soltarlo, señorita Hera N barra, cinco, barra cinco, 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 uno, n Tú, ya pasó una hora y los dos estaban sentados frente a lo que parecía ser un restaurante local de la ciudad Aunque nada funcionaba para Hera en ese momento, al menos quería probar la cocina local Si era mala, que así fuera No muchos podrían decir que han probado comida a años luz de distancia Y además, su cuerpo podría soportarlo En cuanto a Relay y si lo envenenan aquí, entonces el universo entero sería mejor para ello ¿Y pero lo sería realmente? Por supuesto que sí Hera miró a Relay Sus pensamientos, por alguna razón, estaban un poco confusos ¿Pediste comida de heces, señorita Hera? Lo entendería si lo haces Yo, por mi parte, no participaré ¿Deberías morir, lo sabías? Algunas cosas simplemente no son, alcanzables, señorita Hera Y mientras los dos conversaban casualmente, finalmente les sirvieron la comida Y contrariamente a sus expectativas, no había tentáculos innecesarios ni comida que pareciera fuera de lo común De hecho, incluso se podría decir que si les sirvieran esto en la tierra, ni siquiera pensarían que había algo diferente al respecto Hera pidió una especie de fileta hecho con una carne misteriosa, y simplemente parecía un filete Relay pidió lo que el camarero recomendó antes, parecía un cordero guisado normal Si no está insuficientemente adornado Bueno, esto es un poco aburrido Hera dejó escapar un pequeño suspiro mientras le daba un mordisco al bistec Y simplemente sabía de bistec ¿Cómo sabe el tuyo? Poco condimentada y sosa, señorita Hera Tal vez deberíamos comprar ingredientes y yo puedo cocinarlo H.M., todavía, Hera luego agarró el tera décimo 120, tratando de voltear y deslizar su contenido hasta que su cara apareció frente a él Y encogiéndose de hombros, se tomó una foto de ella y de la comida ¿Eso, tiene una cámara? Es básicamente un teléfono inteligente que no puedes usar para llamar, Hera se encogió de hombros mientras borraba la foto y tomaba otra Con sus manos dos veces más grandes que antes debido a la transformación, le resultó difícil presionar el dispositivo correctamente Interesante Los dos terminaron su comida después de media hora, antes de finalmente decidir explorar la bulliciosa ciudad una vez más Pero después de otra media hora de hacerlo, descubrieron que realmente no había nada más que ver ¿Crees que podremos comprar uno de esos autos voladores? Entonces dijo Hera mientras miraba el cielo ajetreado ¿Por qué no pedirle a mi padre que le construya uno, señorita Hera? Bien Hera finalmente se dio cuenta de por qué no estaba realmente desconcertada por ninguna tecnología alienígena Fue gracias a Wittekin, un humano que probablemente podría construir un automóvil más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto aquí con una caja de palillos Tu papá, ¿estamos seguros de que no tiene ningún poder? Ahora lo sabe, señorita Hera Se tragó una fuerza guardiana ¿Para qué carajo es un guardián? Muevete, muevete Y antes de que los dos pudieran continuar pacíficamente su conversación, una multitud de personas de repente pasó corriendo junto a ellos, todos yendo en la misma dirección Punto 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 Hera y Rilei se miraron durante unos segundos, antes de simplemente asentir y seguir a la multitud Y pronto, los vieron reunidos en una especie de plaza con una gran proyección de holograma justo en el centro ¿Qué dice, señorita Hera? Recompensas, dijo Hera mientras leía las letras que circulaban en el centro de la plaza Había leído suficiente del idioma más utilizado del planeta para entenderlos, otra peculiaridad de sus habilidades Y pronto apareció una imagen en 3D de una persona de otra raza Tal vez deberíamos regresar al barco, Rilei Está bien, señorita Hera Incluso si aparezco allí, estoy completamente cubierto por una capa Rilei negó con la cabeza, y creo que sería valioso para nosotros conocer a los villanos del universo, ¿no? HM, asintió Hera mientras los dos continuaban revisando el holograma Hera miraba a la multitud de vez en cuando, solo para verlos con expresión emocionada en sus rostros Ser un cazar recompensas parece ser una ocupación popular en el espacio, y en el entretenimiento Yo también lo creo, señorita Hera, asintió Rilei Incluso el que intentó atacarme antes de que el barco de nuestra madre nos abandonara pertenecía a una recompensa Y antes de que Rilei pudiera terminar sus palabras, su imagen finalmente apareció en la plaza Y tan pronto como lo hizo, los susurros y murmullos de la multitud se hicieron más fuertes ¿Quién es ese? ¿Vives en lo desconocido o algo así? Ese es el recién llegado ¿Un recién llegado está en el top 100? ¿Cómo es eso posible? Ni siquiera he oído hablar de él ¿Es un Evaniel? ¿Por qué un Evaniel sería un proscrito? Estúpidos tentáculos, es de lo desconocido Y a medida que los susurros de la gente se hacían cada vez más fuertes, Hera también comenzaba a tener una sensación preocupante Y muy pronto supo por qué, top 100, susurró Rilei mientras miraba su imagen ¿Sólo estoy en el top 100? Por favor, no se te ocurran ideas Dijo Hera mientras agarraba el brazo de Rilei, deberíamos irnos ¿1, 5, F, qué significa? Rilei, sin embargo, no se movió ni un milímetro de su lugar mientras miraba el símbolo en la parte superior de su holograma Y casi como si la multitud lo hubiera escuchado, también comenzaron a concentrarse en su recompensa 1, 5, F, imagínate conseguir eso ¿Podrías comprar tu propia luna y vivir allí solo? ¿Tú? Ni siquiera puedes cazar un gruñido ¿Cómo esperas cazar una amenaza de nivel galáctico? Galáctico, estoy seguro de que es exagerado Incluso en el top 10, solo 5 son amenazas de nivel galáctico ¿Cómo puede alguien de los años 80 siquiera porque lo atraparon? ¿Qué? Entonces, ¿por qué sigue publicado? Porque dijeron que solo capturaron un clon Escuché que se necesitó un guardián de la raza superior para siquiera someterlo Punto 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 Rilei rápidamente giró su atención hacia las personas que hablaban de él Y ni siquiera necesitaba hacer preguntas, ya que los chismes parecían ser algo universal ¿Eso es real? ¿Entonces lo tienen en la zona fantasma? No tengo idea Escuché que todavía lo mantienen encerrado en algún lugar Probablemente para atraer el cuerpo original o algo así ¿Dónde escuchas estas cosas? Espera, si el que estaba arrasando fuera solo un clon Entonces, ¿qué tan fuerte es el cuerpo original? Punto 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 Rilei escuchó la conversación durante unos segundos más Antes de simplemente encogerse de hombros y volver a concentrarse en las clasificaciones Ya sea que su clon fuera capturado o no, Rilei ya le dio rienda suelta Dependía de su clon lo que sucedería a continuación La multitud se calmó a medida que avanzaban las clasificaciones Pero pronto, la luz del holograma se hizo más brillante La imagen casi duplicó su tamaño y con ella, la multitud una vez más comenzó a hacer ruido Es el top 10, susurró Hera Sus ojos también se centraron en el holograma Mientras continuaba mirando, se dio cuenta de una cosa Los villanos de la Tierra eran solo una mota de polvo en comparación con las amenazas del universo conocido Sin embargo, por alguna razón, sintió algo Sabía que no debería sentirlo, pero se sentía algo orgullosa Sabía que estaba jodido, pero ver a Rilei Ross en el top 100 se sentía ahí bien Fue bueno saber que el villano que aterrorizó a la Tierra como una calamidad Está en el top 100 de los criminales más atroces del universo Hizo que su incompetencia y la incompetencia de los otros héroes parecieran, no tan incompetentes Eso parece bulwark, señorita Hera ¿Eh? Luego, Hera salió de sus pensamientos mientras miraba el holograma Solo para ver a un humanoide de piel dorada sentado en el top 5 de la clasificación Sabía que ese tipo era un alienígena Oh, no Ese tipo solo tiene un ojo 2-25-K Rilei entrecerró los ojos mientras miraba la recompensa encima del forajido que parecía bulwark No me gusta este sentimiento, señorita Hera Estoy acostumbrado a estar en la cima Yo, no te tomé por alguien a quien le importaran cosas así Hera entrecerró los ojos mientras miraba a Rilei H.M., Rilei solo tarareó en respuesta mientras continuaba mirando las clasificaciones El que estaba entre los cuatro primeros pertenecía a una raza familiar para Rilei Los parientes del Elder Zora El top 3 era otro humanoide y, según los repentinos aplausos de la multitud, era bastante famoso Es Kerrigan Kerrigan Luego, no duraron mucho ya que el holograma apuntó al siguiente forajido Quizás contribuyó a ello el hecho de que no había ninguna imagen del top 2 Kaidlin Ur, era entrecerró los ojos mientras susurraba el nombre del forajido Eso suena, tremendamente familiar ¿Por qué ni siquiera tienen una imagen? ¿Eso significa que ni siquiera saben cómo se ve el tipo? Oh, esa es madre ¿Qué? RV 470 ¿Madre? Si no hubiera otras personas a su alrededor, entonces Hera probablemente ya habría gritado por las palabras que escuchó salir de la boca de Rilei Sabía que Diana era en realidad una temariana en secreto, pero hasta ahí llegaba su conocimiento Luego se volvió para mirar los supuestos crímenes de Diana que estaban enumerados en el extremo inferior del holograma y, mientras continuaba leyéndolo, la piel de su cuerpo literalmente comenzó a vibrar por el escalofrío que de repente la recorrió Era como si su mente le dijera que saber más la pondría en peligro Sus crímenes y Dark Die de repente pareció tan pequeño Esa mujer, que siempre tenía una sonrisa en su rostro y adoraba a sus hijos hasta el punto de que era tan molesto y era esto malvado Me preguntaba cuál era su rango Y mientras Hera imaginaba todo tipo de cosas, Rilei simplemente miraba el holograma oscurecido y asentía con la cabeza Ella sólo me dijo que era responsable del genocidio de siete personas, pero la lista parece más larga ¿Qué dice, señorita Hera? Yo, creo que es mejor que no lo sepas Definitivamente algo no estaba bien con Rilei en este momento ¿Por qué parece un poco, competitivo de repente? ¿Saber que había muchos otros ahí fuera capaces de infligir más muerte y destrucción que él despertó algo dentro de él? Dijo varias veces que la muerte y el asesinato son su propósito ¿Ver a otros hacer lo mejor que él lo hizo enojarse un poco? Quizás debería intentar matarme, señorita Hera Disminuiría el tiempo que pasaría tratando de molestarla Si no Hera simplemente decidió ignorar a Rilei por ahora y concentrarse en el último forajido que estaban mostrando El rango 1 Es, es ella Por favor piseme Se, se nos permite siquiera mirarla a los ojos Se siente como si fuéramos a morir aunque sea sólo un holograma Punto 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 Los ojos de Hera realmente sólo podían temblar cuando escuchó las palabras familiares de la gente Había escuchado ese tipo de palabras muchas veces antes utilizadas con ella Pero verlas salir de la boca de extraterrestres era bastante, una visión interesante, sin duda Pero no es de extrañar El rango 1 tuvo bastante presencia Como el resto del top 10, ella era humanoide, pero había algo diferente en ella Un sentimiento que hace que uno quiera seguirla, una estatura imponente e imponente Por supuesto, Hera sólo estaba viendo un holograma de ella Pero por lo general no se equivocaba con sus suposiciones Fuera de la cima, ella era la que más se parecía a un humano con sólo pequeñas diferencias Piel pálida y gris, diferente a Rilei La suya era más bien como si no tuviera sangre Sus ojos estaban completamente rojos Su cabello, casi liso por lo sedoso y negro que Hera En todo caso, Hera la compararía con un vampiro Reina pirata Reina pirata extra Hera entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba la recompensa de Xra Sólo para no ver nada allí Te amamos, reina Xra Punto 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 ¿No se suponía que estas personas eran cazarrecompensas? ¿Por qué aplaudían a Loglau número 1? Los tres primeros, que rigan Hera podía entenderlo ya que él era un cazarrecompensas Pero alguien que literalmente se titula reina pirata Sims, exhaló Hera mientras ponía los ojos en blanco Salgamos de aquí antes de que alguien te reconozca, Rilei La capitana Nana probablemente también haya terminado de recargar, Rilei Hera quería alejar a Rilei de la multitud Sólo para verlo una vez más completamente concentrado en el holograma Imperturbable e inmóvil ¿Cuáles son sus crímenes para que ella sea considerada la forajida más atroz y malvada, señorita Hera? Crímenes, Hera parpadeó un par de veces, antes de volver sus ojos hacia la información que circulaba alrededor del holograma Estaba tan concentrada en su apariencia que se olvidó de mirar sus crímenes y, para su sorpresa, sólo había una línea ¿Líder, de Inovia? ¿Quizás un grupo radical? Deberíamos preguntarle al capitán Nana, señorita Hera Honestamente, no me sorprendería que ya nos dejaran Luego Hera se encogió de hombros y se rió entre dientes No lo harán Dejé algo para evitar que se fueran, señorita Hera N5U5I5, 55O barra 1N, cierto, olvidé con quién viajaba por un segundo Y así, con los suspiros de Hera ahogados por los exclamaciones y exclamaciones de la multitud Los dos salieron cuidadosa y casualmente, y como Hera parecía una local, la mayoría ni siquiera se inmutó Los lugareños, sin embargo, eran todo lo contrario No podían quitarle los ojos de encima a Hera Parece que es demasiado hermosa, señorita Hera ¿Qú qué carajo estás diciendo? Tengo novio, respondió rápidamente Hera, casi gruñéndole a Rilley cuando escuchó sus palabras Dijiste que deberíamos estar de incógnito tanto como fuera posible Pero creo que algunos lugareños incluso le están tomando una foto, señorita Hera No es mi culpa Yo, simplemente nací así H.M., Rilley se encogió de hombros mientras continuaban caminando Tal vez puedas decir que estás maldito por la belleza, ¿no? Gaby siempre se dice eso a sí mismo sabiendo que no es cierto Pero en tu caso, lo es Realmente no sé cómo recibir un cumplido de un tipo que literalmente asesinó a miles de millones de personas No es un cumplido, señorita Hera Simplemente estoy exponiendo hechos, Rilley negó con la cabeza Usted es el ser humano más hermoso de la Tierra PFT Incluso más que Megawoman Hera sonrió, sabiendo plenamente que Rilley tiene una extraña obsesión con Aerith Sí Punto 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 Tal vez tus habilidades te hicieron así Después de todo, las personas hermosas tienden a tenerlo fácil, como me dijo mi hermana ¿Crees que serías tan hermosa sin tus habilidades? Sabes, realmente te iría bien en la industria del entretenimiento No sé si me estás criticando o no Hera suspiró una vez más y sacudió la cabeza De todas las personas que pensé, pasaría mis vacaciones contigo Nunca hubiera pensado que serías tú Quizás querías estar aquí con Tempo Bu, Hera puso los ojos en blanco La única razón por la que estoy aquí en el primero es porque pensé que él estaría aquí ¿Lo amas, señorita Hera? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿No están casados ustedes dos? ¿Qué? No, bueno, todavía no ¿Y por qué estoy teniendo esta conversación contigo a años luz de la tierra? Solo tengo curiosidad por saber cómo se siente, señorita Hera ¿Cómo se siente amar a alguien? ¿De verdad crees que mereces saber cómo se siente? No, en absoluto, Rilei negó con la cabeza Honestamente, tengo más curiosidad por saber cómo se siente el dolor Dolor, Hera dejó escapar un pequeño suspiro al recordar que Tempo le había dicho que Alice había resucitado Solo para fallecer de nuevo Entonces, ¿por qué me preguntas sobre el amor? ¿Por qué son lo mismo? Rilei parpadeó un par de veces cuando dejó de caminar No, no lo son, Hera también dejó de caminar mientras miraba a Rilei a los ojos Todavía estaban rodeados de mucha gente ya que estaban en medio de la calle Pero por alguna razón, todo el ser de Hera estaba centrado únicamente en Rilei Pero no es el dolor el tiempo pasado del amor, señorita Hera ¿Qué? ¿Dónde escuchaste eso? Los recuerdos son de ese pasado, dijo Rilei mientras le devolvía la mirada a Hera Y el dolor es el recuerdo del amor, un amor enterrado para siempre y que nunca más se sentirá Eso es, un poco profundo, esta vez, fue el turno de Hera de parpadear un par de veces Donde escuchaste algo como Pon la cosa en tu cintura si no quieres lastimarte Y antes de que Hera pudiera terminar sus palabras Notó que un grupo de personas de repente la rodeaban a ella y a Rilei Sus ojos, obviamente sedientos del teradécimo 120 que colgaba de su cintura Ella y Rilei solo estaban teniendo un momento Y estos matones simplemente tenían que arruinarlo Y lo que es más, no parecía importarles estar en medio de la calle Punto 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 Pero a juzgar por cómo toda la gente simplemente los evitaba y algunos incluso se alejaban Parecería que había una razón para su descuido Desafortunadamente para entonces, sin embargo Ustedes, deberían marcharse mientras puedan, advirtió Hera Je Parece que no sabes quiénes somos, somos miembros de Inovia Nosotros, somos miembros de Inovia ¿Inovia? Le tomó un segundo a Hera recordar dónde escuchó eso antes Y pensar que sólo se dieron cuenta hace unos minutos y ahora se están presentando frente a ellos Ahora mismo Inovia, a Hera realmente no le importan los matones alienígenas frente a ella en este momento Ya que en realidad no parecían tan amenazantes Su líder, sin embargo, es un asunto completamente diferente El universo la consideraba una amenaza por encima de una temaría en genocida Así es Y parece que los matones alienígenas notaron rápidamente su ligero cambio en la expresión Ya que uno de ellos entrecerró sus seis ojos y sonrió En realidad no estaba sonriendo ya que no tenía una boca visible Pero su expresión bien podría serlo Incluso entonces, sin embargo, una voz se le escapó de alguna parte Ahora, si sabes lo que es bueno para ti Nos entregarás el Tera décimo Ciento veinte Continuó el humanoide de seis ojos Un local como tú no necesita algo así de todos modos Y a juzgar por cómo eres Agitando esa cosa con tu cintura Simplemente la estás usando como símbolo de estatus Eres muy elocuente para ser un matón Era parpadeo un par de veces Mira, mi compañero y yo estamos de paso por este planeta No queremos problemas y joder Ya lo sé Este escenario ¿Qué pasa a través? Uno de los otros miembros de Inovia dio un paso adelante Moviendo levemente su cabeza agrandada mientras lo hacía Eres un local ¿Por qué pasarías por tu propio planeta? Eso es, era miró su piel de ébano antes de suspirar y sacudir la cabeza Estaba a punto de decir algo Pero lo que más temía finalmente sucedió Rilei habló Esto también nos pasó a Aherit y a mí cuando estábamos en Otis 4J Señorita Hera, habló Rilei La capa que cubría su rostro, afortunadamente todavía allí Parecería que hay una cierta sensación de anarquía en el universo conocido Es lo mismo en la Tierra, suspiró Hera, aunque ya esperaba que fuera peor aquí La caza de recompensas no sería una profesión celebrada si no lo fuera Supongo que se podría decir que podemos establecer un paralelo entre héroes y villanos Cazar recompensas y forajidos Señorita Hera, Rilei se encogió de hombros mientras daba un paso adelante ¿Puedo matar gente ahora? No, Hera rápidamente bloqueó a Rilei de los miembros de Inovia Miren, realmente no queremos ningún problema No voy a darle esto, te era décimo, ciento veinte, así que ¿por qué no se van antes de que llegue la policía? O algo ¿La policía? El humanoide de cabeza grande se burló, tú El del unifieme Punto 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 Hera miró hacia donde apuntaba el humanoide de gran cabeza Solo para ver a alguien que solo podía suponer que era parte de la fuerza policial de la ciudad Luego observó como el policía local simplemente los miraba, antes de sacudir la cabeza y mirar hacia otro lado Ignorándolos por completo Ver El humanoide de gran cabeza se burló Aquí somos la autoridad Punto 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 ¿Qué iba a hacer ella con esta situación? Estaba segura de que podría abrirse camino sin ningún problema Pero claro, no solo estarían en el radar de Inovia Sino que también existía la posibilidad de que Rilei quedara expuesta ¿Debería y ella realmente simplemente darle el dispositivo? Después de todo, existe la posibilidad de que Nana pueda encontrar una manera para ellos incluso sin ella Señorita Hera Si les da el dispositivo, ya no tendría ninguna razón para no matar a todos los que están aquí Por supuesto, esto ni siquiera fue una elección Lo siento, muchachos Suspiró Hera mientras ensanchaba los hombros e inflaba el pecho Pero me temo que tendrán que pelear conmigo por esto Te lo advertimos, el humanoide de cabeza grande luego colocó dos de sus dedos en sus sienes y, mientras lo hacía, las cuatro espadas que colgaban de su cintura se desabrocharon y comenzaron a flotar e iluminarse a su alrededor Ve a buscarlos, Larcus Ningún juguete vale tu vida Deberías habernos logrado El humanoide de cabeza grande, Larcus, dejó escapar un pequeño rugido mientras extendía su mano hacia Hera Y mientras lo hacía, las espadas que lo rodeaban se dispararon directamente hacia ella Los espectadores en realidad sólo podían mirar hacia otro lado o cerrar los ojos Pero aquellos que vieron lo que pasó, vieron las espadas, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, y rebota en su cuerpo y cae al suelo ¿Telequinesis, en serio? Hera realmente sólo pudo levantar una ceja cuando escuchó las espadas caer al suelo Balak Entonces Larcus gritó Y mientras lo hacía, el humanoide de seis ojos corrió hacia ella Sus brazos, que antes eran tan delgados como una ramita, de repente se hincharon hasta triplicar su tamaño Pero al igual que las espadas, se encontraron simplemente rebotando, no Los brazos de Balak estaban en peor situación que las espadas ya que estaban claramente destrozados a juzgar por el susurro que crujió en el aire Gra Y su grito reflejó eso Tú Larcus luego estiró las manos hacia los lados Mientras lo hacía, el resto de sus compañeros rodearon completamente a Rilei y era ¿De verdad crees que vamos a dejarte salir de este planeta ahora? ¿En serio, quién aprobó tus guiones? Hera realmente sólo pudo suspirar mientras escaneaba a los cinco que los rodeaban Si estuvieras en mi agencia, habría despedido a tú Deberíamos simplemente matarlos, señorita Hera ¿Megawoman aprobaría eso? No Exactamente, asintió Hera antes de levantar ambos brazos Detengamos esto aquí Estás claramente superado y no quiero pelear con ninguno de ustedes Entonces, cállate Le hiciste daño a Balak Cierto, Hera frunció el ceño mientras miraba al humanoide de seis ojos arrastrándose frente a ella Obviamente exagerando el dolor que estaba sintiendo Espera y ¿Exagerando? ¿Por qué estaría interpretando a alguien de la banda de piratas más famosa del universo? ¿Ustedes, las cejas de Hera comenzaron a fruncirse mientras miraba al grupo? ¿Realmente son miembros de Inovia? Oh Por supuesto, nosotros Estás mintiendo, Hera ni siquiera dejó que el Arcus terminara sus palabras De alguien con un ojo entrenado como ella, sus mentiras bien podrían ser desnudas ¿Deberían, ustedes realmente hacerse pasar por miembros de Inovia? ¿Qué estás diciendo? Somos de Inovia Uno de los otros lacayos dio un paso adelante, antes de mostrar un tatuaje en uno de sus tentáculos La insignia de Inovia Lo cual, para Hera, simplemente solidifica el hecho de que realmente no eran miembros del grupo más notorio de todo el universo En primer lugar, ¿alguien que perteneciera a Inovia estaría siquiera amenazando? Rilley nunca hizo ninguna amenaza y él era, en la Tierra, lo que X-Ra es en el universo La amenaza número 1 Voy a contar hasta 3, el tono de voz de Hera mientras cambiaba miraba al Arcus directamente a los ojos Si tu grupo todavía está dentro de mi vista para entonces, comenzaré a tomar represalias Barra 5 5, 1 n Somos la Inovia La Arcus no vaciló mientras devolvía la mirada a Hera 1, dijo Hera mientras pisoteaba el suelo con el pie, rompiendo una de las cuchillas bajo sus pies Te vas a oír hablar de nosotros Y antes de que Hera pudiera terminar de contar hasta 2, la Arcus se escapó Jefe, espérame Balak, que se arrastraba por el suelo, rápidamente se arrastró para seguir al Arcus No fue solo él, el resto de las personas que rodeaban a Rilley y Hera también desaparecieron entre la multitud como cucarachas ¡Guau! Y tan pronto como se fueron, Hera pudo escuchar a Rilley aplaudiendo detrás de ella Como se esperaba de uno de los actores de voz de Italian Mafia Reborn Es realmente buena, señorita Hera Si, no es porque yo también haya servido como héroe durante muchos años Hera puso los ojos en blanco mientras comenzaba a caminar ¡Vamos! Ya hemos perdido suficiente tiempo con esos matones Si me hubiera dejado matarlos, todo habría terminado en menos de un segundo Señorita Hera, suspiró Rilley mientras la seguía Incluso podría haber hecho que pareciera que todavía estaban vivos y simplemente caminaron Lejos Espera, lo hiciste Los ojos de Hera se abrieron como platos No, debería Por favor, no lo hagas Estamos muy cerca de abandonar el planeta Rápido, diles a los demás que tenemos que abandonar el planeta lo antes posible Nuestro trabajo terminó ¿Por qué apuntamos a esos dos? Por supuesto, alguien que simplemente está agitando un teradécimo 120 no será una persona normal Todo esto es culpa tuya, Balak Suficiente No sirve de nada señalar tentáculos aquí En algún lugar de un callejón luminoso de la ciudad de Cristal, el grupo que pretendía ser Deinobia caminaba presa del pánico, pisoteando sus pies, pezuñas y tentáculos al azar en el suelo Es una pena, pero eso es solo un negocio Hemos obtenido más de lo que podemos en este triste planeta en cualquier lugar Hola, extraterrestres Por supuesto, desde la perspectiva que era infinitamente más diversa que la de la Tierra, no les extrañaba mucho el aspecto del pequeño humanoide, no Había docenas de razas que eran del tamaño de una palma humana promedio, una especie incluso pertenecía a las razas superiores Y entonces, no se extrañaron en absoluto Sin embargo, lo que les extrañó fue la repentina aparición del pequeño humanoide Realmente no tuvimos la oportunidad de hablar antes, extraterrestres Entonces, mi creador me pidió que los siguiera a todos Y, por supuesto, como yo, la pequeña Rilley, ahora soy el clon más útil de todos los clones Seguí sus órdenes al máximo ¿Qué dice? Larkus realmente solo podía escuchar leves chillidos y susurros provenientes del pequeño Rilley Ya que en realidad no hablaba en Ayutón ni en ningún otro idioma que entendiera No sé quién eres, pero será mejor que nos dejes en paz Larkus levantó ligeramente su enorme cabeza mientras se acercaba ligeramente al pequeño Rilley flotante No estamos de humor, no no Ve a molestarte y suplica en otro lugar Esto es realmente triste, extraterrestres La pequeña Rilley también estaba ajena a lo que decía el grupo Normalmente soy yo quien hace las amenazas verbales de todos los clones Pero ahora es obvio que no pueden entenderme Triste, dado que últimamente estoy mejorando mi lengua vernácula Necesito cambiar de táctica ¿Por qué habla solo? Ustedes simplemente van a mirar Tiren esa maldita cosa Larkus luego hizo un gesto a su tripulación Tírenlo, y antes de que Larkus pudiera terminar sus palabras Uno de sus hombres, un cefalopoide, de repente saltó en el aire y envolvió violentamente al pequeño Rilley en una especie de saco Sus tentáculos, asegurándose de sellar bien el saco ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué añades más a nuestros crímenes? Larkus inmediatamente jadeó mientras miraba a su tripulación Su ya grande cabeza casi parecía estar a punto de explotar por lo estresado que está ¿Por qué estás secuestrando a un lobby antes en la lista de recompensas? El cefalopoide tarareó ¿Podemos ganar dinero con este gnomo? ¿Qué? Asegúralo Larkus rápidamente agarró una pelota de su cintura y la arrojó al suelo Y tan pronto como tocó el piso de cristal, se desplegó en una jaula donde el cefaloide rápidamente colocó a Little Rilley Sabía que me parecía algo familiar, Balak, el humanoide de muchos ojos, le dio unas palmaditas al cefaloide un par de veces ¿Cuánto estamos obteniendo de esta cosa? Los ojos de Balak parpadearon un par de veces mientras se arrodillaba para mirar al pequeño Rilley Todos sus ojos, reflejando el cabello blanco del pequeño Rilley como si fueran créditos duros y fríos Yo, no lo recuerdo, tenemos que volver a verificar Punto 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 Y mientras Larkus y su equipo se apiñaban para buscar en la lista de recompensas El pequeño Rilley simplemente se sacó casualmente del saco y se quedó dentro de la pequeña jaula Mirándolos con la cabeza ligeramente inclinada Aunque conoce los recuerdos de Rilley y básicamente también los experimentó Esta fue su primera experiencia con los extraterrestres en su territorio Basta decir que tenía curiosidad El extraterrestre con tentáculos, aunque ya había visto una versión mucho más grande Y por no decir más imponente y aterradora, en Hawaii Todavía era un completo misterio para él cómo evolucionaron así Curioso, verdaderamente curioso Muy pronto, sin embargo, su pacífica observación fue interrumpida abruptamente cuando Larkus giró muy lentamente su cabeza hacia él Sus ojos, tan abiertos como podían estar Tú, idiota, un susurro silencioso y tartamudo se escapó de Larkus mientras miraba al pequeño Rilley Él, él está en el top 100, es un ranker ¿Qué? Déjame ver eso Balak agarró la tableta que sostenía Larkus Sus muchos ojos, desplazándose desde la izquierda para escribir mientras lee el expediente de Rilley Y pronto, sus ojos también parecían como si se fueran a salir de sus órbitas en cualquier momento Dice y aquí dice que es una amenaza a nivel galáctico ¿Qué? ¿Qué hiciste, Schwark? N barra, 5 5 C, barra 5 marca registrada 1, 5 I 1, N Yo yo no lo sabía Estamos seguros Aquí está escrito que es un humanoide de tamaño mediano Nosotros, deberíamos correr, susurró Balak No necesitamos Oh, ese soy yo Y antes de que Balak pudiera terminar sus palabras, otra pequeña voz le susurró al oído Rápidamente giró sus muchos ojos, solo para ver al pequeño Rilley ya no dentro de la pequeña jaula Sino que estaba sentado sobre sus hombros Kugak Y antes de que pudiera decir algo más, el pequeño Rilley insertó su brazo en uno de sus ojos Punto 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 Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Le tomó unos segundos registrar lo sucedido en su mente, ya que sus ojos no tenían ningún receptor de dolor, pero tan pronto como los cerró, la incómoda sensación de que algo andaba mal le hizo dar un paso atrás y cubrir su amplio rostro El pequeño Rilley, por otro lado, simplemente siguió la tableta hasta el suelo y continuó mirando su perfil, ignorando los gritos viscerales que soltaba Balak ¿Cualquiera puede acceder a esto? Preguntó el pequeño Rilley, pero, por desgracia, nadie puede entenderlo Interesante, interesante, esta vez, él fue el que fue interrumpido cuando Larcus de repente intentó pisarlo, solo para que su cuerpo perforara y penetrara directamente a través de las botas y el pie de Larcus A. Larco Y así, con un mínimo esfuerzo, el número uno y el número dos de su grupo ahora se arrastraban por el suelo y se retorcían de dolor Realmente no tengo permitido matar a ninguno de ustedes, extraterrestres Ac Y una vez más, Larcus gritó de dolor cuando el pequeño Rilley dio un par de pasos hacia adelante, rompiendo sus huesos cuando lo que quedaba de su pie se abrió Oh, solo tienes tres dedos en los pies, murmuró casualmente el pequeño Rilley mientras le arrancaba uno de los dedos a Larcus Por una vez, ya no soy la criatura más extraña del callejón Espera, tal vez, todavía lo soy porque soy el más extraño Uno de todos ustedes que parece normal Pero entonces, en lo que respecta a la inmensidad y diversidad del universo, ¿qué se considera normal? Mátalo Necesitamos matarlo Realmente necesito aprender alto, suspiró el pequeño Rilley mientras aún no entendía lo que decían los extraterrestres Aún así, tenía suficiente experiencia para saber lo que realmente le decían Como dije, en realidad no tengo permitido matar a ninguno de ustedes, el pequeño Rilley repitió sus palabras Pero la señora Hera realmente no especificó nada más, así que por favor despídanse de todas sus extremidades y ojos Y con esas palabras, el pequeño Rilley de repente salió volando de su lugar, sin llegar a golpear a Larcus en la cara Por supuesto, esta acción repentina hizo que Larcus dejara de gritar de dolor mientras caía hacia atrás Lamentablemente para él, uno de sus ojos no siguió mientras el pequeño Rilley lo sostenía ¡Ah! Y así, una vez más, Larcus se arrastró en el suelo Su sangre, finamente esparcida sobre el suelo de cristal El diseño de tu ojo es muy humano, susurró el pequeño Rilley mientras miraba el ojo durante unos segundos Antes de dejarlo caer con indiferencia sobre la sangre de Larcus Y con un pequeño suspiro, miró al humanoide con un solo ojo grande Punto 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 y tan pronto como el humanoide tuerto vio la creciente sonrisa en el rostro del pequeño Rilley Ya no le importó nada y simplemente corrió Y casi como fichas de dominó, los demás también empezaron a huir cuando aún eran capaces de hacerlo Pero, por desgracia, antes de que pudieran escapar del brillante callejón Y varios rayos de luz aparecieron de repente y atravesaron sus cuerpos Y muy lentamente, partes de sus cuerpos comenzaron a deslizarse y caer al suelo Curioso, el pequeño Rilley inclinó la cabeza mientras observaba la silueta de la tripulación desmoronarse y caer al suelo Debería haberte arrancado todos los ojos y extremidades al mismo tiempo Ahora ya no tendré la oportunidad, luego suspiró Después de todo, él no fue quien los mató Por supuesto, no rompería la promesa que su creador le hizo a Hera Seguía estos impostores hasta aquí, pero pensar que alguien ya se estaba ocupando de ellos Punto 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 para sorpresa de Little Rilley Pudo entender las palabras de quien hizo el acto mientras se revelaba desde el otro lado de los cadáveres Pasando por encima de ellos mientras se acercaba a Little Rilley Entonces, ¿tú también eres de Inovia? La humanoide de piel azul inclinó su sombrero de acero mientras miraba a pequeño Rilley ¿O estás aquí porque pensaste que en realidad nos estabas cazando? Seguía estos impostores hasta aquí, pero pensar que alguien ya se estaba ocupando de ellos Punto 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 Entonces, ¿tú también eres de Inovia? ¿O estás aquí porque pensaste que en realidad nos estabas cazando? No pasó mucho tiempo antes de que el pequeño Rilley descubriera cómo y por qué podía entender las palabras de la mujer que acababa de robarle sus juguetes nuevos Tenía el mismo dispositivo que Aeryl le dio a Hera colgado en su cintura, el Tera décimo, ciento veinte Y a juzgar por sus palabras y parecería que ella era de Inovia Esta vez, quizás un miembro real del grupo ¿Eres de Inovia? Y, por supuesto, el pequeño Rilley no era alguien que hiciera conjeturas Si quieres saber algo, preguntará Lo soy, la humanoide de piel azul una vez más inclinó su sombrero Antes de agacharse y arrodillarse lentamente en el suelo mientras se inclinaba más cerca para mirar a la pequeña Rilley El chal rojo colgando de su cuello, casi cubriéndolo Espera, ¿no eres el nuevo Ranker? ¿Por qué eres tan pequeño? No soy pequeño, el pequeño Rilley sacudió la cabeza mientras evitaba el largo chal Soy un extraterrestre de piel azul y tamaño divertido H.M., el humanoide de piel azul dejó escapar un pequeño zumbido Antes de mirar a los dos miembros restantes de los impostores Que querían escapar del callejón pero no pudieron porque sus piernas estaban destrozadas Definitivamente no eres de Inovia, así que eso me lleva a suponer que cazaste a estos impostores Pensando que éramos nosotros Eso te convierte en un enemigo, entonces ¿Cazarlos? El pequeño Rilley también se volvió para mirar a Larcus y Balak Solo estoy jugando con ellos, alienígena de piel azul No cazo No me parece eso Creo que cazar requiere esfuerzo y planificación El pequeño Rilley sacudió la cabeza mientras comenzaba a caminar Por supuesto, sin moverse muy lejos debido a su tamaño Ambas cosas no se aplican a mi situación actual No negaste ser un enemigo Exhaló la mujer mientras las venas de sus brazos comenzaron a brillar Sus reflejos causaron que todo el callejón se iluminara aún más Porque estoy acostumbrado a ser el enemigo de todos Alienígena de piel azul El pequeño Rilley dejó de caminar mientras miraba a la mujer Soy el villano, después de todo Interesante Esa es una de mis líneas, alienígena de piel azul Por favor, no la robes Tienes tanta confianza para alguien tan pequeño ¿Qué pasa? ¿Quieres unirte a mi novia? Luego, una sonrisa apareció en el rostro de la mujer Mientras miraba a pequeño Rilley a los ojos Punto 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 La pequeña Rilley, por otro lado Estaba visiblemente extrañada por su repentina oferta Sus ojos, completamente entrecerrados Mientras le devolvía la mirada Pensé que íbamos a pelear Alienígena de piel azul No soy tan estúpido como para luchar Contra una amenaza de nivel galáctico Simplemente me aplastarás junto con este planeta Y por favor, deja de llamarme alienígena de piel azul Eso es un poco racista Suspiró el alienígena de piel azul Mi nombre es Moira Dijo mientras se inclinaba una vez más el sombrero Interesante El pequeño Rilley asintió Mientras movía su largo cabello blanco hacia un lado Para alguien que no quiere pelear Tus brazos todavía emiten luz Oh, ¿podría ser que no conoces mi raza? Moira se rió entre dientes Soy un torro Nuestras venas, se iluminan de acuerdo con lo que debemos sentir Nuestra raza no es capaz de sentir y expresar emociones Punto 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 El pequeño Rilley volvió sus pequeños ojos hacia los labios sonrientes de Moira N55C5O-55 barra en identificar y practicar las expresiones faciales es algo que aprendemos a una edad temprana Solo te cuento todo esto con la esperanza de que no me mates Suspiró Moira Y no te beneficiará hacerlo también La reina extra te perseguirá una vez que descubra que me mataste Y créeme, ella lo sabrá No te mataré, no puedo matar El pequeño Rilley simplemente se encogió de hombros mientras miraba a Larkus y Balak Quienes ahora estaban un poco más lejos mientras continuaban moviendo sus cuerpos para ponerse a salvo Puedo torturarte Sin embargo Por favor, no lo hagas Moira sacudió la cabeza Te estoy ofreciendo unirte a Inovia Punto 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 El pequeño Rilley simplemente inclinó la cabeza en respuesta ¿Cómo es que invitarme a unirme a tu grupo equivale a la satisfacción de tratar de lastimar a una especie que no puedes sentir? ¿Podría ser que no eres consciente de lo que nuestro movimiento está tratando de construir? Moira frunció ligeramente el ceño Solo soy consciente de las cosas de las que soy consciente, señorita Moira El pequeño Rilley se encogió de hombros Y sea lo que sea, en realidad no me concierne Mi existencia termina aquí porque ya cumplí con mi deber ¿Tu existencia? Moira se sentó en el suelo ¿Qué quieres decir? El jefe solo me ordenó que los lastimara El pequeño Rilley señaló a Larkus y Balak Así como a los otros miembros que Moira cortó en pedazos Y como mataste a los demás Eso significa que ya cumplí con mi deber Me desmoronaré Se convertirá en polvo en el corto plazo Y solo regresará una vez que el jefe me llame nuevamente Crumble, Moira estuvo un poco confundida por las palabras del pequeño Rilley por un momento Pero luego recordó uno de los hechos sobre Rilley Como parte de Inovia Se requería que Moira conociera a cada Ranker Y como alguien que básicamente se abrió camino hasta el Top 100 El perfil de Rilley era algo que acababa de leer recientemente ¿Podría ser que seas un clon? Supongo, el pequeño Rilley se encogió de hombros Si eso es todo, entonces le dejo hacer lo que quiera con los dos restantes Señorita Moira Moira ya sabía que no había ninguna posibilidad de que alguien como Rilley Ross se uniera a su grupo Después de todo, como amenaza a nivel galáctico Existía la posibilidad de que Rilley ya fuera comparable a la mano derecha de Xra Su incorporación al grupo definitivamente inclinaría el equilibrio de todo el universo conocido ¿Y pero y si fuera solo su clon? También leyó que el responsable de causar estragos era en realidad otro clon de Rilley Ross Ninguno de ellos lo creía, por supuesto, pero ahora que estaba viendo cuán autónoma era la pequeña Rilley Entonces tal vez, ¿no quieres unirte a mi novia? Es, divertido No me importa, señorita Moira Punto 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 Y como dije, mi existencia termina en este callejón luminoso ¿Puedes preguntarle a tu origen, a tu jefe? Moira no se rindió y solo miró al pequeño Rilley directamente a los ojos Pregúntale si puedes quedarte y unirte a nosotros ¿No crees que es un desperdicio, deja de intentar manipularme, Moira? Suspiró el pequeño Rilley y sacudió la cabeza Quizás estés confundiendo mi talla con, oh, dijo que está bien ¿Qué? Supongo que voy a aceptar su oferta, señorita Moira La pequeña Rilley abandonó muy lentamente el suelo Antes de flotar sobre la cabeza de Moira y aterrizar en su sombrero Dijiste que será divertido Espera, ¿tu mente está directamente conectada con Rilley Ross? Hasta cierto punto El jefe soy yo, pero no soy el jefe Dijo el pequeño Rilley mientras comenzaba a bajar del sombrero de Moira Inclinándolo ligeramente mientras se deslizaba directamente hacia su hombro Entonces y ¿y cuándo podré conocer a la reina X-Ra? En ese mismo momento, Moira supo que había tomado la decisión equivocada Oye, tierra para Rilley ¿Por qué de repente te alejaste de mí de esa manera? Pido disculpas Mi mente simplemente divagó hacia cierto callejón con alguien muerto Me refiero a personas, señorita Hera Eso es, extrañamente específico Y deja de soñar despierto, tenemos un problema entre manos De vuelta en el puerto espacial de la ciudad Hera y Rilley ya estaban dentro de la nave de Nana Los dos esperaban irse tan pronto como regresaron Ya que se tomaron su tiempo para explorar la ciudad Pero terminaron encontrando un barco vacío Nana y sus hijos de la tripulación no se encontraban ni dentro ni fuera del barco Quizás simplemente escaparon, señorita Hera Estoy seguro de que usted los intimidó bastante ¿Por mí? Los ojos de Hera comenzaron a temblar Tú eres el maníaco genocida aquí Supongo Si se fueron, entonces conduzcamos esta cosa por nuestra cuenta Los he estado monitoreando y creo que es posible solo nosotros dos Siempre y cuando uses tu telequínesis No, señorita Hera Este es el barco del capitán Nana Robar es malo Tú, ustedes dos conocen a Nana Y antes de que Hera pudiera perder la cabeza por completo Una de las pantallas cercanas a ellos se encendió de repente Mostrando un rostro que Hera solo podía describir como Parecido a un gusano ¿Sí? Hera respondió instintivamente pero vacilantemente Ella y su equipo están siendo interrogados en este momento Es, mi culpa, los suspiros del hombre con forma de gusano eran obvios Incluso desde el otro lado de la pantalla Ella me vendió una bola condensada de, no importa Él y los guardias lo confiscaron y dijeron que fue adquirido por medios ilegales Por favor y, por favor ayúdalos No ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Jovedín Nos ocuparemos de tu solicitud, Jovedín En lo que respecta a sus expresiones faciales El humanoide con forma de gusano, Jovedín Sonrió tan pronto como escuchó las palabras de Hera Aunque realmente no esperaba mucho de los dos extraños Era mejor que nada Jovedín es un comerciante famoso Si un cliente es detenido y arrestado mientras trataba con él Su reputación se vería afectada drásticamente También ayudó que uno de los extraños fuera un local Y un local atractivo De seguro tendría una manera de sacar a Nana y su tripulación de su situación actual Gracias gracias Jovedín meneó el cuello junto con la cabeza Te enviaré las coordenadas ahora, gracias Y por favor y no le digas esto a nadie Te, y antes de que Hera pudiera responder La pantalla inmediatamente cambió a un mapa Presumiblemente mostrando el lugar donde se encuentran retenidos Nana y su tripulación ¿Por qué aceptó, señorita Hera? Ya lo rechacé El suspiro silencioso y no tan sutil de Riley Perforó los oídos de Hera mientras estaba detrás de ella No deberíamos priorizar las misiones secundarias Y deberíamos hacer las misiones principales en su lugar ¿Juegas videojuegos? Solía incursionar Pero no, solo dije algo que Gary diría en esa situación, señorita Hera Ese idiota realmente tiene una gran influencia sobre ti Y probablemente eres la única persona de la que no estoy seguro de si eso es algo bueno o malo Toda influencia es buena, señorita Hera Solo depende de la persona influenciada si la tomará o no positivamente y la aprovechará ¿Desde cuándo te volviste tan sabio? Hera realmente solo pudo poner los ojos en blanco antes de concentrarse en el mapa De todos modos, deberíamos pensar en un plan para sacar a Nana y su tripulación ¿Por qué? ¿Por qué le debemos al menos eso? Y además, es tu culpa que ella esté siendo detenida en primer lugar Si esto fuera la Tierra, ¿intentarías rescatar a alguien detenido en la aduana? Las, las leyes son más flexibles aquí ¿Es la ley tu medida para la moral? Basta ya con lo de Gandhi Hera apretó los puños con frustración Nana sabe quién eres ¿Crees que realmente intentará ocultárselo a las autoridades si la presionan? Pero no estoy tratando de ocultar mi identidad, señorita Hera No hay necesidad de Puedes simplemente parar ¿Qué carajo estaba haciendo? Son los pensamientos actuales de Hera Mientras pisoteaba el suelo con el pie y miraba a Rilley directamente a los ojos Es cierto que tenía cierta libertad para tratar con Rilley ya que a él le había gustado Y porque la consideraba una representante de Aerit Y, pero de repente arremeter contra una máquina de matar literal Ya estoy harto de tus travesuras infantiles Pero aún así, no pudo evitarlo Eres un imbécil egoísta que sólo piensa en sí mismo Piensa sólo porque estás en el maldito espectro o lo que sea que justifique tu comportamiento Y ni siquiera culpo a tus padres o a las personas que te rodean Porque la mayoría de las personas que te rodean son en realidad personas decentes Eres tú Tú eres el problema, Rilley Ross Tu negativa ha cambiado abiertamente a pesar de que cada oportunidad se te presenta y se te ha presentado tantas veces Punto 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 Maldito asesino psicópata que probablemente disfruta viendo sangre y carne Eres repugnante Si tuviera la opción de dejarte aquí, lo haría Pero no puedo porque el destino o lo que sea parece querer que estemos Estamos juntos aquí y ahora Estoy atrapado contigo y no es jodidamente justo Punto 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 ¿Qué? ¿Crees que realmente me gustas? No, era dejó escapar una risa casi maníaca Te tengo miedo, Rilley Estoy terriblemente aterrorizada de ti ¿Y sabes qué? Te apuesto, Paige, Tomoe, Scarlet Mage Las mujeres que crees que están contigo porque aceptan quién eres Apuesto a que tienen incluso más miedo que yo, te aborrecen, Rilley Se quedan contigo porque, como yo, no tienen otra opción Somos tus rehenes Todos los habitantes de la Tierra son tus rehenes Punto 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 No tienes a nadie, Rilley Ross ¿Tu hermana? ¿De verdad crees que está a tu lado porque te ama y se preocupa por ti? Punto 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 No Joder, no Ella está a tu lado porque sabe que si las cosas van mal, ella es probablemente la única que tiene la oportunidad de detenerte De todos nosotros, de todas las personas en el universo, Yana es tu mayor y más lamentable rehen N, 5B, 5C5O, 5, 5, 1 N punto punto Todos pudieron verlo Todos nosotros simplemente te toleramos porque no tenemos otra opción Eres la muerte misma, Rilley No, 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 era una vez más Se rió maníacamente mientras movía su dedo hacia la cara de Rilley Tú eres destrucción Porque no te detienes simplemente ante la muerte, eso no es suficiente para ti, ¿o no? Necesitas borrar y destruir todo Está bien, Rilley miró hacia un lado Está bien Eso es todo lo que tienes que decir Era, sin embargo, inmediatamente agarró su cabeza y la enfrentó nuevamente, di algo Sé un humano por una vez ¿Qué hay que decir, señorita Era? Rilley inclinó la cabeza hacia atrás y suspiró Todo lo que dijiste, ya lo sé Y eso es lo que es tan frustrante de ti, Rilley Ya sabes, lo sabes y te niegas a cambiar Una y otra vez, como una cinta rota, simplemente repites todo Dijiste que estás tratando de ser humano, pero hay más Ser humano que imitar la forma en que hablamos y nuestras acciones, Rilley Tú, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que te motivaría? Punto 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 Tu madre biológica murió, tu clon más cercano murió ¿Qué necesita pasarte para que realmente cambies? Incluso después de más de un minuto de gritos, la voz de Era no mostró signos de debilitarse Incluso los peores personajes de ficción tienen más desarrollo de carácter que Incluso el maldito payaso terrorista se deprimió y cambió cuando su adversario murió Pero tú, ¿qué se necesita para cambiarte? Ni siquiera me importa si es por el mejor, simplemente cambia Punto 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 ¿Quién tiene que morir para que cambies? Ana A mí ¿Qué? Yo soy la que tiene que morir para cambiar, Era Yo Ac, basta con la fiesta de lástima Era simplemente sacó la lengua y se burló al escuchar las palabras de Rilley Eso podría funcionar en tu aren, pero esa mierda emo simplemente no funciona para mí, ¿de acuerdo? Punto 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 Ni siquiera sé por qué estoy hablando con un felpudo literal Voy a intentar ver si puedo sacar a Nana y sus hijos, puedes quedarte aquí si quieres Y con esas palabras y otra burla, Era se alejó Ni siquiera miró hacia atrás mientras sus pasos se hacían cada vez más rápidos hasta que estuvo fuera de la vista de Rilley Punto 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 En cuanto a Rilley, simplemente se quedó allí Punto 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 H.M., luego asintió para sí mismo varias veces, antes de mirar a ninguna parte en particular Punto punto Bien y luego, un fuerte suspiro escapó de su boca mientras se giraba hacia el mapa en la pantalla El pitido que produjo hizo que sus labios se movieran ligeramente hacia abajo Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos y antes de golpearlo repentinamente Oh, mierda Oh, mierda Afuera, en las calles de cristal, lo único que era podía oír era el latido de su corazón, que probablemente era lo suficientemente fuerte como para hacer eco en todo el planeta Si sus nervios también pudieran hablar, entonces probablemente estarían gimiendo y gritándole ahora mismo Simplemente arremetió contra Rilley y le preguntó que lo motivaría Rilley La bomba de tiempo literal y ella preguntó que lo motiva Estúpido, 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 murmuró era para sí misma, sin siquiera darse cuenta de que estaba empujando a otras personas a un lado mientras seguía caminando por las calles, y desafortunadamente para ella, una de las personas con las que se topó era un guardia Detente En los cristales, Nana y Hera podían verse con bastante y claridad En realidad vine a sacarte, legalmente, suspiró era mientras apoyaba su espalda en la pared Tú, no dijiste nada sobre nuestro amigo, ¿verdad? Amigo Nana parpadeó un par de veces, pero abrió mucho los ojos tan pronto como se dio cuenta de a quién se refería era No No, por supuesto que no Tienes que creerme, yo, te creo, suspiró era una vez más mientras miraba los pasos de pánico de Nana ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Crees que van a decir algo? No saben nada, Nana negó con la cabeza, no les dije quién es ¿Y dónde están ahora? Ellos, están siendo interrogados No dirán nada, lo prometo Está bien, está bien Tenemos que preocuparnos de cómo podemos salir de aquí Comenzó Hera a mirar a su alrededor, no podemos simplemente escapar No quiero cometer crímenes en un planeta extranjero ¿Qué, qué pasa con nuestro, amigo? La voz de Nana se volvió más tranquila mientras sutilmente se acercaba a la celda de Hera ¿Qué hay de él? ¿Crees que nos sacará? Honestamente, no sé si eso será algo bueno o no, para este planeta, quiero decir Las grietas en la pared eran cosas que se podría decir que casi eran un suceso constante en su vida Pero al mismo tiempo, Rilley no las reconocía Estaba acostumbrado a causar destrucción, a un nivel que ni siquiera podía cuantificarse Pero este pequeño daño que había hecho frente a él La pared interior agrietada de la nave de Nana, la pantalla rota, no les eran familiares Desconocido de una manera que nunca tuvo la intención de destruirlos Y podría decir, realmente podría decir, que algo como esto solo sucedió una vez en su vida El mismo momento en que descubrió sus habilidades telequinéticas Después de eso, cualquier destrucción o muerte en su camino fue intencionada, bellamente diseñada e incluso calculada Y esto, ahora mismo, frente a él y fue una destrucción guiada por el impulso Tal vez incluso frustración ¿Frustrado? Es así ¿Se sentía frustrado? Él no lo sabe y no puede serlo, ¿verdad? Después de todo, nunca antes se había sentido realmente frustrado Se creía incapaz de sentirlo ¿Enojo? Muchas veces Solía atacar cada vez que alguien que no le agrada lo tocaba Pero había aprendido a tolerarlo desde que adquirió un sentido de habilidades sociales Pero incluso entonces, su vida era dirigida, dirigida, concisa y fugaz Pero esta y esta frustración, se arrastró por su cuello como un susurro condescendiente Inaudible, pero cada palabra con peso Incluso ahora, mientras mira su mano y piensa en las palabras que le dijo Hera Y su mano comienza a cerrarse en un puño Sus cejas también comenzaron a fruncirse por sí solas Él y no le gusta Era como si hubiera un titiritero moviendo sus hilos No tenía el control y no le gustaba Rilain necesita ser quien tenga el control Punto 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 Pero mientras seguía mirando su mano ligeramente temblorosa Mientras intentaba controlarla, todo lo que hizo fue empeorarla La necesidad de querer golpear la pared ya arruinada estaba una vez más llenando su cabeza Era diferente a los susurros que recibe, no Los susurros que recibe que le dicen que lastime y mate a la gente son, en cierto sentido, bastante literales Susurros Pero esto, sentía como si el impulso viniera de su interior Comienza en su estómago y luego sube y llena su cabeza O, luego cayó ligeramente hacia adelante mientras perdía ligeramente el control de sus piernas Eso no funcionó, luego susurró mientras sacudía ligeramente la cabeza Trató de evitar lo que fuera que estuviera trepando dentro de él Pero lo único que detuvo fue que la sangre y el oxígeno se movieran hacia su cabeza Punto 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 Y así, lo único que Rilei realmente pudo hacer fue suspirar mientras sus ojos iban y venían entre su mano y la pared rota Si no puede detener lo que sea que esté sintiendo, entonces simplemente lo dejará estar y seguirá adelante Es sólo un pequeño lapso en su cerebro, está seguro de que desaparecerá antes de que se dé cuenta Luego, Rilei dejó escapar otro suspiro y, mientras lo hacía, la pared agrietada y abollada comenzó a desplegarse Volviendo a lo que alguna vez fueron Pero, por desgracia, a pesar de que los trozos de metal que cayeron al suelo estaban prácticamente soldados La red de daños seguía siendo evidente Sin mencionar que la pantalla todavía estaba prácticamente destripada Es por eso que a Rilei no le gusta no tener el control Las cosas que de otro modo deberían haberse salvado de su existencia terminan desperdiciadas y destruidas innecesariamente No y no hay belleza en una destrucción que él no quiera que suceda Y como él no pretendía que eso sucediera Necesito pagar por esto, susurró Rilei para sí mismo mientras intentaba sacar todo lo que podía de sus bolsillos Sólo para descubrir que su traje actual no tiene uno Todavía llevaba el traje negro de paragón debajo de su capa E incluso si tuviera bolsillos, no importaba N55i 5L, 55i, en era retiene el dinero que Nana les dio voluntariamente ¿Aceptarán dinero de la tierra? No, incluso si lo tuvieran, Rilei tampoco tenía ninguno en su persona Si tenía razón, entonces la gente del universo conocido también estaba usando algún tipo de moneda universal ¿Y de dónde sacará algo así? Punto 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 Rilei comenzó a mirar a su alrededor, tratando de ver si podía tener una idea de qué hacer desde el barco de Nana Sin embargo, no miró mucho, ya que sus ojos rápidamente se posaron en la pantalla destrozada frente a él Oh! Oye tú, déjame salir No me hables ¿Crees que te vamos a dejar salir solo porque eres hermosa? Le faltaste el respeto a un oficial, no obtendrás un pase libre Accidentalmente choqué con él Debería sentirse honrado de haber podido tocar a una actriz Oye, tú ¿Qué clase de ley estúpida es esta? De vuelta en la cárcel local de la ciudad, Hera estaba haciendo todo lo posible para no romper su confinamiento de cristal Sería fácil para ella hacerlo, pero realmente no quería encontrarse con una recompensa por su cabeza La gente del universo conocido parecía estar obsesionada con la caza de recompensas Pero, de nuevo, lo mismo podría decirse de la Tierra La batalla entre el bien y el mal, y los pobres atrapados en el medio Hera simplemente no quería encontrarse en ningún lado de eso ya que el universo conocido es, definitivamente infinitamente más problemático que la Tierra Al menos déjame conseguir un abogado o algo así Es inútil, Hera En cuanto a la capitana Nana, parecía haber aceptado ya su destino Su espalda, entregada a la pared de cristal La policía local de Febuban es, por decirlo amablemente, una mierda ¿Febuban? ¿Esta ciudad? El planeta ¿Nunca has estado aquí antes? Es una civilización guiada, por lo que todo es básicamente apresurado Nana finalmente se separó de la pared cuando escuchó la confusión en la voz de Hera Ahora que lo pienso, nuestro amigo de pelo blanco figura como de lo desconocido Podría ser Si, somos del mismo planeta, era realmente solo pudo dejar escapar un suspiro mientras se recostaba en el suelo de cristal ¿Qué quieres decir con civilización guiada? Oh, ya sabes, planetas que no eran tecnológicamente avanzados, pero a los que se acercó una civilización superior Entonces, ¿básicamente una colonia? Supongo Espera, entonces, si eres de un planeta en lo desconocido, eso significa que estoy hablando con un extraterrestre ahora mismo Los pequeños ojos de Nana se abrieron cuando giró la cabeza para mirar a Hera Bueno, si lo pones así, Hera parpadeó un par de veces mientras su voz tarareaba ligeramente Pero espera, Rilley tiene habilidades telequinéticas, pero puedes cambiar de forma ¿Qué es exactamente? Muévete Muévete Y antes de que Nana pudiera saciar su curiosidad, la gran puerta de cristal que conducía a sus celdas se abrió de repente y pesadamente Las voces de pánico, celebración, asombro y miedo brotan de él como un torrente salvaje Nana, Hera y las otras pobres almas que estaban encerradas en sus celdas se movieron rápidamente al frente de sus celdas para ver qué estaba sucediendo Solo para ver a casi una docena de oficiales rodeando a un humanoide de cabello blanco Y a diferencia del resto de ellos que todavía eran tratados libremente, el humanoide de pelo blanco estaba atado Sus ojos estaban cubiertos por una especie de venda de metal, su boca era la misma Sus muñecas y tobillos, encadenados fuertemente a la camilla metálica flotante a la que estaba atado Ese, no es nuestro amigo Nana saltó mientras se acerraba a las barras de cristal de su celda, lo, lo atraparon No Y mientras Nana prácticamente miraba a Arvile y mientras lo arrastraban por el pasillo fortificado, Hera sacudía la cabeza y retrocedía hacia su celda A Darkdino lo atrapan, Capitán Nana Este planeta está jodido ¿Día oscuro? ¿Qué día oscuro? Esto es lo que estaba tratando de evitar, Hera se dejó caer una vez más al suelo mientras un suspiro lo suficientemente pesado como para llenar su habitación se esparció en el aire Su piel de ébano, volviendo a su color marrón claro original a medida que su tamaño volvió a la normalidad, parece que estás en los asientos de primera fila, Cap ¿Asientos de primera fila de qué? El rostro de la Capitana Nana estaba pasando de la preocupación al pánico a pesar de que no tenía idea de qué estaba hablando, Hera Y No tienes ningún sentido ¿Asientos de primera fila de qué? La actuación del mismísimo diablo